Diosa del hielo. Renacida como la hermana gemela de Naruto capítulo 26, hielo las próximas semanas no podrían haber sido peores para Saido Kiarakuta. El día después de que devolvió el examen, una horda de padres enojados llegó a la escuela, exigiendo una explicación de por qué les dijo a sus hijos que dejaran de convertirse en shinobis. Lo peor de todo era que había bastantes honin en ese grupo, lo que casi hizo que Saido se desmayara del miedo. Ni siquiera sabía lo que se suponía que debía decir. No recordaba haber dicho algo así en absoluto. Le tomó casi una hora entender finalmente toda la historia y cuando lo hizo, casi tosió sangre. Decirles a los herederos de cinco grandes clanes que deberían dejar de convertirse en shinobi ciertamente no fue algo bueno. Ya se sentía bastante afortunado de no haberse suicidado con unos cuantos kunai en la espalda anoche. Le tomó mucho tiempo y muchas súplicas hasta que logró apaciguar a los jefes del clan y convencerlos de que alguien estaba tratando de medirse con él. Si alguien le preguntara cuál fue lo peor de las últimas semanas, sólo respondería con una sola palabra. Pastel. Cada vez que entra a clase, un pastel le golpea en la cara. Entra mientras se agacha. Pastel. Abre la puerta, entra en la habitación e inmediatamente salta hacia un lado. Pastel. Pastel. Salta por la ventana. Pastel. Por una vez no lo golpeó en al entrar a la clase y se sentó en su asiento. Pastel. Estaba completamente desconcertado por eso. Simplemente no podía entender cómo alguien podía predecir perfectamente su forma de entrada todos los días. Pastel. Él, por supuesto, no entendía que Yuna era quien controlaba todo dentro del salón de clases con el conjunto de sellos que instaló después de su primer día en la academia. Yuna, naturalmente, tenía un objetivo en mente. Cada vez que Saido insultaba a Naruto, Inata o ella misma, al día siguiente lo golpeaba con un pastel. Se preguntó si podría condicionarlo para que sintiera la necesidad de lavarse la cara en el momento en que insultara al trío. O tal vez algo como. Querer comer un pastel cada vez que los insultaba. Yuna, por otro lado, ya había perdido interés en la academia. Las últimas semanas consistieron prácticamente únicamente en clases de lealtad, para asegurarse de que todos estén dispuestos a luchar hasta la muerte por Konoha. Yuna no los condenó por esto. Después de todo, la mejor manera de conseguir soldados leales a uno mismo es comenzar el acondicionamiento temprano. Incluso en su vida anterior, cosas así eran bastante normales. Lo primero que todos aprenden, tan pronto como ingresan a una secta de cultivadores, es lo asombroso que es esa secta y lo ventajoso que es servir a la secta. En lugar de concentrarse mucho en la academia, pasó mucho tiempo dentro de la biblioteca secreta de la que Minato le habló. La casa en sí permaneció intacta durante todos estos años. La barrera que lo rodeaba todavía estaba en pie cuando llegó Yuna. Como alguien que compartía sangre tanto con Minato como con Kusina, ni siquiera tuvo que desbloquear la barrera, simplemente la dejó entrar. Como parecía un lugar bastante decente, Yuna buscó el núcleo de los sellos que protegían el edificio y fácilmente tomó el control de ello. Ni siquiera se molestó en resistirse a ella. Solo tuvo que gotear una gota de sangre sobre él e inmediatamente obtuvo el control. También notó que hubo algunos intentos de irrumpir en la residencia sin que nadie se diera cuenta. No hace falta ser un genio para descubrir quién es el responsable de eso. La biblioteca tenía un conjunto diferente de protecciones, pero con las instrucciones de Minato se abrió con la misma facilidad. Desafortunadamente, la biblioteca no tenía mucha información sobre Jutsus. Kusina siempre prefirió usar las cadenas de sellado adamantinas del clan Uzumaki en combinación con sus propios sellos, mientras que Minato usó la técnica del dios del trueno volador del segundo Okage en combinación con algo que él mismo creó, el Rasengan. Desafortunadamente, el libro solo tenía una descripción aproximada de cómo funcionaba la técnica del dios del trueno volador, ya que era oficialmente uno de los Jutsu de rango S de Konoha. En serio, Minato, ser leal a la aldea está bien, pero al menos podrías escribir cómo funciona el Jutsu para tus hijos. Oh, bueno, al menos tengo el Rasengan. El Rasengan, sin embargo, resultó bastante decepcionante. Yuna acaba de leer las instrucciones sobre cómo dominarlo y cinco minutos después, tenía una esfera azul de chakra girando sobre su mano. Yuna pasó bastante tiempo todos los días perfeccionando su control de chakra, por lo que un Jutsu que literalmente solo necesitaba control de chakra fue muy fácil de aprender para ella. Por un momento, sintió la necesidad de aplastar la brillante bola azul de chakra contra algo para ver cuán poderosa era, pero lo reprimió por ahora. Tenía que descubrir qué tan fuerte era en realidad cuando no estaba dentro de una biblioteca. Después de terminar el pergamino, que estaba leyendo actualmente, tomó el siguiente y al instante sintió curiosidad por él. El pergamino estaba simplemente etiquetado como Kekkei Genkai. Yuna, naturalmente, ya sabía qué era esto. Básicamente fue una mutación que permitió a alguien usar técnicas que deberían ser imposibles de usar. Hasta ahora, los únicos que había visto eran el Sharingan y el Gyakugan, pero también sabía que había personas que podían usar naturalezas de chakra que en realidad no existen. En realidad, esto incluye el hielo, que ha intentado recrear durante años, pero no importa cómo manipule su chakra, el resultado es siempre el mismo. No importa lo que haga, siempre termina como uno de los cinco elementos del chakra, yin, ya no sin naturaleza. No importa lo que intentara, simplemente no podía crear chakra de hielo. Yuna casualmente comenzó a leer el pergamino, sin esperar demasiado de él, pero tan pronto como terminó de leer la primera frase, dejó caer el pergamino en estado de shock. Un Kekkei Genkai significa que alguien tiene una mutación en sus genes que le permite utilizar dos chakras de naturaleza a la vez, combinándolos en uno. ¿Me estás diciendo que solo necesito combinar las naturalezas de los chakras para obtener algo más? ¿Qué clase de juego extraño de Mix and Match es este? Yuna ni siquiera se molestó en terminar de leer la introducción, inmediatamente comenzó a ojear el pergamino para encontrar lo que estaba buscando. Unos segundos más tarde, lo encontró. La información que buscaba desde que renació. Agua más viento igual hielo. En el momento en que obtuvo esa información se levantó y salió de la casa. Estaba bastante feliz de que fuera el comienzo del fin de semana, por lo que tuvo mucho tiempo para experimentar. Regresó rápidamente a casa y solo dejó un papel en la mesa indicando que no estaría en casa durante el fin de semana. Rápidamente se dirigió hacia uno de los campos de entrenamiento y tan pronto como llegó, sus manos se iluminaron con chakra y comenzó a tallar una compleja serie de sellos en el aire. Esta matriz evitará que la molesten durante sus experimentos. Tan pronto como terminó el conjunto de sellos, se sentó con las piernas cruzadas en el medio y comenzó a calmar su mente. Yuna levantó su mano derecha e hizo que apareciera una gota de chakra de agua en ella. Mientras intentaba recuperar el control sobre el hielo, Yuna pasó bastante tiempo jugando con el chakra elemental de agua. Sintió que era el elemento más cercano al hielo, por lo que se convirtió en su elemento más fuerte. Luego, Yuna levantó su mano izquierda y generó una mota de chakra de viento. Aunque no era tan competente con él como con el chakra del agua, seguía siendo su segundo mejor elemento simplemente porque el fuego, la tierra y la iluminación realmente no encajan en su imagen del hielo. Luego levantó ambas manos y comenzó a empujar lentamente los dos tipos de chakra entre sí. Las reacciones fueron tal como ella esperaba que fueran, las dos naturalezas de los chakras se repelían entre sí, haciendo que pareciera imposible fusionarlos. A Yuna, sin embargo, eso no le importó en absoluto. El primer paso para hacerlo imposible es siempre un completo fracaso. Si no fuera así, la gente podría pensar que, después de todo, era posible hacerlo. Por una fracción de segundo, una sonrisa llena de locura y pura alegría apareció en el rostro de Yuna, solo para desaparecer y ser reemplazada por un rostro sin emociones, que solo mostraba una profunda concentración. Finalmente, un camino para recuperar el control sobre mi hielo Capítulo 27 ¿Atrapado en el acto? Han pasado dos días desde que Yuna instaló su conjunto de sellado. Ella todavía está sentada con las piernas cruzadas en el medio, con las dos manos apuntándose. Lo único diferente de su posición inicial era que en lugar de tener dos naturalezas de chakra diferentes peleando constantemente entre sus palmas, ahora había un pequeño trozo de hielo que cambiaba de forma constantemente. Al principio, estaba cambiando a paso de tortuga, pero cuanto más tiempo pasaba, más rápido se hacía el progreso hasta que Yuna podía cambiar fácilmente su forma en una fracción de segundo. Después de alcanzar ese nivel, abrió los ojos con una sonrisa de satisfacción en su rostro. Eso salió razonablemente bien. Ya puedo controlar pequeñas cantidades con facilidad. Unas cuantas semanas más de entrenamiento y debería poder empezar con mayores cantidades de chakra. Ahora te das cuenta de que lo que hiciste debería ser literalmente imposible, ¿verdad? Yuna solo se burló de ese comentario. Puede que sea imposible para otros, pero mientras se trate de hielo, tengo la confianza para hacerlo. No creo que pueda recrear a los otros Kekke y Genkai de esta manera, pero de todos modos no me importan. ¿Realmente eres un monstruo, no? Ja ja, es cierto. Después de terminar su entrenamiento, Yuna rápidamente regresó a casa, sin embargo, en el momento en que entró, escuchó el grito de Inata. ¿Qué está pasando? ¿Alguien está usando mi ausencia como una oportunidad para atacarnos? No, eso es imposible. Los sellos defensivos que puse en el piso siguen siendo completamente funcionales. Por suerte, aún así logré regresar a tiempo. Después de moverse rápidamente por el apartamento, llegó a la sala de estar y vio una escena bastante inesperada. Inata y Naruto estaban actualmente tirados en el suelo, uno encima del otro, en medio de la sala de estar. Yuna rápidamente escaneó la habitación en busca de enemigos e inmediatamente se dio cuenta de lo que estaba pasando. La esquina de la alfombra en el medio de la habitación estaba volteada. ¿Naruto tropezó con la alfombra? ¿Qué clase de Shinobi tropieza con una alfombra? Sin embargo, su situación actual podría fácilmente malinterpretarse. Una sonrisa traviesa apareció en el rostro de Yuna mientras se acercaba rápidamente al dúo. Lo siento Inata, acabo de tropezar con la alfombra. No te preocupes por eso, Naruto, estoy bien, yo solo, Inata, sin embargo, dejó de hablar cuando vio a Yuna acercándose por un lado. Imata vio el rostro de Yuna e inmediatamente palideció de horror. Naruto naturalmente se preocupó por Inata y quiso preguntarle qué le pasaba. Antes de que pudiera hacerlo, vio que algo se acercaba desde un lado. Al ver el cabello rojo carmesí por el rabillo del ojo, palideció de manera similar a como lo hizo Inata. Odio hostil de pensar que los encontraría a los dos abrazándose apasionadamente en el suelo en el momento en que entró a la sala de estar. El dúo palideció aún más después de escuchar las burlas de Yuna y al mismo tiempo pensar lo mismo. Ella usará esto contra nosotros durante meses, tengo que explicarle la situación rápidamente. Yuna barra Neesan, eso no es todo, Naruto barra acabo de tropezar con la alfombra. Inata y Naruto se desesperaron aún más después de que dieron su explicación en sincronía. Sabían que estaban acabados. Como esperaban, la sonrisa de Yuna se amplió aún más. Odio hostil de incluso estás hablando en sincronía, realmente dos tortoritos. Naruto y Inata ni siquiera necesitaron hablar entre ellos para conocer su situación. Ya estaban acabados, no importa lo que dijeran, sería usado en su contra, así que hicieron lo único que se les ocurrió. Se pusieron en posición de lucha y atacaron a Yuna mientras nuevamente tenían el mismo pensamiento. Si le doy una paliza lo suficientemente fuerte, es posible que se olvide. Ja ja, bien, venid a mí juntos y muéstrame el poder de tu amor. Aunque esta frase hizo que ambos se tambalearan por un momento, rápidamente se recuperaron y comenzaron a atacar a Yuna aún más ferozmente. La pelea terminó como siempre. Yuna derrotó a Naruto y Inata, pero al menos les dejó realizar algunos ataques para que pudieran desahogar algo de frustración. Después de que terminaron su pelea, Yuna les dijo que estaba feliz de que su relación hubiera avanzado y luego fue a su habitación para dejarlos a solas. Naturalmente, ella fue atacada una vez más después de decir eso. ¿Realmente disfrutas burlarte de esos dos, eh? Ja ja, por supuesto. No hay nada más divertido que burlarse de tus seres queridos. Sin embargo, no estás preocupado. Preocupado. ¿Acerca de...? Acerca de que Inata se enamorara de Naruto. ¿Por qué debería preocuparme por eso? Si lo hace, entonces está bien y si no, entonces también está bien. Puede elegir a quien quiera. ¿Eh? ¿No la estabas preparando para ser parte de tu alema? Yuna casi tosió un poco de sangre después de escuchar eso. ¿Qué demonios? ¿Cuándo tuviste esa impresión? ¿Cuando elegiste a una chica al azar, le quitaste el sello maldito que la marcaba y luego comenzaste a entrenarla incondicionalmente? Está bien, si lo dice así, suena bastante obvio, pero en serio la reconoce por capricho. Entonces, ¿estás diciendo que no la quieres para tu harén? Vaya, no digamos cosas de las que podamos arrepentirnos más tarde. Si crece un poco más y está interesada, no diría que no como se esperaba. Ahora que lo pienso, cuando nos conocemos, mencionaste varias veces que querías un harén, pero no pareces estar haciendo nada para alcanzar ese objetivo. ¿Ya cambiaste tus aviones? Como si. Hay un orden para todo, solo los fuertes pueden hacer lo que quieran. Después de todo, antes de buscar una vida extravagante, necesito la fuerza necesaria para defenderla. Además, conseguir que una mujer adulta confíe en ti lo suficiente como para querer tener una relación contigo no es precisamente fácil cuando solo tienes 8 años. Eso tiene sentido, supongo. Ahora, analizamos lo que es realmente importante. ¿Por qué tengo la sensación de que lo que sea que quieras discutir no es realmente realmente importante? Asterisco tos asterisco de de todos modos, necesito pensar en algunas buenas bromas para gastarles a esos dos. No hay manera de que los deje salir de estos sin recibir una buena broma como era de esperar y otra vez. ¿Debería darle a Naruto una caja enorme de condones para Navidad? No, espera, ¿entenderá siquiera para qué sirven? Probablemente no, ¿verdad? Si no entiende las implicaciones, entonces no es gracioso. Tal vez podría simplemente darle mi libro y luego sonreír con complicidad en dirección a Hinata. Tal vez darle una palmarita en la espalda y darle la mirada de sé que puedes hacerlo. Y, después de planear un rato más, Yuna rápidamente se durmió y cuando Yuna finalmente lo hizo, Hinata y Naruto, en sus respectivas habitaciones, finalmente pudieron quedarse dormidos también. Tenían una idea de por qué constantemente sentían escalofríos recorriéndoles la espalda y realmente no querían pensar demasiado en ello. Nota del autor. Se cambiaron algunas partes y se dejaron algunas sin cambios. En general, creo que me gusta más este capítulo así. Capítulo 29 Sasuke Uchiha era la mañana del día siguiente y el trío estaba sentado dentro del salón de clases de la academia con expresiones aburridas en sus rostros. Su maestro acababa de entrar al salón de clases y terminó de limpiarse el pastel de la cara. MHH, parece que se está acostumbrando a los pasteles. ¿Debería probar un sabor diferente la próxima vez? Hasta ahora he optado por la clásica tarta de queso. ¿Quizás un pastel de fresa la próxima vez? Todos guarden silencio, tengo un anuncio que hacer. Uchiha Sasuke no ha asistido a clases debido a alguna ser circunstancias. Regresará hoy. Yuna, por supuesto, ya sabía sobre eso. Ella había sentido su presencia detrás de la puerta y en realidad se preguntaba por qué no entraba. Parece que la maestra, por alguna razón desconocida para Yuna, decidió anunciar su presencia. Bueno, ella sabía la razón. Quería lamer botas. Lo que Yuna no podía entender era, ¿por qué alguien se molestaría en lamerle las botas? El poderoso clan Uchiha había desaparecido. Todo lo que quedaba era un único niño al que un genin normal probablemente podría vencer. La mayoría de las chicas de la clase, sin embargo, parecían pensar diferente, cuando Sasuke entró al salón de clases entre víctores ensordecedores. Urg, por favor rechace nuestra audiencia compartida, esto es realmente desagradable. En lugar de responder, Yuna canalizó algo de chakra en sus oídos para amortiguar el sonido. Supongo que eso también funciona. Yuna miró a Hinata y Naruto y vio que ellos estaban haciendo lo mismo. Los dos claramente tampoco quedaron impresionados por esta exhibición. Al ver la forma en que Sasuke se movía y actuaba, Yuna solo pudo sacudir la cabeza con exasperación. Los superiores en Konoha probablemente querían que viera a alguien para sanar su mente dañada, pero la forma en que tiene todo ese odio e ir a bien reprimidos para usarlos más adelante es una clara indicación de que los rechazó a todos. Ella solo pudo dejar escapar un suspiro y murmurar en voz baja. Suspiro problemático. Sorprendentemente, estaba en sincronía con la persona sentada frente a ella. Un niño joven, que tenía el pelo hasta los hombros, que estaba atado en una cola de caballo puntiaguda, y parecía que estaba a punto de quedarse dormido por aburrimiento muy pronto. Sin embargo, cuando los ojos de Yuna y él se encontraron, parecía haber bastante curiosidad en ellos. Los dos solo asintieron y luego procedieron a escuchar la lección que finalmente comenzaba después de que los vítores se calmaron. Parece que he encontrado a alguien interesante. ¿Qué quieres decir? ¿Ese chico no estaba simplemente aburrido de lo que acaba de pasar? Jeje, para nada, bueno, está bien, probablemente estaba aburrido, pero esa no es la parte importante. Si dos niños normales pasarán por ese tipo de situación, ¿cómo reaccionarían probablemente? Aunque Kurama todavía tenía problemas para entender a los humanos, por lo general trata de imaginar cómo reaccionaría un humano normal, al que se ha acercado recientemente. Como Yuna está fuera, por razones obvias, normalmente se imagina cómo reaccionaría Naruto. Después de pensar un rato, concluyó. ¿Les parecería divertido? Correcto tilde eso, sin embargo, no es todo. Cuando se dio la vuelta, me escaneó sutilmente y analizó cómo me mantengo para vislumbrar cómo es mi personalidad. Tiene un cerebro rápido y tiene mucho talento para analizar a otras personas, pero todavía no ha aprendido a ser más sutil al respecto. Se parece mucho al actual asesor de locaje, Shikaku Nara, por lo que podría estar relacionado con él. ¿No se presentaron todos el primer día? Si supieras su apellido, inmediatamente conocerías su clan. Es cierto, lamentablemente no presté atención a las presentaciones porque no podía molestarme. Y, la clase fue tan aburrida como siempre, pero parece que la penúltima clase de hoy finalmente fue algo un poco diferente. Fueron sacados del aula y llevados al campo de entrenamiento al lado de la academia. Muy bien, quiero que todos corran vueltas alrededor del campo de entrenamiento. Quiero que todos intenten correr al menos 10 vueltas, si pueden hacer más, entonces sean libres de hacerlo. El trío se miró y luego asintió en señal de comprensión. Naturalmente, no lograrían todo. Especialmente Naruto y Yuna quienes, considerando su resistencia anormal, probablemente podrían correr vueltas todo el día sin agotarse si probablemente marcan su propio ritmo. Y así, empezaron a correr vueltas. Yuna y Naruto se quedarían cerca del frente de la multitud mientras que Inata se quedaría en el campo medio-bajo. Sería sospechoso si los dos Hinchuriki tuvieran poca resistencia después de todo. Los resultados de este ejercicio fueron bastante obvios. Aquellos que no nacieron dentro de un clan Shinobi apenas dieron las 10 vueltas y luego colapsaron, mientras que la mayoría de los niños de clanes Shinobi dieron alrededor de 20 y luego simplemente se detuvieron. Estaban exhaustos pero claramente podían continuar si así lo deseaban. Inata decidió detenerse después de 14 vueltas para mostrarles a todos que apenas era mejor que alguien de una familia civil, mientras que Naruto y Yuna se detuvieron después de 19 vueltas para demostrar que a pesar de ser demonios, en realidad no eran una amenaza real. Por supuesto, el chico dorado, Sasuke Uchiha, solo se detuvo después de 25 vueltas para mostrarles a todos lo poderoso que era. Asterisco suspiro asterisco incluso tiene un complejo de inferioridad. Debería haberlo matado accidentalmente ese día. Te lo dije. Solo un Uchiha muerto es un buen Uchiha. Su hermano mayor probablemente habría venido a cazarme si lo hubiera hecho. Eso habría sido realmente molesto. Eso es cierto, supongo. Realmente me pregunto si esta maldita academia será útil en algún momento o si seguirá siendo tan inútil como lo es actualmente. Pasamos las primeras semanas aprendiendo lo increíble que es Konoha y como los shinobi de otras aldeas no disfrutan más que comer niños aún vivos y luego tuvimos que hacer este inútil ejercicio de carrera que podría considerarse un calentamiento demasiado extremo para los shinobi. Niños y una tarea casi imposible para los civiles. Supongo que querían mostrarles a los civiles cuán superiores son los clanes nobles de Konoha. Después de otra clase aburrida, la escuela finalmente terminó. Sin embargo, mientras se dirigían a casa, Yuna se detuvo y miró en cierta dirección. Allí pudo ver un corte de pelo negro parecido a una piña que se movía en otra dirección. Una sonrisa apareció en su rostro mientras tomaba una decisión. Naruto, Inata, adelante sin mí, tengo algo que hacer. Está bien, Yuna barra Nesan. Los dos ya estaban acostumbrados a que Yuna hiciera lo suyo, así que ni siquiera se molestaron en preguntar qué quería hacer. Rápidamente desapareció entre las sombras de un aliado cercano e inmediatamente pudo sentir que su acosador dejaba de seguirla. Llegó a un punto en el que las personas que la seguían ni siquiera intentaron seguirla cuando decidió que quería algo de tiempo en privado. ¿Clan Nara, eh? No puedo negar que siento un poco de curiosidad por ellos ahora que he visto a su heredero. Capítulo 30 Shikamaru Nara Yuna ha estado acechando, tos siguiendo a Shikamaru desde hace un tiempo y no pudo evitar reírse de sus travesuras. Caminaba lentamente por las calles, deteniéndose ocasionalmente, solo para mirar fijamente las nupes durante unos minutos. Jeje, ya veo. Mientras mira hacia adelante y ve a otros humanos, su cabeza inmediatamente comienza a analizarlos inconscientemente, pero cuando mira al cielo no tiene que hacerlo. Probablemente esto le haga disfrutar viendo las nubes, ya que libera sus pensamientos. ¿Está usted seguro de eso? ¿No es solo un vagabundo vago? No, estoy bastante seguro de que es mucho más inteligente de lo que deja saber a los demás. Ah, quiero ser una nube. Y, asterisco tos asterisco e de todos modos, sigámoslo por ahora. Investigué un poco a Shikakunara y algún día podría ser un aliado útil. Incluso si resulta que el chico es simplemente vago en lugar de inteligente, al menos conocer a Shikakunara debería valer la pena. ¿No te denunciarás simplemente al ocaje? Probablemente esté bien. Por lo que he experimentado hasta ahora, el ocaje parece ser simplemente una figura decorativa o tal vez la marioneta de otra persona. En los recuerdos de Kusina, pude ver que el ocaje en realidad tenía una buena relación con Minato. Al menos habría aparecido frente a nosotros de incógnito unas cuantas veces si no estuviera controlado por alguien. Incluso si me llaman, probablemente esté bien. No estoy haciendo nada ilegal y el lado shinobi de la aldea no es tan estúpido como para creer en rumores infundados y odiarme por ello. Por ahora, sigamos al chico a casa y veamos si puedo causar alguna travesura. ¿Cómo era de esperar, todo se reduce a eso, no? Hiruzen Sarutobi estaba actualmente maldiciendo a Yuna dentro de su mente. Cuanto más pensaba en lo que ella le había hecho en los últimos años, más crueles se volvían las maldiciones. ¿Por qué la maldice? Porque cada vez que un shinobi falla en una misión, tiene que completar una gran cantidad de papeleo. Naturalmente, quería simplemente eliminar la misión de proteger a Yuna de forma permanente, pero los otros tres ancianos inmediatamente derribaron su puerta y le dijeron que es inaceptable no tener a alguien protegiendo a su Hinchuriki. Hiruzen inmediatamente dejó de maldecir a Yuna y en su lugar dirigió su odio hacia los tres ancianos. Curse, después de que la maldición fuera lanzada mentalmente contra esos tres y Hiruzen, estaba a punto de calmarse un poco, cuando el embuque fue asignado para vigilar a Yuna hoy apareció en su oficina. El odio de Hiruzen se encendió una vez más. Ha sido otro día problemático para Shikamaru Nara. El día en la academia fue, como todos los días hasta ahora, bastante aburrido. Lo único que lo mantiene interesado en la broma del pastel. Bueno, más que la broma en sí, le interesa cómo se hace. Estaba completamente desconcertado de cómo se podía montar algo como esto. Rápidamente se dio cuenta de que alguien tenía que controlarlo remotamente de alguna manera, pero no tenía idea de cómo. Sin cables, sin mecanismos ocultos, nada. Nunca lo admitiría en público, pero en realidad disfrutaba resolviendo acertijos como este. Un acertijo que no pudo resolver, incluso después de haber estado pensando en él durante varias semanas, es ciertamente raro y algún día llegaría al fondo de esto. Hoy, en realidad fue más problemático en la academia, ya que tenían que correr vueltas en lugar de simplemente sentarse en un salón de clases. Shikamaru realmente quería detenerse después de diez vueltas, pero sabía que su madre probablemente lo regañaría durante días si se enteraba de eso. Alto riesgo, pequeña recompensa. No vale la pena. Ahora que lo pensaba, hoy también sucedió algo más. Se encontró con la chica que había estado sentada detrás de él desde el comienzo de la academia, Yuna Uzumaki. De alguna manera ella emitía un sentimiento diferente al de los otros niños. Más maduro y sereno con ojos profundos y tranquilos. Definitivamente hay algo inusual en ella. También escuché rumores sobre ella y su hermano gemelo. Por alguna razón, muchos civiles los llaman Demon Twins. Ahora que lo estoy pensando, ¿por qué una chica yuga también está con ellos? Otro acertijo, ¿eh? Será mejor que lo piense un poco. Después de unos minutos más de caminata, Shikamaru llegó a su casa. Saludó rápidamente a sus padres y estaba a punto de irse a su habitación, cuando su madre le dijo que le ayudara con la cena. Shikamaru no tuvo otra opción que asentir con la cabeza, pero le dijo que primero quería ponerse algo más cómodo. Caminó rápidamente a su habitación y comenzó a cambiarse de ropa. Asterisco suspiro asterisco que problemático. En lugar de ayudar a mamá a cocinar, prefiero mirar algunas nubes. Ahora, ahora, deberías pasar un tiempo con tu madre. La hará feliz, ¿sabes? Asterisco suspiro asterisco lo sé, pero es un gran problema, Shikamaru se quedó paralizado por completo. ¿De quién era esa voz? ¿De dónde vino? Shikamaru rápidamente se giró para enfrentar el origen de la voz. Allí, en su cama, una joven holgazaneaba mientras le sonreía. ¿Es esa Yuna Uzumaki? ¿Por qué está ella aquí? ¿Cómo llegó ella aquí? ¿Por qué no me di cuenta de ella en absoluto? ¿Qué quiere ella? El cerebro de Shikamaru quedó completamente inundado de preguntas. Antes de que pudiera responder adecuadamente a una pregunta, ya habrían aparecido dos nuevas. El cuerpo de Shikamaru, mientras tanto, estaba, una vez más, completamente inmóvil. Esto es algo que les puede pasar a las personas que son excepcionales analizando situaciones. Si la situación es demasiado absurda, simplemente se paralizan. Esto es algo que nunca le pasaría, por ejemplo, a Naruto. Si no entiende la situación, simplemente seguirá adelante. Shikamaru estaba a punto de ordenar sus pensamientos cuando su padre abrió la puerta. Shikamaru, tu madre quiere, cuando entró a la habitación de Shikamaru, vio a una joven tumbada en la cama de su hijo, mientras su hijo ya se había quitado la camisa y estaba a punto de quitarse los pantalones también. Al igual que Shikamaru antes que él, se congeló por un momento, pero como era un shinobi experimentado a diferencia de Shikamaru, rápidamente comenzó a darse cuenta de lo que realmente estaba pasando. Bueno, eso era, al menos, lo que habría pasado si Yuna no hubiera echado aceite a las llamas. Se levantó nerviosamente de la cama, parecía increíblemente insegura acerca de la situación y estaba claramente incómoda. Tan pronto como se puso de pie, hizo una reverencia en dirección a Shikaku. Hola, señor Nara. Estoy en la misma clase que su hijo y hoy, después de clase, me ordenó que lo siguiera a casa, porque quiere divertirse un poco. Esta vez, Shikaku realmente se congeló, ya que su mente se detuvo por completo. La condición de Shikamaru tampoco era mucho mejor, especialmente si se tiene en cuenta que el color de su rostro se volvía más pálido a cada segundo. Sin embargo, ya estaba haciendo planes sobre cómo defender su caso, al mismo tiempo que hacía planes sobre cómo sobrevivir en las calles de Konoha, en caso de que su padre realmente le crea a Yuna y lo eche de la casa. Shikamaru sabía que su padre no permanecería congelado así por mucho tiempo, por lo que tuvo que estructurar rápidamente sus argumentos. Sin embargo, antes de que uno de los dos Nara pudiera reaccionar, se escuchó el sonido de dos rodillas golpeando el suelo, seguido de dos manos y luego, ¡Fa! Una fuerte risa resonó por la habitación. La que se reía era naturalmente Yuna. Mientras tanto, Shikamaru y su padre estaban completamente atónitos. Sólo podían mirar fijamente a la joven que actualmente estaba rodando por el suelo mientras se reía escandalosamente. Capítulo 31 ¿Un secreto del clan Uzumaki, qué diablos está pasando en este momento? Shikamaru Nara estaba confundido. No, no sólo estaba confundido, era completamente incapaz de comprender su situación actual. Actualmente estaba pelando patatas con su madre. Esa parte todavía estaba bien. Preferiría hacer otra cosa, pero al menos podía entender por qué lo hacía. El problema era que una joven con cabello rojo carmesí hasta los hombros, entrelazado con mechones azules, también estaba parada junto a su madre y también estaba pelando patatas hábilmente. Oh, querida, eres muy buena en esto. Sí, después de todo, he estado cocinando para mi hermano pequeño desde que teníamos tres años. Shikamaru pudo sentir la ira salir de su madre por un momento antes de ser reemplazada por tristeza. ¿Por qué mamá se enojó hace un momento? ¿Por qué de repente se puso triste? No, espera. ¿Por qué Yuna tuvo que cocinar para Naruto cuando sólo tenía tres años? Shikamaru, tus manos dejaron de moverse. Aunque Shikamaru escuchó a su madre, no le respondió. Él sólo asintió con la cabeza y mecánicamente reanudó el pelado de patatas. Todavía estaba sumido en sus pensamientos, ideando un escenario tras otro de lo que podría ser la verdad. Naturalmente, Yuna también notó cómo cambiaron las emociones de la madre de Shikamaru. Esto inmediatamente le dio bastante información. Como era de esperar, esta pareja probablemente conoce mi verdadera identidad e incluso podrían haber querido adoptarnos o conocer a algunas personas que querían hacerlo. Bueno, no necesito ser un genio para saber quién bloqueó ese intento. Jeje, sólo espera, danzo, haré todo tipo de cosas divertidas contigo cuando finalmente pueda tenerte en mis manos. Ahora, no hay necesidad de preocuparse tanto. No es que haya tenido una mala vida hasta ahora. Yoshino Nara, la madre de Shikamaru, estaba bastante sorprendida por la facilidad con la que Yuna no sólo leía sus emociones sino que incluso las interpretaba. Exactamente cuánto sabe ella sobre sí misma. He oído que ella sabe sobre el Kyuubi, pero hay más. ¿Sabe ella también lo de sus padres? Yuna podía más o menos adivinar lo que estaba pensando pero decidió no molestarla más. Después de que terminaron de preparar y cenar más o menos sin palabras, Yuna decidió finalmente llegar a la parte más importante de hoy. ¿Shikaku, te importa si hablamos de algo en privado? Aunque le parecía extraño que una chica tan joven le hablara casualmente con su nombre de pila, al mismo tiempo sentía que era extrañamente apropiado que ella lo hiciera. A Shikamaru, por otro lado, le detonó otra bomba en la cabeza. Ya pasó toda la cena reflexionando sobre la situación, pero antes de que pudiera terminar de pensar, cayó otra bomba. Por alguna razón, Yuna quería hablar con su padre e incluso se dirigió a él de manera casual. ¿Qué demonios? Shikaku reflexionó sobre ello por un momento y luego asintió con la cabeza. Vamos a mi estudio, podemos hablar allí. Los dos rápidamente se levantaron y dejaron atrás a Shikamaru completamente aturdido. Rápidamente miró a su madre y le hizo la pregunta que le había estado molestando todo el tiempo. ¿Qué demonios fue todo eso? Necesitas ser un poco más preciso sobre lo que quieres decir para que te responda. Me refiero a todo. De principio a fin. No había una sola parte que tuviera sentido. Yoshino reflexionó un rato y luego asintió con la cabeza. De hecho, si no sabes nada sobre Yuna, nuestras interacciones probablemente se sentirían raras. Oh, bueno, no es como si pudiera decirle nada de eso a Shikamaru. Bueno, no te preocupes por eso. Punto punto punto. Punto punto punto. Me voy a dormir, me duele la cabeza. Buenas noches Tilde. Shikaku y Yuna, mientras tanto, subieron unas escaleras y momentos después llegaron al estudio de Shikaku. Yuna escaneó las paredes del estudio e inmediatamente frunció el ceño. ¿Te importa si mejoro un poco la habitación? ¿Actualizar? ¿Qué quieres decir? Estoy hablando de esto. Yuna sacó un pequeño pergamino y lo desenrolló sobre una mesa. Shikaku notó de inmediato que los sellos son los mismos que usan un pergamino de almacenamiento, pero el pergamino en sí no se parece a los que se venden en Konoha. Antes de que pudiera hacer alguna pregunta, Yuna empujó un poco de su chacra en el pergamino y con una bocanada de humo, aparecieron seis enormes etiquetas de papel. Cada una de estas etiquetas tenía un tamaño de uno metro cuadrado. Cuando Shikaku vio qué tipo de etiquetas eran estas, sus ojos casi se salen de sus órbitas. De ninguna manera, ¿es eso un conjunto de sellos de privacidad? Son ridículamente difíciles de hacer y obscenamente caros. ¿De dónde lo sacaron? ¿La estafaron y compraron un montón de falsificaciones? Antes de que Shikaku pudiera ordenar sus pensamientos, Yuna ya había aceptado su silencio como un acuerdo. En su opinión, no había ningún motivo para rechazar una oferta tan bonita. Después de todo, eran sólo un montón de sellos de privacidad de bajo nivel. Después de todo, no había manera de que ella pidiera un favor a cambio de dar un regalo tan simple. Así, una debilidad de su vida pasada se ha manifestado. Yuna no tenía idea de cómo manejar la riqueza o incluso lo que se consideraba que valía mucho. Podía producir los sellos fácilmente, por lo que ganaron que no valían mucho. Cuando no utiliza un enje cuando compra, la estafan constantemente pero ni siquiera se da cuenta. Se da cuenta de que los comerciantes tienen intenciones maliciosas hacia ella, pero eso es más o menos lo mismo para el 90% del pueblo. Si el precio que tiene que pagar por la comida es a 5 o 6 dígitos de lo que realmente posee, ni siquiera se molesta en pensar demasiado en ello. Unos segundos más tarde, Yuna había colocado uno de los seis sellos en cada una de las cuatro paredes, el techo y el suelo y unos momentos después, las etiquetas de papel comenzaron a brillar mientras los sellos pintados en ellas comenzaron a moverse. Comenzaron a alejarse de sus etiquetas de papel y unos momentos después, las paredes, el techo y el suelo de toda la habitación estaban cubiertos de sellos. Brillaron por última vez y luego simplemente desaparecieron. Yuna levantó una etiqueta de sello mucho más pequeña y se la dio a Shikaku. Este es el sello de activación, colóquelo donde pueda alcanzarlo fácilmente. De ahora en adelante Shikaku podría activar el sello de privacidad cuando quisiera. Lo que Yuna no mencionó, sin embargo, fue que podría haber introducido, completamente por accidente, por supuesto, algunas runas para recopilar información. Shikaku solo se quedó allí, quieto, completamente estupefacto ante una niña de ocho años que casualmente usó un sello tan caro dentro de su habitación. ¿De dónde sacaste ese sello? Yuna fingió reflexionar sobre esa pregunta por un momento y luego rápidamente dio su respuesta preparada. Ella le dio a Shikaku una sonrisa traviesa y le respondió. El secreto del clan Uzumaki. Shikaku solo pudo gemir ante esa respuesta. Tres palabras simples, pero detrás de ellas había una gran cantidad de implicaciones. El más fácil de manejar sería si Yuna simplemente encontrara algunos pergaminos del clan Uzumaki de alguna manera y el más difícil de manejar probablemente sería que un adulto del clan Uzumaki haya sobrevivido de alguna manera y haya entrado en contacto en secreto con Yuna. Ya podía sentir que, sin duda, le dolería la cabeza una vez terminada esta conversación. Capítulo 32. Reestablecimiento. Jaja, no hay necesidad de poner esa cara, Shikaku. No me importa revelar algunas cosas sobre mí bajo ciertas condiciones. ¿Y cuáles son estas condiciones? Quiero conocer a Locaje en secreto y traer a una persona más conmigo. Una persona que me ha ayudado mucho. Aunque Shikaku parecía tranquilo por fuera, estaba maldiciendo su mala suerte por dentro. Mierda, entonces ella realmente ha tenido a alguien que la ha ayudado en secreto todos estos años. ¿Fue realmente un miembro del clan Uzumaki? ¿Por qué querrías conocer a Locaje? Para saber si se puede confiar en él o no. Shikaku inmediatamente se levantó indignado. Por supuesto que se puede confiar en él. Yuna, sin embargo, solo miró al enojado Shikaku con indiferencia. Ya que te parece tan obvio, por favor dime. ¿Por qué debería confiar en él? Por favor, no empieces a decir tonterías sobre las guerras anteriores o cómo protege a Konoha como su Ocaje. ¿Por qué debería hacerlo yo, Yuna Uzumaki, como persona? Depositar incluso la más mínima confianza en Hiruzen Sarutobi, considerando lo que ha sucedido hasta ahora? La habitación quedó sumida en un pesado silencio. Yuna simplemente esperó las siguientes palabras de Shikaku con cara indiferente. Veamos dónde se encuentra Shikaku en todo esto. Si empieza de babear sobre la voluntad de fuego, me voy. Si él puede ver las cosas desde mi punto de vista, en realidad podría ser digno de un poco de mi confianza y si intenta salirse de la cuestión, entonces simplemente lo usaré hasta que deje de ser útil. Mientras tanto, Shikaku todavía estaba sumido en sus pensamientos. Veo que, desde su perspectiva, la aldea la abandonó a la edad de tres años. Desde entonces, ella ha asumido todo ella sola y en el proceso incluso ha protegido a su hermano pequeño de cualquier daño. Cuando escuchó el discurso de Okage-sama en la ceremonia de ingreso a la academia y lo escuchó decir que considera a toda la aldea como su familia, definitivamente no estaba eufórica como los otros niños. Probablemente se sintió enferma al oírlo. Ese fue probablemente el momento en que ella también perdió la confianza en él. Suspiró qué desastre. Ah, veo que la aldea realmente te ha hecho daño. Sí, pero eso dejó de importarme una mierda hace años. No estoy aquí para culpar o buscar compensación. Tengo mis propios objetivos y para alcanzarlos, la ayuda de Okage sería útil, pero no estrictamente necesaria. Útil, pero no necesario, ¿eh? Ya que es algo con lo que quiere que Okage-sama la ayude, probablemente no sea algo malo para la aldea. ¿Y cuáles son estos objetivos? Saber con qué estoy lidiando podría hacer que sea más fácil convencer a Okage-sama de reunirse contigo en secreto. Yuna reflexionó un rato y luego asintió con la cabeza en reconocimiento. Es justo. Estoy dispuesto a decirte el objetivo que es relevante para la situación, pero solo si se lo cuentas a Okage en esta misma habitación. ¿Por qué haría eso? La oficina de Okage también tiene un sello de privacidad. Porque hay cierta persona cercana a él, en quien confío incluso menos que en el Okage. Los ojos de Shikaku se abrieron por un momento, cuando le vino a la mente la figura de cierta persona vendada. ¿Sabe ella sobre Danzo? ¿Cuánto sabe ella exactamente sobre él? No, más importante aún, acaba de insinuar que Danzo era capaz de espiar la oficina del Okage. No hay manera de que lo hiciera, de hecho, podría hacer algo así. Mientras Shikaku juzgaba si Danzo realmente haría algo como esto, Yuna trató de ocultar su sonrisa. Jeje, otra pequeña puñalada a su reputación y si realmente encuentran algo, también será una puñalada bastante buena. Yuna sacó otro pergamino y casualmente se lo arrojó hacia Shikaku, quien, a pesar de haber sido tomado por sorpresa, lo atrapó fácilmente. Supongo que también podría endulzar un poco el trato. Dentro de ese pergamino hay una etiqueta de sellado que ayuda a detectar seres vivos. Simplemente activala y deberías poder ver la presencia de personas en un radio de 100 metros. Es un artículo de un solo uso y permanece activo durante aproximadamente un minuto. Si todo va bien durante la reunión, entonces estos se venderán en Konoha a un precio razonable en el futuro. Por supuesto, el que le dí a Shikaku es un poco especial. Podría, una vez más, completamente por accidente, por supuesto, haber escondido algunos sellos allí para espiar la oficina del Okage. Shikaku, mientras tanto, tuvo que contenerse para no salivar ante la posibilidad de tal etiqueta de sellado. La exploración sería mucho más fácil con esto. Sería como si cada uno de nuestros exploradores tuviera una forma limitada del Yakugan. Dado que ella insinuó que había un espía dentro de la oficina del Okage y segundos después me arrojó un pergamino que podía detectar personas ocultas, sus intenciones son bastante fáciles de leer. ¿Ella quiere que le muestre el pergamino justo enfrente de Okage-sama, eh? Supongo que haré que lo prueben para detectar trampas y luego podría intentarlo. Todavía hay algo más. Teniendo en cuenta que Yuna acaba de sacar un sello del que nunca había oído hablar, la probabilidad de que otro miembro del clan Uzumaki estuviera involucrado se volvió prácticamente del 100%. Sin embargo, esto también podría ser una gran oportunidad para Konoha. Tener a alguien del clan Uzumaki dentro de la aldea, que esté dispuesto a vender sus focas, sería una gran ayuda para Konoha. Muy bien, estoy de acuerdo. Solo hablaré de toda esta conversación con Okage-sama cuando esté en esta sala. Bien, aquí está mi objetivo. Quiero restablecer el clan Uzumaki, pero esta vez, como uno de los clanes de Konoha. Yuna realmente había estado pensando en esto por un tiempo. Quiere establecer su propia base de poder. Puede que sea una persona poderosa, pero algunas cosas son casi imposibles de hacer sola. Especialmente, cuando se trata de recopilar información. Cuanto más extienda su red, más difícil será ordenarlo todo. Por lo que ha oído, la gente del clan Uzumaki es ferozmente real a sus propias familias. Seguramente habrá algunos supervivientes de las tierras de Whirlpools. Si estas personas se enteran de que el clan Uzumaki se está reuniendo nuevamente, sin duda vendrán lo más rápido posible. En cuanto a por qué quiere hacerlo dentro de Konoha en lugar de en la tierra de Whirlpools, preferiría que su nueva base de poder no fuera invadida por las tres aldeas que lo hicieron la primera vez, apenas unos años después de reconstruirla. Mientras tanto, Shikaku estaba ocupado levantando su mandíbula del suelo. Ciertamente esa fue toda la bomba que Yuna le acaba de lanzar. Ya veo, restablecer el clan Uzumaki. Sin duda, ese es un gran objetivo y explica por qué quiere la ayuda de Okage-sama. Probablemente la mejor manera de hacerlo sea hacerlo sigilosamente. Reúne muchos miembros sin que nadie se dé cuenta y luego déjales tener un complejo para su clan antes de que alguien tenga la oportunidad de quejarse. Probablemente esa sea también la razón por la que Yuna no quiere que ni una sola persona sepa más de lo necesario sobre esto. Se necesitaron los esfuerzos combinados de tres aldeas y muchas bajas para eliminar al clan Uzumaki la primera vez. No hay duda de que estarán lejos de ser tan poderosos si logramos reunirlos ahora, pero tener un clan con tanto potencial sería una gran adición a Konoha. Además, a Uzumaki nunca le importó la política ni la reputación. Solo quieren tener una vida divertida junto con su familia. Si pueden hacer que sus hijos acepten a Konoha como su familia, darán todo lo que tengan para defenderla. Oculta al clan Uzumaki durante el mayor tiempo posible y, cuando finalmente se rebelen, muestra al mundo cuánta fuerza han recuperado. Eso debería evitar que la gente tenga ideas divertidas. Esto también daría un gran impulso a las tropas de Konoha. Con el clan Uzumaki dentro de la aldea, nuestros shinobi pueden usar etiquetas de sello como Usan Shuriken. Simplemente usándolos casualmente sin ninguna preocupación en el mundo. Bien. Me gusta. Tener un clan tan poderoso como el clan Uzumaki sin duda aumentará la fuerza de Konoha. Intentaré convencer a Okage-sama de que acepte la reunión secreta. Jaja, genial, no te preocupes, Konoha ciertamente también se beneficiará de esto. Estoy deseando que llegue. Los Uzumaki siempre han sido aliados de Konoha, sería fantástico restablecer esa relación también. Aunque Yuna se burló por dentro, todavía le dio a Shikaku una sonrisa feliz cuando le respondió. Por supuesto, eso sería genial. ¿Siempre han sido aliados? ¡Qué broma! Usado hasta que ya no valga la pena usarlo es mucho más apropiado. No puedo esperar hasta que cada sello en Konoha sea hecho por el clan Uzumaki. Veamos cómo nos abandonan cuando eso significaría no poder usar ningún tipo de sello durante la batalla. Rápidamente se desearon buenas noches, Yuna abandonó el complejo del clan Nara y regresó a casa con una sonrisa de satisfacción. Sello se espía en la oficina de Okage y la oficina de su asistente. Una cosecha bastante buena para una noche. Si puedo conseguir esa reunión secreta, las cosas se pondrán aún más interesantes. No veo la hora de presentarles a la supuesta segunda persona que puedo llevar conmigo. Capítulo 33 Negociaciones Ha pasado un mes desde que Yuna tuvo su conversación con Shikaku y Oyer a la fecha de la reunión. Hiruzen y Shikaku se encontraban actualmente dentro de la oficina de Shikaku si esperaban que llegaran Yuna y su misterioso apoyo. Ambos tenían expresiones bastante conflictivas en sus rostros. Al día siguiente, después de que Shikaku se reunió con Yuna, hizo que algunas personas analizaran la etiqueta de sellado en busca de trampas y, después de no encontrar nada sospechoso, Shikaku la activó con el consentimiento de Hiruzen dentro de su oficina. ¿El resultado? Se encontró una presencia adicional en el interior y en el momento en que Shikaku quiso moverse, la persona ya se había suicidado con veneno. Nishikaku ni Hiruzen tenían la menor duda de para quién trabajaba esa persona, pero no tenían absolutamente ninguna forma de demostrarlo. Esperaron otros cinco minutos antes de que alguien llamara a la puerta. Hiruzen rápidamente le dijo a la persona que entrara y se abrió la puerta. La primera persona en ser revelada fue, naturalmente, la propia Yuna. Tenía una sonrisa casual en su rostro mientras entraba a la habitación, aparentemente sin la menor presión por la presencia del propio Okage. La siguiente persona que entró fue una mujer de aspecto muy anciano. Su rostro estaba marcado por arrugas y sus pasos eran lentos y cuidadosos. Sin embargo, a pesar de ser muy mayor, todavía tenía el color rojo característico del clan Uzumaki. Su cabello, sin embargo, tenía un color mucho más claro que el de Yuna. Shikaku tenía muchas ganas de maldecir cuando vio entrar a la anciana. Esperaba que la ayudante de Yuna fuera alguien mucho más joven y más fácil de influenciar. Sin embargo, esta mujer parece ser incluso un poco mayor que el propio Okage-sama. Entonces Shikaku se encontró con los ojos, sin embargo, e inmediatamente arrojó ese movimiento por la ventana. ¿Un poco mayor que Okage-sama? ¡Qué broma! Sus ojos son más que antiguos. ¿Cuánto tiempo ha vivido esta mujer? Al parecer notando sus pensamientos, la mujer miró hacia él y comenzó a hablar. Es de mala educación adivinar la edad de una mujer. Es comprensible que Shikaku estuviera terriblemente aterrorizado. Su rostro se había mantenido completamente neutral durante sus pensamientos, sin embargo, esta mujer comprende de inmediato lo que estaba pensando. Yuna vio que la actuación tuvo un efecto razonable, por lo que decidió iniciar el siguiente paso. Bueno, bueno, abuela Shion, no intimides a Shikaku. Empecemos a hablar. La anciana, Shion, inmediatamente tuvo una sonrisa cariñosa en su rostro mientras respondía a Yuna. ¡Ja ja, es privilegio y disfrute de los mayores regañar a la joven, princesa Yuna, deberías dejar que una anciana se divierta! Yuna solo puso los ojos en blanco antes de responder. ¡Bien, bien, abuela Shion! Mientras tanto, Hiruzen y Shikaku estaban un poco perturbados por lo que acaba de suceder. Para ser más precisos, les inquietó una sola palabra. ¡Princesa! Ambos decidieron dejar eso por ahora y preguntar sobre ello más tarde. Por ahora, tenían que saludar a sus invitados. ¡Saludos, soy Hiruzen Sarutobi, el actual ocaje de Konoha y este es mi ayudante, Shikaku Nara! Shion sacudió levemente la cabeza ante ese saludo. ¡Oh, los niños de hoy en día son tan rígidos! ¡Oh, bueno, el nombre es Shion Uzumaki, una anciana que disfrutaba enseñar a los niños, cuando la tierra de los remolinos aún existía! ¡Ya la conoces, pero la presentaré de todos modos! ¡Princesa Yuna Uzumaki, miembro mayor y aún vivo del linaje real Uzumaki! Aunque Hiruzen estaba bastante insatisfecho porque lo llamaran niño, de alguna manera sabía por qué esta mujer lo llamaba así. Además, había cosas más importantes que discutir ahora mismo. ¿Puedo preguntar por qué llamas princesa Ayuna? Shion solo inclinó la cabeza confundida ante esa pregunta. ¿Por qué lo es? Bueno, la tierra de Whirlpools ya no existe, así que supongo que sería más apropiado decir que ella era una princesa. No no, eso no es lo que tenía en mente. Me gustaría saber, ¿por qué la llamas princesa? Shion pareció confundirse aún más ante eso. Bueno, ella es la hija de Kusina, ¿verdad? Aunque reacio a revelar tal secreto, era obvio que la otra parte ya lo sabía, por lo que simplemente asintió. ¿No te dijo el pequeño mito nada sobre quién era Kusina en realidad? Dado que el chakra de los de la familia real Uzumaki es el mejor para suprimir el biju, es natural que uno de ellos sea enviado a Konoha para volver a sellar el kiwomi. Hiruzen casi escupe sangre cuando escuchó el término pequeño mito. Si hubiera llamado así a mito Uzumaki o más bien a mito Senju, ciertamente se habría ganado una paliza, pero la mujer frente a él lo hizo casualmente. Eso significa que probablemente sea de una generación incluso mayor que el propio Asirama Senju. Por ahora, sin embargo, había otros problemas que resolver. Por ejemplo, como Konoha tenía un linaje real en su aldea, sin que nadie lo supiera. Shion, naturalmente, nota la angustia de Hiruzen y se ríe un poco. No hay necesidad de pensar demasiado en ello. Al clan Uzumaki nunca le importó demasiado eso de todos modos. ¿Qué tal si nos ponemos manos a la obra ya? Mi cuerpo ya no es el más joven, ¿sabes? Jeje, segundo paso. Quitarle todo el impulso a Konoha incluso antes de que comiencen las negociaciones. Exitoso. Ahora que Hiruzen piensa que Shion es significativamente mayor que él, por instinto, se inclinará a ser más educado con ella. A continuación, comenzaron las negociaciones para el restablecimiento del clan Uzumaki. Hiruzen ni siquiera consideró no hacerlo, lo que les permitió saltarse el primer paso de la negociación. En definitiva, fue un asunto bastante aburrido. Yuna había creado un sello que reaccionaría ante dos miembros de su línea de sangre, mientras que Hiruzen les diría a algunos ambu confiables que llevarán el sello cuando estuvieran en una misión. Si encontraban a algunos miembros del clan Uzumaki, les explicaban la situación y si estaban interesados, podían entrar a Konoha después de teñirse el cabello de un color diferente. Si una gran cantidad de personas con el pelo rojo Uzumaki entrarán repentinamente a Konoha, la gente ciertamente sospecharía. Por ahora, esas personas solo se reunirían en pequeños grupos, pero tan pronto como se alcance una cierta cantidad de personas, el clan Uzumaki regresará. A cambio, el clan Uzumaki vendería sus sellos a los shinobi de Konoha a un precio superior. Hiruzen no se hacía ilusiones de que los sellos de Uzumaki seguirían siendo exclusivos de Konoha. Si casi todas las demás naciones del continente exigieran poder comprar esos sellos también, entonces Hiruzen no tendría otra opción que aceptar. Debido a esto, quedó más que satisfecho con solo recibir un buen precio. La discusión les llevó aproximadamente una hora y luego, todos abandonaron el complejo de Nara con expresión satisfecha. Tan pronto como Chion y Yuna estuvieron seguros de que nadie los seguía, una sonrisa similar apareció en sus rostros y, con una bocanada de humo, Chion desapareció. ¿En serio, Minato, por qué escondiste un jutsu tan útil en un pergamino que etiquetó como ideas increíbles para combos y cómo podría nombrarlas? Yuna estaba realmente satisfecha con la reunión de hoy. Las condiciones comerciales eran apropiadas y de ahora en adelante, los miembros del clan Uzumaki se reunirían lentamente en Konoha. Pero eso ni siquiera fue la mejor parte. La mejor parte fue, sin duda, que Yuna literalmente no expuso ningún secreto importante sobre sí misma. Todas las cosas anormales que hizo cuando era más joven, de ahora en adelante, simplemente recibirían el tratamiento recibió ayuda de un adulto o usó un sello que recibió de su tutor. Capítulo 34, Cadenas ha pasado un año desde el encuentro secreto con el Ocaje. En ese momento, Yuna ocasionalmente podía ver a miembros del clan Uzumaki caminando por las calles de Konoha. Si sabes lo que tienes que mirar, son bastante fáciles de detectar. Ninguno de ellos está contento con el color de su cabello. Otra cosa que ha cambiado ligeramente es que la tasa de éxito y la precisión de las misiones de exploración han aumentado. Yuna también ha notado que Iruzen tenía, casi todo el tiempo, una gran pila de papeles en su escritorio, y Yuna en realidad era responsable de gran parte de ellos. Sin embargo, sintió que ese no era su problema. Después de todo, ella no pidió ningún guardia. Iruzen puede simplemente cancelar la misión de forma permanente y todo estará bien. En las últimas semanas, Yuna sintió que algo estaba cambiando lentamente en su cuerpo. Al principio, simplemente pensó que sería la pubertad, pero aparentemente ese no fue el caso. Su centro de chakra estaba cambiando ligeramente. No hay informes sobre esto en los registros médicos de Konoha. Yuna, sin embargo, tenía una idea bastante clara de de qué se trataba. Probablemente sean las cadenas, ¿no? Uri preferiría que no los despertaras. Lo siento, esa no es una opción. Si puedo despertarlos, lo haré. Si algo puede aumentar mi fuerza, naturalmente lo usaré. Sí, sí, eso ya lo sé. Así, Yuna siguió meditando, mientras ocasionalmente tocaba el centro de su chakra con chakra o su voluntad. Después de otra hora de esto, finalmente sintió que algo cambiaba. Con una sonrisa emocionada en su rostro, impuso su voluntad sobre su chakra para formar una cadena, pero no importa lo que intentara, la cadena simplemente no se formaba. MHH, qué raro. Mis instintos me dicen que puedo formar mi primera cadena, pero todavía falta algo. Siguió reflexionando un poco más cuando finalmente se dio cuenta. Casi quería golpearse a sí misma por pasar por alto algo tan obvio. No soy kusina, ¿por qué estoy tratando de formar las mismas cadenas que ella tiene? Yuna ni siquiera necesitó pensar ni un segundo más para entender qué tipo de cadenas formaría. Ella ejerció su voluntad sobre su chakra una vez más, pero esta vez en lugar de simplemente formar una cadena, simultáneamente hizo que adquiriera una cierta naturaleza de chakra. Esto no fue fácil, incluso para Yuna, quien ya logró obtener una monstruosa cantidad de control de chakra, pero a ella no le importaba. O mejor dicho, estaba feliz por eso. Simplemente encontró otro ejercicio para esforzarse aún más. Le tomó un minuto entero alcanzar finalmente su objetivo. Una única cadena cristalina, blanca como la nieve, salía de su espalda. En el momento en que apareció, la temperatura en la habitación bajó inmediatamente, Yuna, sin embargo, estaba disfrutando del frío. Para ella, no había nada más relajante que respirar el aire helado. Finalmente punto apóstrofo. Al menos se ven diferentes. Jeje, de hecho. Ahora empecemos a perfeccionarlo y luego podré empezar a trabajar en el segundo. El rostro de Yuna se distorsionó en una extraña combinación de alegría y locura. ¿Cuánto he extrañado esto? ¿La estimulante sensación de volverse más fuerte? ¿Y pronto, finalmente experimentaré eso otra vez, no? En esta nueva vida mía, debería ser posible nuevamente. Ah, ¿cuánto más tengo que esperar? Y. El rostro de Yuna se torció aún más cuando, por primera vez en su nueva vida, se dio cuenta de que podía experimentar lo que más disfrutaba, una vez más, en su nueva vida. Unas semanas más tarde, Yuna estaba, una vez más, holgazaneando en la academia. Los profesores sólo impartían una clase durante un año, por lo que ahora tenían un nuevo profesor y éste parece odiar a los gemelos mucho menos que el anterior. Naturalmente, esto significaba que también recibiría muchos menos pasteles que el anterior. Nadie se molestó en pensar demasiado en ello, excepto uno, Shikamaru Nara. Inmediatamente notó que los ataques de pastel se redujeron significativamente y trató de comprender la diferencia entre su maestro actual y el anterior. Dedujo fácilmente que la diferencia era cómo trataban a los gemelos y después de recopilar datos durante unos días más se enfrentó a Yuna. Tú eres el responsable de los pasteles, ¿verdad? Yuna, sin embargo, sólo le sonrió y luego le dio una respuesta. Nada. Pruébalo. Shikamaru sólo pudo rechinar los dientes ante eso. Básicamente admitió que ella era la culpable, pero Shikamaru todavía no podía hacer nada. No bastaba con una estadística de dos cosas que parecían correlacionarse. Necesita descubrir cómo se hace. Tuvo que hacerlo para satisfacer su curiosidad y sed de conocimiento. En cuanto a ayudar a los profesores, no podría importarle menos. Si ni siquiera pueden ver las bromas de uno de sus estudiantes, entonces merecen que les hagan una broma. Yuna, por otro lado, se estaba preparando para la llegada de Ti. Ya podía sentir que Ti se acercaba al salón de clases y justo cuando terminaba de proteger sus oídos con chakra, llegó. Hoy estoy sentado al lado de Sasuke-kun. No yo soy y no yo y un grupo de chicas se rompió en el aula, gritándose unas a otras para sentarse junto a su amada. A Yuna ya le dolía la cabeza con solo verlo. ¿Por qué estas mujeres están siquiera en la academia? Claramente solo quieren convertirse en un trofeo para alguna figura poderosa y no tienen ningún interés en convertirse en Shinobi. Bueno, en lugar de ser un trofeo, probablemente piensen que son la princesa que es salvada por un caballero, Er, Shinobi con armadura dorada, negra, ropa ajustada para que sea más fácil matar gente sigilosamente. Por un breve momento, se imaginó a Sasuke con una armadura dorada y una expresión heroica en su rostro y no pudo evitar reírse un poco. Desafortunadamente, eso sorprendió a las brujas. Hay algo divertido, gemelo idiota. Gemelo idiota fue el apodo que le dieron a Naruto y a ella el año pasado, y Yuna lo encontró bastante gracioso. Imagínese a las personas que piensan que sobrevivirán en el campo de batalla, porque un niño con problemas para controlar la ira los protegerá y lo llamará idiota. Eso fue demasiado gracioso. Yuna todavía estaba pensando qué responder cuando la siguiente persona ya estaba colaborando. Eso es idiota, tienes algo que decir. Sí, que a medida que le lanzaban más y más insultos, consideró si debería simplemente matarlos a todos y terminar con esto, pero luego decidió no hacerlo. También podría divertirme un poco con ellos. Después de todo, sería extraño si no mostrara algunas de mis capacidades después de revelar que alguien me enseñó en secreto. Jeje, naturalmente estaba pensando en tu primera pelea real. Simplemente no pude evitar contener la risa al pensar en ello. Esta frase naturalmente silenció a la multitud y sólo unos momentos después, la fracción fanática comenzó a clamar nuevamente. Así que incluso alguien como tú lo entiende. Este momento definitivamente mostrará lo impresionante que es Sasuke-kun. Así es, Sas, Yuna vio que el grupo se emocionaba cada vez más y cuando su entusiasmo estaba en su punto máximo, finalmente decidió decir algunas palabras más. Lo sé, ¿verdad? No puedo esperar a ver qué será de ti después de que Sasuke derrote a su enemigo y de alguna manera se las arregle para sobrevivir al conflicto. ¿Simplemente morirás instantáneamente debido a tu incompetencia? ¿Podrás de alguna manera defenderte de algunos momentos y luego ser derrotado, sólo para ser utilizado como alivio sexual para las personas que te atacaron? Tal vez simplemente te congelarás en presencia del peligro, serás capturado y luego vendido como esclavo sexual más adelante. Tantas posibilidades emocionantes, ¿no crees? Después de estas palabras, un pesado silencio descendió sobre la habitación. Después de unos segundos más de silencio, una joven con cabello largo y rubio atado en una cola de caballo se acercó a Yuna y le lanzó un puñetazo. No hay manera de que Sasuke Kun deje que algo como eso me pase. Su puño apuntaba directamente al rostro de Yuna. Yuna, sin embargo, no se movió en absoluto. Ella ya sabía lo que pasaría. Justo un momento antes de que su puño alcanzara el rostro de Yuna, apareció otra mano y atrapó el golpe de la joven. ¿No te atreves a lastimar a Mine-san, Ino y Amanaka? Las pupilas de Naruto en realidad se distorsionaron un poco y adquirieron un tono rojo, mientras miraba a Ino. Ino, por otro lado, retrocedió unos pasos con miedo, siempre ha sido tratada como una princesa, y en realidad esta era la primera vez que alguien se enojaba con ella. Le tomó unos momentos recuperar la compostura. Estaba a punto de tomar represalias cuando, bien todos, por favor siéntense, la próxima lección está comenzando. Su maestra entró en la habitación e impidió que Ino replicara. Le dio otra mirada furiosa a Naruto y Yuna y luego se fue a su asiento. ¿No fue muy lindo eso en este momento? Hermano pequeño protegiendo a su hermana de cualquier daño. Cosas bastante buenas. ¿Te das cuenta de que un golpe tan débil probablemente no te haría daño en absoluto, ¿verdad? Por supuesto que sí, pero ese no era el punto. Yuna levantó su mano y comenzó a acariciar la cabeza de Naruto. Bien hecho, hermanito, eso fue realmente Q, tos varonil. Aunque Naruto se sonrojó de vergüenza por haber sido tratado como un niño pequeño, todavía tenía una sonrisa feliz en su rostro debido a los elogios de Yuna. Desafortunadamente, los rumores se difundieron muy rápido. Especialmente en una escuela, así que antes de que terminara el día escolar, todos ya llamaban a Naruto Siscon. Capítulo 35. Desatar a la leona sobre un padre cariñoso ha pasado una semana desde el incidente en la escuela y Yuna estaba actualmente sentada dentro de la oficina del Okage con una sonrisa divertida en su rostro. Junto a ella estaba sentado Naruto, que parecía muy nervioso. Al otro lado de la mesa estaba sentado Hiruzen Shalutobi, el mismísimo Okage, flanqueado por dos personas rubias. Ino Yamanaka, cuyo rostro estaba rojo como una remolacha de vergüenza y claramente quería estar en otro lugar, y su padre, Inoichi Yamanaka, jefe del clan Yamanaka y jefe de la sección de extracción de memoria del departamento de TI de Konoha. Okage-sama, esto es inaceptable. Debido a esos dos, mi pequeña princesa se asustó y exijo que sean castigados. Así es, él está aquí por lo que pasó en la escuela la semana pasada. Ino le había contado casualmente la historia a su padre, y antes de que Ino supiera lo que estaba pasando, su padre la había arrastrado a la oficina del Okage para quejarse de ello. Ella pensó que su padre le daría algún consejo, pero en cambio, la discusión de algunos niños llegó ante el propio Okage. Ino miró al Okage y pudo ver claramente que se irritaba cada vez más cuanto más hablaba su padre. Tenía muchas ganas de impedir que su padre hablara, pero no se atrevía a empezar a hablar casualmente frente al Okage. Sin embargo, hubo alguien en la sala que sí se atrevió a hacerlo. Wow, esa es una historia muy interesante, Inoichi. ¿Puedo irme a casa ahora? Todavía tengo cosas que hacer. Todos en la sala se congelaron cuando escucharon el comentario de Yuna. Incluso Inoichi, que actualmente estaba ocupado contándoles a todos en la sala por qué su hija era la más linda y que todos debían protegerla, se congeló. A Inoichi le tomó un tiempo recuperar su ingenio, pero cuando lo hizo, su cabeza se puso roja de furia. ¿Te atrévese a hablarle así a un adulto? Muestra algo de respeto. ¿Sabes siquiera quién soy? Asterisco bostezo asterisco. Mientras Inoichi estaba ganando impulso para otra perorata, Yuna bostezó ruidosamente, lo que, una vez más, detuvo la perorata de Inoichi. Se podía ver una vena pulsando en su frente mientras enviaba una pequeña ola de intención asesina hacia Yuna. Desafortunadamente para Inoichi, pasó inofensivamente sobre Yuna sin siquiera hacerla temblar, sorprendiendo tanto a Inoichi como a Iruzen. Mientras los dos estaban atónitos, Yuna casualmente se desempolvó la ropa y comenzó a hablar con Naruto. Bueno, Naruto, vámonos. El espectáculo ha terminado. Naruto quedó, naturalmente, completamente estupefacto por esa declaración de arrepentimiento, pero aún así se puso de pie obedientemente. Inoichi quería comenzar otra perorata cuando la puerta de la oficina de locaje se abrió con un fuerte bang. Inoichi miró casualmente hacia la puerta para ver quién se atrevía a entrar así a la oficina de locaje, pero cuando vio al intruso, su rostro se puso mortalmente pálido. Dentro del marco de la puerta estaba su esposa. Tenía una sonrisa amable en su rostro, pero a Inoichi le parecía como si un demonio le estuviera sonriendo. Querido Inoichi, creo que te dije, hace apenas unos días, que no deberías molestar a ocaje sama con cosas triviales, ¿no? Inoichi estaba terriblemente aterrorizado. M-N-N-No, y Ino S-S-Ella segundo J-Solo tercero, Inoichi estaba mirando a su hija en busca de apoyo, pero desafortunadamente para él, Ino estaba ocupada mirando una parte extremadamente interesante de la pared. Luego, su mirada suplicante se posó en Irusen, quien parecía haber encontrado también una parte de la pared de aspecto igualmente interesante. En un último acto de desesperación, miró a Yuna en busca de apoyo. Para su sorpresa, ella le dedicó una cálida sonrisa que parecía decir que todo estará bien. Inoichi inmediatamente se sintió mejor con la situación. De alguna manera logró convencerse a sí mismo de que Yuna realmente lo ayudará. Al ver el rostro esperanzado de Inoichi, ¿cómo podría Yuna no apuñalarlo por la espalda de inmediato? Sin previo aviso, las lágrimas comenzaron a correr libremente por su rostro, causando que todos los que podían ver su rostro quedarán completamente estupefactos una vez más. Yuna se giró con el rostro lleno de lágrimas y miró hacia la esposa de Inoichi y tan pronto como vio a Yuna, sus instintos maternales se activaron. Naruto, en otro caso de agudeza durante las bromas. Rápidamente abrazó a Yuna. No te preocupes, Neesan. No dejaré que ese hombre malo te intimide. Eso fue más que suficiente para desatar a la leona sobre Inoichi. Con una velocidad que incluso descubrió a Iruzen, Inoichi fue arrastrado fuera de la habitación por su esposa, acompañado de una reprimenda que podría convertirlo en más de un libro de historia. Tan pronto como los dos salieron de la oficina, Naruto dejó de abrazar a Yuna. Tenía una sonrisa bastante satisfecha en su rostro. Buen trabajo, Naruto. Fue un pensamiento muy rápido. Jeje, no hay problema, Neesan. Si se trata de bromas, puedes contarme. Al ver cómo Yuna y Naruto podían charlar felizmente sobre cómo acababan de enviar a un hombre al infierno, una niña y un anciano, a pesar de su diferencia de generaciones, los mismos pensamientos. Esos dos son demonios. La diferencia entre los dos fue que Ino se iluminó después de ese pensamiento. Ya veo, es por eso que todos los llaman los gemelos demonios. Sumirían a alguien en los pozos más profundos de la desesperación y ni siquiera pestañearían ante ello. Probablemente debería dejar a estos dos en paz de ahora en adelante. Esperar. ¿No los he provocado? ¿Estoy acabado? El sudor frío comenzó a fluir por la espalda de Ino como un río cuando se imaginó que estaba en la misma situación en la que se encontraba su padre actualmente. Necesito disculparme. Esa es la única ruta hacia la supervivencia. Acaban de acabar con mi padre, será fácil para ellos. Nota del autor. Ino Ichi no está muerto. Solo desearía estarlo. Ino rápidamente se despidió del ocaje y luego salió de su oficina. Mientras tanto, Hiruzen estaba teniendo recuerdos de las reprimendas que había recibido de su esposa y se distraía cada vez más. Ino rápidamente alcanzó a los gemelos y los detuvo. Por favor espera un momento, quiero decir algo. Yuna y Naruto se dieron vuelta con una expresión indiferente en sus rostros. Ellos, naturalmente, no tenían una buena imagen de Ino, por lo que sus siguientes palabras fueron bastante sorprendentes para ellos. Me gustaría disculparme por lo que pasó en el salón de clases la semana pasada. No importa cuán enojado me hicieron tus comentarios, no debería haber intentado atacarte. En cuanto a hoy, me equivoco, lo siento también. Naruto no tenía idea de cómo afrontar la situación. Esta fue prácticamente la primera vez que alguien fuera de aquellos que él consideraba familia se disculpó con él. Yuna, por otro lado, lo pensó por un momento y luego avanzando con la cabeza. No tienes necesidad de disculparte por lo que pasó hoy. Claramente tampoco querías que sucediera. En cuanto a lo que pasó en el salón de clases, ¿qué tal si hacemos un pequeño trato? Me gustaría que hicieras algo. Lo haré. Te perdono completamente si lo haces. Al principio, Ino estaba bastante feliz de que Yuna no le guardara rencor por lo que pasó hoy, pero cuando escuchó que Yuna quería que ella hiciera algo, se austó muchísimo. Ni siquiera podía imaginar qué tipo de tarea aterradora tenía Yuna para ella. A pesar de eso, decidió seguir adelante. Preferiría hacer algo aterrador que verse obligado a llegar a un callejón sin salida sin saberlo, como su padre. Muy bien, ¿qué quieres que haga? Al ver la expresión de Ino arriesgaré mi vida, Yuna no pudo evitar reírse un poco. No es nada difícil, ¿sabes? La próxima vez que estés a solas con Sasuke, quiero que le hagas la siguiente pregunta. Si tuvieras que matar a todos tus conocidos, incluyéndome a mí, para vengarte, ¿lo harías? Aunque Ino estaba confundida por esta pregunta, también estaba eufórica por esto. Después de todo, no había manera de que su Sasuke-kun hiciera algo tan cruel. Considerando que Ino entró al salón de clases con lágrimas corriendo por su rostro y se sentó lo más lejos posible de Sasuke al día siguiente, esa suposición probablemente no era correcta. Capítulo 36 Ino y Amanaka la academia acababa de terminar y Naruto, Inata y Yuna estaban de camino a casa. Mientras que Yuna tenía una sonrisa bastante casual en su rostro, Inata y Naruto parecían bastante incómodos por algo. Estaban constantemente intercambiando miradas y luego miraron a Yuna, aparentemente esperando que ella dijera algo. Desafortunadamente, ella nunca dijo nada. Después de unos minutos más de caminar incómodo, Inata finalmente decidió decir algo. Er, Yuna, parece que alguien nos está siguiendo. Yuna lo pensó por un momento y luego asintió con la cabeza. A decir verdad, los seguían un total de cuatro personas. Los tres de siempre y una persona nueva. Esa persona era Ino y Amanaka, quien claramente quería hablar con el trío, pero no sabía cómo iniciar la conversación. Lo sé, no te preocupes demasiado por eso. Después de que logre reunir coraje, naturalmente vendrá y hablará con nosotros. ¿Reunir su coraje? Naruto y Inata naturalmente estaban confundidos por eso. Si Inata quisiera, podría simplemente activar su Byakugan y echar un vistazo a quien los sigue, pero Yuna le dijo que no confiara demasiado en ello, ya que eso afectaría sus habilidades. Si, la persona que nos sigue en realidad es, Yuna, por favor espera un momento. Quiero hablar contigo. El trío se dio la vuelta y los ojos de Naruto y Inata se abrieron en estado de shock después de ver a Ino y Amanaka aparecer detrás de ellos. Ambos no podían entender por qué ella todavía quería hablar con Yuna a pesar de lo que pasó ayer. Yuna, por otro lado, no estaba tan sorprendida. A pesar de cómo actuaba durante la clase, no era totalmente retrasada. Ahora que su adoración por Sasuke ha desaparecido, debería poder pensar en su situación y darse cuenta de lo peligroso que era su comportamiento. Saltarse el entrenamiento para adorar a los niños no es realmente una buena manera de sobrevivir en el campo de batalla. Yuna todavía tenía una sonrisa casual mientras respondía a la petición de Ino. Claro, no me importa. No creo que quieras hablar en medio de la calle, ¿verdad? Vamos a nuestra casa y podemos hablar después de cenar. Aunque Ino no estaba segura de la situación, por ahora, solo asintió con la cabeza en señal de acuerdo. A los cuatro les tomó unos minutos más llegar a su casa y entrar. Tan pronto como llegaron a su casa, Yuna y Inata fueron a la cocina a cocinar algo, mientras Naruto se sentaba en la sala y comenzaba a meditar. Al ver que todos estaban haciendo lo suyo, Ino se sintió aún más incómoda. Er, Naruto, ¿por qué no ayudas con la cocina? Un ceño apareció en su rostro y decidió simplemente quedarse callado. Desafortunadamente para él, Yuna había escuchado la pregunta de Ino. Es porque cada vez que cocina algo que no es ramen instantáneo, resulta horrible. Ino no pudo evitar reírse un poco cuando escuchó eso y se rió un poco más cuando vio como la cara de Naruto se puso ligeramente roja después de escuchar las burlas de Yuna. Ino no pudo reprimir su curiosidad, por lo que directamente hizo la siguiente pregunta. ¿Por qué empezaste a meditar? Porque ese maldito viejo está especialmente de mal humor hoy. Ino no se dio cuenta, pero cuando Naruto dijo viejo, hizo una mueca por una fracción de segundo como si alguien acabara de gritarle al oído. ¿Qué? Er, quiero decir Er, no te preocupes por eso. Ino le lanzó una mirada llena de sospecha, pero Naruto ya volvió a meditar en un intento de evitar más preguntas. Desafortunadamente para él, logró despertar la curiosidad de Ino. ¿Por qué te ves tan diferente a Yuna, a pesar de ser gemelas? ¿Por qué no? Nos conocimos un día en la calle y decidimos convertirnos en gemelos. ¿Por qué Inata vive aquí? Ella es nuestra hija. ¿Por qué todos te odian? Soy demasiado guapa, por eso la gente siente envidia y mi hermana es la reencarnación de un demonio. ¿Por qué ustedes dos tienen bigotes? Es la representación física del demonio que llevamos dentro. ¿No dijiste que solo tu hermana es el demonio? Dije que la gente tiene envidia de lo guapo que soy y no dije que no hay demonios sellados dentro de mí. ¿Es cierto algo de lo que me acabaste decir? No tengo idea. Si pudieras volver a leer mis respuestas, tal vez podría seleccionar una o dos verdades de ellas. Ino no pudo evitar hacer un puchero enojado con Naruto ya que no recibió ninguna información de su interrogatorio. ¿Por qué no me dices nada? Una sonrisa apareció en el rostro de Naruto, ya que estaba preparado para esa pregunta. Su rostro se volvió solemne, como si pretendiera ser un hombre sabio. La mayor arma de un shinobi son sus secretos. Ino se enojó aún más cuando Naruto actuó como un anciano enseñándole una lección de vida a un niño. Naruto, sin embargo, pensó que su cara enojada era bastante linda. Después de todo, cuando Yuna está enojada con él, ella sigue sonriéndole. Una Yuna enojada sonriéndole es algo que podría aparecer en sus pesadillas. Ya ha aprendido que hacer enojar a Yuna no es una buena idea. Mientras las dos personas discutían, Yuna volvió a entrar a la sala y vio el espectáculo ante ella. No pudo evitar sonreír un poco ante tan buena oportunidad. Oh, buen trabajo, Naruto. ¿Cuándo es la boda? Ambos comenzaron a sonrojarse, mientras sus cabezas se giraban hacia Yuna y la miraban furiosamente. Jaja, mírenlos a ustedes dos, ya están completamente sincronizados. Meesan, ¿es realmente necesario? Al ver la desesperación en los ojos de Naruto, Yuna se rió un poco y luego sacudió la cabeza. Bien, esta vez te dejaré ir con calma, pero en realidad no es mi culpa que intentes seducir a cada mujer que entra a la casa. Nmeesan. Guau, está bien, está bien, lo siento, pero ¿viste la cara de Ino cuando dije eso? Absolutamente no tiene precio. De todos modos, Ino, no hay necesidad de preocuparte por Naruto. No lastimaría ni a una mosca. Naruto asintió sabiamente y decidió al menos devolver algo de fuego. Así es. De quien realmente deberías preocuparte es de Nesan, que quiere un harén de mujeres para ella. Esta información es en realidad algo que Naruto obtuvo de Kurama. Naruto lo estaba molestando muchísimo y Kurama quería algo para distraer a Naruto. Chismes como este son perfectos para un momento así. Después de escuchar las palabras de Naruto, su cabeza inmediatamente se giró hacia Yuna. Ino esperaba que ella lo negara de inmediato, pero Yuna no dijo nada ya que estaba sumida en sus pensamientos. ¿Naruto está tratando de contrarrestar mis burlas? ¿Seguro que ha crecido, no? Oh, bueno, es unos cuantos millones de años demasiado pronto para intentar burlarse de mí. Una sonrisa pervertida apareció en el rostro de Yuna. Levantó ambas manos y comenzó a mover los dedos como gusanos. Jeje, así es, pequeña. ¿Por qué no vienes con tía Yuna y te mostraré algo increíble, jejeje? Ino no pudo evitar alejarse de Yuna cuando vio esa exhibición, mientras que Naruto también estaba completamente estupefacto. ¿Quién es esta persona y qué le hizo a mi distante Nesan? Al ver las caras de sorpresa de las personas frente a ella, Yuna comenzó a reír una vez más. Ja ja ja, eso seguro te hizo bien, ¿no? Ino estaba visiblemente aliviada de que Yuna solo estuviera gastando una broma. Ya veo, entonces en realidad estabas actuando y en realidad no quieres un harén exclusivamente femenino, ¿verdad? No no, esa parte era cierta, ¿sabes? Ino solo pudo mirar estupefacto a la persona, que audazmente hizo tal declaración, mientras Naruto sentía que la imagen distante de su Nesan se estaba desmoronando lentamente. Capítulo 37 Cuestionamiento Unos momentos más tarde, se sirvió la comida y las pocas personas empezaron a comer en un silencio incómodo. Bueno, Ino se sintió incómoda, y Nata y Naruto ya estaban acostumbrados a que Yuna creara situaciones como esta, así que no les importó. Después de que todos terminaron de comer, Ino finalmente pudo hacerle preguntas. Tengo algunas preguntas sobre lo que pasó ayer y especialmente sobre Sasuke. MHH, está bien. No me importa responder algunas preguntas, pero primero, me gustaría saber por qué me lo preguntarías a mí, de todas las personas. Bueno, el primer grupo de personas al que consideré preguntarle es a una de mis amigas, pero después de comprender cómo hemos estado actuando con Sasuke, eso se sintió bastante extraño. Claramente había algo de vergüenza en su rostro, pero Yuna lo ignoró por ahora y solo asintió con la cabeza. Al menos esperemos hasta que termine la conversación antes de empezar a burlarme de ella por eso. A continuación, quería preguntarles a mis padres, pero Er, tu padre se habría escabullido de la habitación antes de que terminara la conversación, para poder asesinar a Sasuke. Aunque Ino no le respondió, considerando lo roja que estaba su cara, probablemente estuvo de acuerdo con la evaluación de Yuna. Ya veo, así que yo era prácticamente la única opción que quedaba, ¿eh? Oh, bueno, pregunta lo que quieras. Ino asintió con la cabeza a Yuna y luego hizo su primera pregunta. ¿Sabías que Sasuke respondería así, Yuna? Sí, lo hice. ¿Cómo supiste que él no tendría ningún reparo en abandonarme? Yuna se tomó un tiempo para reflexionar cómo se suponía que debía responder exactamente a esta pregunta. Después de todo, porque es obvio no parece ser una buena respuesta. Bueno, ¿cómo debería decirlo? Soy bueno leyendo a la gente. Muy bueno, de hecho. La forma en que se mueve, la forma en que se mueven sus ojos, cómo intenta aislarse de todos y, por supuesto, su actitud general. Hacia aquellos que lo rodean. Sasuke tiene una meta frente a él. Ha decidido que alcanzará su meta con su propio método y no aceptará ayuda de nadie. Cualquier cosa que se interponga en el camino hacia su meta es algo que está dispuesto a lograr. Deshacerse de... No importa qué o quién sea. Naturalmente, Ino se sorprendió por esto. Si hubiera sido ayer, probablemente habría comenzado a gritarle a Yuna, pero después de hablar ayer con Sasuke, su opinión sobre él recibió una paliza. ¿Cuál es su objetivo? Creo que eso no es algo que debería decirte, pero si quieres averiguarlo, es bastante fácil de investigar. Esto le pareció bastante extraño. Yuna básicamente dijo. Es un secreto, pero es fácil de descubrir. ¿Por qué no quiere ayuda? ¿Cuálquiera que sea su objetivo, no sería más fácil lograrlo con más personas? Yuna no pudo evitar reírse de eso. Por supuesto, sería más fácil, pero si pidiera ayuda a la gente, entonces no sería capaz de monopolizar toda esa angustia y odio para sí mismo. Parece que está siguiendo los pasos de sus antepasados. Si se trata de melancolía, entonces nadie puede compararse con el Uchiha. No quiere ninguna ayuda, porque constantemente se dice a sí mismo que sólo los débiles necesitan ayuda, que sólo él puede hacerlo y que todos los demás se interpondrán en su camino. Déjame hablar en serio contigo, Yuno. Sólo déjalo en paz. Intentar ayudarlo sólo lo enojará más. Personalmente, no me importa ayudar a alguien que lo necesita, pero eso es sólo cuando esa persona quiere ayuda. Si necesitas ayuda, pero no la quieres, entonces ¿por qué debería hacerlo? ¿Molestar? Ino no respondió. Ella simplemente se quedó allí sentada, sumida en sus pensamientos. Estaba enamorado de Sasuke, pero ahora que sé que felizmente me sacrificaría por su objetivo, esos sentimientos han desaparecido. Yuna me dijo que Sasuke tiene una gran meta que quiere lograr. ¿Quiero apoyarlo? Y no. Yuna tiene razón. Si él no quiere ayuda, ¿por qué debería ayudarlo yo? Aunque Ino le tomó un tiempo pensarlo todo, Yuna rápidamente notó que había tomado su decisión y asintió con satisfacción. Parece que al menos es capaz de pensar las cosas detenidamente, probablemente, cuando su cabeza no está ocupada pensando en Sasuke todo el tiempo. Gracias por responder mi pregunta, pero en realidad hay algo más sobre lo que quiero preguntar. En realidad, esto hizo que Yuna sintiera mucha curiosidad. ¿Qué otra cosa podría ser? Después de todo, ese incidente en el aula fue probablemente la primera vez que hablamos entre nosotros. Adelántese entonces. Ino se aclaró la garganta, rápidamente se levantó y señaló con el dedo a Hinata, que en ese momento estaba charlando con Naruto. ¿De qué diablo se trata todo esto? Mientras Naruto y Hinata estaban desconcertados por lo que Ino estaba hablando, Yuna solo tuvo un pensamiento. ¡Ups! Inata fue la primera en reaccionar ante la pregunta de Ino. Lo siento Ino, pero no estoy seguro de qué estás hablando. Estoy hablando de ti, por supuesto. ¿Quién eres? ¿Dónde está la tímida y mansa Hinata, que ni siquiera podía pronunciar una frase sin tartanudear? Hinata se quedó completamente congelada cuando escuchó la pregunta de Ino. Tan pronto como llegó a casa, dejó el acto que seguía en la academia y olvidó por completo que Ino no conocía su secreto. Su primer instinto fue mirar a Yuna en busca de ayuda, pero tanto ella como Naruto habían desaparecido y, considerando el ruido de fondo, estaban limpiando los platos. ¡Rápido! ¿Cuándo se fueron? Más importante aún. ¿Simplemente me abandonaron? ¿Qué demonios? Bueno, esto es más o menos mi culpa, pero aún así, ¡qué diablos! Inata suspiró molesta por las payasadas de los gemelos. Es un secreto que nos concierne al clan Yuga y a mí. Espero que no le cuentes esto a nadie, ya que podría arruinar seriamente mi vida. Ino, sin embargo, tenía una sonrisa maliciosa en su rostro. ¿Qué tal si me cuentas toda la historia y a cambio no le contaré a nadie sobre... Ino estaba a punto de terminar su frase cuando dos manos aterrizaron sobre sus hombros desde atrás mientras un escalofrío recorrió todo su cuerpo. Para sorpresa de Ino, Inata ya no estaba sentada frente a ella tampoco. Ino-chan tilde, otro escalofrío recorrió todo su cuerpo cuando sintió el aliento de alguien, Inata tocó su oreja. Ino sintió que la presión la presionaba mientras el sudor frío corría por su espalda cuando escuchó la dulce voz de Inata. No le contarás a nadie mi secreto, ¿verdad? N-N no, oh 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 por supuesto que N no. Eso es muy amable de tu parte, Ino-chan. Inata volvió a desaparecer y reapareció en su silla con una amable sonrisa en su rostro. Ino, sin embargo, estaba terriblemente aterrorizada. ¿Qué demonios fue eso? ¿Qué pasó con esa velocidad? ¿Qué pasa con la presión? ¿Inata ya pasó algún tiempo en un campo de batalla? Los gemelos también son así. Más y más preguntas aparecían en su cabeza, pero no se atrevía a hacer ninguna. La amable sonrisa de Inata le impidió hacer más preguntas. Inata, por supuesto, nunca ha estado en un campo de batalla real, pero eso no significa que no esté acostumbrada al combate. Cuando lucha contra Yuna, siempre ataca con la intención de matar. Yuna le enseñó a luchar de forma letal y no letal y le dijo a Inata que durante las peleas con Yuna siempre debería hacer todo lo posible, ya que esta es la forma más rápida de volverse más fuerte. Al principio, Inata estaba preocupada de matar a Yuna durante el combate, pero Inata rápidamente descartó esa idea. Incluso dar un buen golpe es casi imposible. Ni siquiera hay necesidad de hablar de matarla. Justo cuando el silencio se volvió sufocante para Ino, Naruto volvió a entrar a la habitación. Su cabello rubio desapareció y fue reemplazado por cabello negro, mientras que sus ojos azules se volvieron completamente negros. Parecía como si estuviera reflexionando sobre algo. No reconoció a nadie en la habitación, caminó hacia su silla, se sentó y comenzó a mirar por la ventana. Ino encontró esta escena un poco familiar, pero no sabía dónde ponerla, mientras Inata intentaba reprimir la risa. Ya podía adivinar lo que sucedería a continuación y, como esperaba, la puerta se abrió de golpe, revelando a Yuna con cabello rubio platino y ojos azul claro. Ino estaba a punto de hacer una pregunta, cuando Yuna empezó a hablar. «Hoy estoy sentado al lado de Sasuke-kun». Ino inmediatamente se sonrojó de color rojo carmesí, cuando escuchó ese grito que era tan similar al suyo, hace una semana. Quería decir algo para intervenir, pero Yuna reaccionó más rápido. Rápidamente se acercó a Ino, que aún estaba sentada, y la miró fijamente. «Hino, aletejate de mi Sasuke-kun». La cara de Ino de alguna manera logró ponerse aún más roja. Quería decir algo, pero no tenía idea de qué decir. Desafortunadamente para ella, eso era exactamente lo que Yuna esperaba. «Sasuke-kun, ¿quieres que me sienta a tu lado cierto?» Naruto, sin embargo, solo dio un gruñido desinteresado como respuesta. «Kiara. Sasuke-kun me ama». Yuna estaba a punto de decir la siguiente frase, cuando Ino golpeó la mesa con la mano. «Bien. Lo entiendo, ¿de acuerdo?» Estaba actuando muy estúpida. «¿Puedes detener esto ahora?» Naruto y Yuna asintieron con la cabeza en reconocimiento y volvieron a la normalidad. «Es bueno que te hayas dado cuenta Ino. Ahora, si me disculpas por un momento, tengo algo importante que hacer». Tan pronto como terminó su frase, Naruto y Yuna se desplomaron en el suelo y empezaron a reír. «Duro». Unos segundos después, Inata comenzó a reír con ellos y un poco después, incluso Ino se unió. Ella misma pudo ver lo ridículo que era su comportamiento. Todavía estaba avergonzada por eso, pero ahora que había dejado ir a la persona que le gustaba, también podía reírse de eso. Capítulo 38, pasan los años. Han pasado algunos años desde que Ino se unió a su pequeño grupo. Sin embargo, si bien Inata podría considerarse parte de la familia en este momento, Ino era simplemente amiga del trío. Después de todo, su situación es simplemente demasiado diferente a la de Inata. Por ahora, han mantenido a Ino algo a oscuras con respecto a su fuerza real. Lo único que Ino sabe sobre ellos es que los tres se están conteniendo en la academia y que su maestro está tratando activamente de sabotearlos. Yuna estaba bastante satisfecha con su crecimiento en fuerza. Ha conseguido formar su segunda cadena y está a solo un paso de formar la tercera. También intentó enseñárselas a Naruto, pero no salió bien. Naruto no tiene afinidad por ellos o simplemente no puede usarlos en absoluto. Inata, por otro lado, no tenía talento para sellar y en cambio se concentra en otras cosas. Descubrió que la naturaleza de su chakra era agua, por lo que comenzó a aprender la transformación de la naturaleza. En realidad, estaba bastante cerca de perfeccionarlo. Además, Inata decidió tomar una espada para aumentar su repertorio y tener un plan para cuando cerrar el Tenketsu no sea una opción. Por ejemplo, cuando luchas contra bestias en lugar de contra otros shinobi. Cerrar Tenketsu es prácticamente inútil. Yuna le enseñó un estilo de espada que gira en torno a movimientos flexibles y contraataques, una combinación perfecta para su chakra de la naturaleza del agua. Desafortunadamente, Yuna aún no ha logrado conseguir una espada de metal de chakra. La capacidad de cerrar Tenketsu con un golpe de espada debería darle a Inata un gran impulso de poder. Naruto ha estado aprendiendo sobre las focas y, como se esperaba de alguien con el linaje Uzumaki, absorbe el conocimiento sobre las focas como una esponja absorbe el agua. Aparte de las focas, Naruto pasa casi todo su tiempo mejorando el control de su chakra. El ritmo ridículo al que crece su chakra significa que lucha constantemente por mantenerlo en un nivel apropiado. Nivel apropiado en este caso significa un nivel en el que Yuna lo consideró apropiado, es decir, prácticamente perfecto. Naruto no está aprendiendo ningún estilo de combate. Yuna intentó enseñarle algunos estilos diferentes, pero nada parece resultar cómodo para Naruto, por lo que Yuna simplemente continuó perfeccionando los instintos de batalla de Naruto en lugar de preocuparse por un estilo de combate. Aunque Yuna no estaba entrenando con el trío, también se estaba fortaleciendo a un ritmo decente. Como ella tenía dos padres que eran Shinobi, es bastante obvio quién la ayudó a entrenar. Al ver que Yuna finalmente se estaba tomando en serio convertirse en Shinobi, sus padres naturalmente también estaban eugéricos. El día que Yuna pidió ayuda a sus padres con el entrenamiento, es posible que haya habido o no muchos informes de personas que escucharon a alguien gritar, Mi princesita está creciendo. Seguido por el sonido de una sartén golpeando una cabeza. Era el comienzo del último año del trío en la academia y Yuna estaba bastante feliz con la situación actual. Excepto una, todas las fanáticas de Sasuke se habían ido, lo cual, a decir verdad, no fue una sorpresa para Yuna. ¿Por qué la basura que no entrena y que solo agula a un niño lograría pasar por la academia, después de todo? La única razón por la que la última chica, Sakura, todavía estaba aquí, aparentemente era porque tiene una cabeza bastante buena sobre sus hombros. De alguna manera logró aprobar todas las pruebas teóricas hasta el momento, lo que realmente sorprendió a Yuna. Al principio, Yuna estaba segura de que cada vez que escribiera una palabra que comenzara con S, automáticamente saldría como Sasuke, pero ese no parece ser el caso. ¡Qué lástima, si realmente hubiera usado su cabeza, podría haber llegado muy lejos! ¿No podrías haberla ayudado como lo hiciste con Hino? B, no soy un recolector de basura, ¿sabes? Hino parecía algo redimible y claramente tenía cierta base en el pensamiento crítico, probablemente le enseñaron sus padres, pero Sakura, a pesar de pasar todas las pruebas, no parece entender ni el más mínimo sentido común que debería tener un shinobi. Con su alto intelecto, puede que sea un diamante en bruto, pero desafortunadamente todo el diamante está cubierto de mierda y preferiría no tener que escarbar en todo eso. Es un buen punto, supongo. ¿Cómo lo llaman ustedes los humanos? ¿Alta inversión, bajo rendimiento o algo así? ¿En qué parte del mundo un zorro gigante aprende una palabra como inversión? ¿Y? ¿Kurama? Toserrar. Podría haber echado un vistazo a algunos de tus recuerdos. Si lo sé, está bien, mira Yuna, lo siento yo y... ¿Eh? ¿Supieras? Obviamente. ¿No pensaste que podrías ver mis recuerdos al azar, verdad? Urg, eso es cierto, supongo y... Espera. Es por eso que casi todos fueron ese tipo de recuerdos. Me mostraste todo eso a propósito. Güeeh, fue tu castigo por intentar echar un vistazo. ¿Y, cómo fue? ¿Tu mente está corrupta ahora? Ga, preferiría no hablar de eso. Yuna estaba a punto de continuar burlándose de Kurama, cuando un fuerte grito resonó en toda la academia. Las ventanas se hicieron anicos y los timpanos de todos estallaron, provocando que la sangre saliera de sus oídos. Bueno en realidad no. Con un fuerte golpe, la puerta se abrió y reveló al culpable. Sasuke-kun nosotros dos finalmente estamos solos. Como se esperaba, mi amor fue el más fuerte. Sakura estaba de muy buen humor hoy. Ella era la única chica que amaba a Sasuke y que aún permanecía en la clase y ahora, finalmente puede estar a solas con su amado Sasuke-kun. Bueno, Ino todavía estaba allí, pero parecía haberse hecho amiga de los gemelos idiotas de alguna manera, así que Sakura ya no se preocupaba por ella. Sakura cree que ahora que ya no tiene rivales amorosos, Sasuke naturalmente se convertirá en su novio. Sasuke reaccionó de la misma manera que siempre lo hacía. Él gruñó y luego la ignoró. Sakura parece, de alguna manera, haber interpretado esto como aprobación, mientras reiniciaba sus gritos. Kia, Sasuke-kun es tan genial. Mira, mira incluso me puse a dieta, así puedo lucir más hermosa para ti. Luego de decir eso comenzó a posar y lucir su inexistente figura. Yuna, por otro lado, habría escupido si estuviera bebiendo algo en ese momento. ¿Una maldita dieta? Tiene que estar bromeando. Yuna le dio a Sakura una rápida mirada y confirmó que efectivamente había perdido algo de peso. ¿Está completamente loca? ¿Qué tipo de soldado se pone a dieta para adelgazar? Está bien, no puedo soportarlo más. Necesito decir algunas cosas o mi cabeza explotará por reprimir mis propios pensamientos durante demasiado tiempo. ¿Pensé que la dejarías en paz? Sí, yo también lo pensé, pero incluso mi paciencia tiene un límite. Con un movimiento rápido, Yuna se levantó y con un fuerte golpe, golpeó con la mano el escritorio frente a ella. Esto naturalmente hace que todos en la sala la miren con sorpresa. Inata y Naruto, las dos personas sentadas justo al lado de Yuna, naturalmente notaron sus movimientos primero, sin embargo, tan pronto como vieron que Yuna estaba enojada, simultáneamente se mezclaron con el fondo y fingieron no estar allí. Las cosas están a punto de ponerse feas y ellos no querían tener parte en eso. Capítulo 39 Confrontación después de llamar la atención de todos, Yuna se acercó a Sakura con una expresión de molestia en su rostro. Sakura naturalmente notó que Yuna se acercaba a Sasuke y a ella, por lo que también tenía una expresión de molestia en su rostro. Después de todo, ella solo estaba hablando con su Sasuke-kun. No quiere que nadie la interrumpa. ¿Qué quieres, idiota Yuna? No tengo tiempo para ti porque, sí, sí, seguro que es una historia interesante, pero me importa una mierda. Todo el salón de clases quedó completamente estupefacto por la frase de Yuna. Después de todo, hasta ahora, casi nunca ha hablado con nadie dentro de la clase excepto con las tres personas cercanas a ella y aún así, nunca maldijo, nunca discutió y nunca mostró nada más que una sonrisa casual. La actual Yuna actuó de manera completamente diferente a eso. Caminó con confianza hacia Sakura y se detuvo a poca distancia frente a ella. El hecho de que ella fuera aproximadamente media cabeza más alta que Sakura ciertamente le daba a la situación una sensación bastante dominante. He estado soportando tus tonterías desde hace bastante tiempo, pero tu nueva gran idea para seducir a Sasuke es tan estúpida que ya no puedo soportarla. Solo quería soportar tu presencia e ignorarte, después de todo, ya que tan pronto como tengas tu primera misión real, morirás de todos modos, pero pensar que es una buena idea ponerse a dieta es el colmo. Al principio, Sakura quedó estupefacta ante la repentina perorata de Yuna, pero unos momentos después su estado de ánimo pasó de la confusión a la ira. ¿Qué quieres decir con eso de que no es una buena idea? Estoy haciendo dieta para lucir hermosa para mi Sasuke-kun. ¿Cómo puede ser una mala idea? Yuna sintió que su actividad cerebral se estaba reduciendo con solo hablar con Sakura, pero decidió continuar la conversación de todos modos. Yuna levantó su mano y golpeó ligeramente la cabeza de Sakura unas cuantas veces. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Somos Shinobi. Si estamos demasiado gordos, entrenamos y convertimos la grasa en músculos. Ciertamente no sacrificamos una nutrición importante, algo que nos debilitaría en combate. Sakura, naturalmente, no retrocedería tan fácilmente. ¿No eres simplemente un huérfano? ¿Qué sabes acerca de convertirte en Shinobi? ¿No tenemos a alguien de un clan Shinobi dentro de esta clase que también come en exceso constantemente? Que yo pierda unos cuantos kilos no debería ser un problema. Problema en absoluto. Sakura parecía pensar que acababa de dar un argumento increíble, pero Yuna casi se echó a reír después de escucharlo. Yuna, por supuesto, sabía de quién estaba hablando Sakura. Choji Akinichi. Ciertamente Choji tenía sobrepeso, pero si no lo tenía, su propio Jutsu probablemente lo mataría de hambre bastante rápido. Jeje, ya veo, ni siquiera entiendes eso, ¿eh? Choji, ¿podrías levantarte un momento, por favor? Aunque Choji estaba confundido por la situación, por lo general no le importaba hacerle un favor a alguien si se lo pedía cortésmente, así que simplemente se levantó y miró a Yuna. Yuna, sin embargo, se dio vuelta y golpeó con su puño el estómago de Choji. Un fuerte golpe resonó en la habitación y sorprendió a todos los que estaban mirando. Choji, sin embargo, solo se movió un poco y luego miró a Yuna con confusión. ¿Por qué hiciste eso? Eso dolió un poco. Lo siento, ¿qué tal si te invito a una barbacoa libre como compensación? Los ojos de Choji inmediatamente comenzaron a brillar con anticipación. Oh, está bien, te perdono. Yuna no pudo evitar reírse un poco de lo tranquilo que era Choji. A decir verdad, a Yuna le tenía bastante cariño el clan Akimichi. Eran muy similares al clan Uzumaki, pero en lugar de sellos, se centraban en las pastillas. Yuna se giró hacia la todavía sorprendida Sakura y comenzó a hablar de nuevo. El jutsu familiar del clan Akimichi quema una enorme cantidad de calorías. Si un shinobi normal comiera tanto como suele hacerlo Choji, no sería simplemente regordete como Choji. Sería redondo como una pelota. Por alguna razón, Yuna pudo ver a Choji a sentir en reconocimiento cuando lo llamó gordito, pero decidió no molestarse con eso por ahora. También pudo ver que Sakura estaba genuinamente sorprendida por esa información. ¿No se supone que ella es un ratón de biblioteca? ¿Sólo leyó los libros necesarios para la academia y no se molestó en nada más? Probablemente estaba demasiado ocupada soñando con Sasuke y no tuvo tiempo para leer más libros, ¿eh? Es posible que quieras leer uno o dos libros de vez en cuando y no pasar todo el día pensando en Sasuke, entonces lo habrías sabido. Ese parece ser el último empujón que Sakura necesitaba para finalmente romperse. No te atreves a hablarme así. Sakura retiró su puño y golpeó el estómago de Yuna. Yuna vio el puño acercarse a ella, pero no se movió, mientras Sakura estaba eufórica pensando que Yuna no podía esquivar su golpe. Con un fuerte golpe, Sakura golpeó directamente el estómago de Yuna. Yuna, sin embargo, no se movió en lo más mínimo. Ni siquiera un tic. Ella solo miró a Sakura con una mueca llena de desdén. Débil. Una sola palabra, pero parece ejercer presión sobre todos los presentes en la sala. Sakura, naturalmente, fue la más sorprendida. Ella simplemente atacó con todas sus fuerzas, pero Yuna no mostró ninguna reacción. Sin embargo, quedó aún más sorprendida por lo que sucedió después. Yuna lenta y deliberadamente levantó su mano. Lo cerró en un puño y golpeó hacia adelante, directo al estómago de Sakura. Cuanto más se acercaba el puño hacia ella, más presión sentía. Se sentía como si estuviera a punto de ser aplastada por un gigante. Justo cuando el puño estaba a punto de impactar su estómago, una voz resonó en la habitación. Detener. El puño de Yuna se detuvo a solo unos centímetros del estómago de Sakura, pero todavía sentía como si alguien acabara de golpearla. Se tambaleó hacia atrás unos pasos y comenzó a toser por unos momentos. Mientras tanto, Yuna miró hacia la puerta para ver cómo sería su maestra de este año. Simplemente cabello castaño atado en una cola de caballo, ojos oscuros y una cicatriz que recorre horizontalmente su rostro. Ella naturalmente notó que él se acercaba, pero continuó de todos modos. Después de todo, no importaría. Ya sea que su nuevo maestro la odie por los rumores o porque amenaza a otro estudiante, en este punto ya no le importaba. ¿Qué le estás haciendo a tu compañero de clase? Yuna inclinó la cabeza confundida con una cara inocente. Ella me atacó, así que tomé represalias. ¿No es natural? Mierda, no la vi atacándote en absoluto. Yuna consideró simplemente ignorar a la maestra frente a ella, pero de repente se le ocurrió una idea bastante interesante. Rápidamente escaneó los alrededores para asegurarse de que la marioneta todavía la estaba mirando y luego comenzó su acto. El desdén llenó sus ojos mientras se burlaba de la nueva maestra frente a ella. Entonces, ¿por qué preguntar qué pasó, cuando ya llegaste a tu propia conclusión? Ya estás convencido de que soy culpable sin conocer toda la historia, así que ¿por qué molestarte en preguntar? Soy uno de los demonios gemelos después de todo. ¿Por qué molestarse siquiera en fingir? ¿Quieres saber la verdad? Es uno de nosotros, así que naturalmente somos culpables, ¿verdad? Para sorpresa de Yuna, su nueva maestra parece estar realmente sorprendida por su arrebato. ¿Es simplemente tímido o es alguien con suficiente cerebro como para no devorar todos los rumores sin pensarlos detenidamente? Si es el segundo caso, déjame darle algo en qué pensar. El rostro agresivo de Yuna desapareció y en su lugar se transformó en un rostro que parecía indiferente a todo, su fachada era lo suficientemente mala como para ser vista por su nuevo maestro. Oh, bueno, siempre ha sido así, así que ¿a quién le importa? Ella simplemente fue a su asiento y se sentó sin decir nada más. Naruto y Jinata, mientras tanto, fingieron estar preocupados por ella, pero no podían esperar a llegar a casa, para que Yuna pudiera decirles qué estaba planeando exactamente. Ni siquiera pensaron por un segundo que Yuna estaba realmente enojada por la situación, porque si lo estuviera, esa maestra frente a ellos ya habría experimentado el infierno. El nuevo maestro, Iruka Omino, sin embargo, quedó realmente atónito por lo que acaba de suceder. Él, naturalmente, había oído los rumores sobre los gemelos demonios. Considerando que el Kyuubi mató a sus padres, él, sin duda, sentía cierta animosidad hacia los gemelos, pero también entendía que eran sólo el contenedor del bijulu y no el bijulu en sí. Entonces, cuando vio que uno de los gemelos estaba a punto de atacar a un compañero de estudios, su mente inmediatamente decidió confiar en los rumores sin pensarlo. Las palabras de Yuna después de su acusación golpearon bastante a Iruka. ¿No era profesor? ¿No debería tratar a todos los de su clase de manera justa? Es cierto que, al fin y al cabo, sólo vio el final del conflicto y no tenía idea de cómo empezó. Si Sakura fuera realmente la que estaba equivocada, simplemente habría acusado a un estudiante inocente. Sólo eso ya le dio un golpe bastante duro, pero lo que pasó después casi lo noquea. Cuando el rostro de Yuna se volvió impasible en un intento de ocultar sus sentimientos y ella simplemente se encogió de hombros diciendo Oh, bueno, siempre ha sido así, así que a quién le importa. Su corazón casi se rompió. Se imaginó como Yuna, emocionada, se unió a la academia y luego se volvió cada vez más apática mientras los maestros la maltrataban constantemente, mientras la gente de la aldea seguía acosándola. Un fuego se encendió en su corazón. Esto es inaceptable. Los trataré justamente de ahora en adelante. Si ven que no soy como los demás profesores deberían abrirse un poco conmigo y tal vez pueda reavivar su pasión por aprender. Ya cometí un paso en falso en el caso de Yuna, pero aún debería poder salvarse. Por ahora, preguntaré a los otros estudiantes qué pasó y luego abordaré la situación adecuadamente. Al actuar como lo hizo, Yuna quería que Iruka los tratara como estudiantes normales, pero lo que no esperaba era que encendería la pasión de su maestra por llegar a los estudiantes y que de ahora en adelante Iruka trataría de ayudar a los gemelos a disfrutar de la academia. Mientras tanto, dentro de la sede de Root, Danzo recibió el informe del miembro de Root que estaba monitoreando constantemente a Yuna. Después de escuchar el informe completo, sonrió. Bueno, no sonrió, pero una comisura de su boca se torció ligeramente, lo cual fue lo más parecido a una sonrisa que produjo en mucho tiempo. Esa chica finalmente se rompió bajo toda la presión. Protegió a quienes la rodeaban durante once años y ahora finalmente fue demasiado para ella. Finalmente es hora de recogerla. A decir verdad, ella ya es demasiado mayor para pasar por mi programa raíz, pero lo lograré de alguna manera. Mientras tanto, en la oficina del OKG, Iruzen recibía un informe similar, pero lo interpretaba de manera completamente diferente a Danzo. ¿Sabes lo que está tramando? Solo puedo suponer que quiere que Iruka se comparezca de ella. MHH, ¿pero por qué? A ella nunca le importó lo que los demás pensaran de ella. Siempre avanzaba con confianza sin importar lo que pensaran los que la rodeaban. El ambu que la siguió podría haber sido incapaz de ver a través de la fachada de Yuna, al igual que Iruka solo podía ver lo que Yuna estaba dispuesta a mostrar, pero la han monitoreado el tiempo suficiente para saber que no se derrumbaría tan fácilmente. Cuando tenía tres años, la echaron de su casa, pero en lugar de llorar, avanzó sin dudas y logró organizar un lugar para dormir para ella y su hermano durante el día. ¿Alguien así se derrumba solo porque un profesor la juzgó mal? ¡Qué broma! Esta era la diferencia entre ambu y rohot. Los ambu reprimen sus emociones durante su trabajo, mientras que los miembros de rohot simplemente no tienen emociones. Es imposible para ellos juzgar si era realista que Yuna sufriera una crisis nerviosa repentina, porque no sabían cómo funcionan las emociones desde el principio. Yruzen y los ambu siguieron reflexionando por un tiempo más sobre lo que Yuna podría estar tramando, pero no encontraron nada, así que simplemente decidieron esperar y ver. Como lo hizo abiertamente, sin deshacerse de su guardia ambu, no podía ser tan malo después de todo. Bien. Capítulo 40 Danzo Shimura Danzo Samak te ordena que te encuentres con él, sígueme. ¿En serio, Danzo? ¿Ni siquiera esperaste hasta que terminara la semana para contactarme? ¿Qué tan impaciente estás? Es el día después del arrebato de Yuna dentro del salón de clases. Solo quería hacer algunas compras, pero tan pronto como salió de casa, el títere que normalmente la observaba apareció frente a ella. Yuna miró a su alrededor por un momento y sonrió. Oh, incluso trajiste a siete de tus amigos contigo. ¿Vamos a tener una fiesta? Ah, pero supongo que necesitarías tantos para noquear a mi guardia ambu, ¿no? La raíz frente a ella, por supuesto, no reaccionó en absoluto. Yuna no pudo evitar hacer un puchero. Hablar con un títere sin emociones es muy aburrido. Dirígete ya, todavía tengo algunas compras que hacer. Sin decir nada más, Root se dio la vuelta y comenzó a alejarse, con Yuna siguiéndolo detrás de él. Lo que ninguno de los miembros de Root notó fue que tan pronto como todos se fueron, apareció una segunda Yuna. Después de todo, no hay manera de que ella entrara descaradamente dentro de la fortaleza enemiga sin seguro. Como de todos modos no planeaba pelear, simplemente envió un clon, por ahora. La verdadera Yuna rápidamente se acercó a su guardia ambu para despertarlo. Después de todo, cuanto más, mejor. Mientras tanto, el clon de Yuna siguió a la gente Root hasta un viejo edificio de aspecto abandonado. Ya veo, Organización Secreta Wallida Standard 152A. Antiguo edificio abandonado. Muy creativo. Déjame adivinar. ¿Difundes rumores de que esta casa también está maldita? Yuna podría haber jurado que su guía se retorció por una fracción de segundo. Oh. Parece que su condicionamiento no es perfecto. Lástima que no tengo mucho tiempo. Podría haber sido divertido molestarlo lo suficiente como para enojarlo. Yuna fue conducida a una habitación lúgubre, con Danzo ya sentado dentro. Estaba sentado frente a un escritorio que tenía dos tazas de té encima. ¿En serio? También podrías poner una botella con una calavera sobre el escritorio. Si ese té no está mezclado con algo, me comeré mis propios zapatos. Ahora realmente espero que sea solo té, aunque también lo dudo. Yuna Uzumaki, te estaba esperando. Danzo Shimura, me preguntaba cuando finalmente querrás conocerme. Me sorprende que sepas mi nombre completo. Yuna solo puso los ojos en blanco ante eso. Tu títere me ha estado acechando durante tanto tiempo y crees que no te reconocería? De todos modos, déjame decirte por qué te llamé. Cambiando de tema, ¿eh? Bueno, veamos qué tipo de prorata tiene preparado. Estoy seguro de que has notado que no le agradas a mucha gente en el pueblo y que también eres consciente del motivo. Sí, es porque cierta persona ha estado difundiendo rumores bastante ridículos. Aunque Danzo no lo demostró en el exterior, Yuna se dio cuenta de que Danzo perdió el control por solo una fracción de segundo. Jeje, ¿ya te estás poniendo nervioso? Ni siquiera he empezado todavía. En serio, reencarnación del Kyuugi, la persona que inventó ese rumor debe ser completamente retrasada. A un niño de tres años se le podría haber ocurrido algo mejor. Esta vez, Yuna pudo ver a Danzo temblar visiblemente, pero todavía tenía su cara estoica. De todos modos, creo que los profesores de la academia tampoco te tratan bien, lo que hace que carezcas de la educación necesaria para convertirte en un shinobi. ¿Cambiando de tema otra vez, eh? ¿Realmente cree que soy tan fácil de manejar? Sí, lo sé, ¿verdad? Es casi como si alguien les pagara para hacer eso. ¿Pero qué clase de hombre niño tiene que ser alguien para sobornar a un maestro para que acose a sus alumnos? Eso sería demasiado patético. Esta vez la ira estaba visiblemente en el rostro de Danzo, pero tan pronto como apareció desapareció y fue reemplazada por su habitual máscara estoica. Jeje, puedo ver las grietas. Mientras Danzo recuperaba el rumbo y ordenaba sus pensamientos, Yuna tomó la taza de té sobre la mesa y tomó un sorbo. Yuna también notó que tan pronto como tomó el sorbo, Danzo pareció relajarse un poco. MHH, veamos. Parece ser un veneno para debilitar mi voluntad y confundir mis pensamientos. Bueno, vamos a eliminarlo. Yuna sigilosamente hizo circular su chakra una vez y neutralizó el veneno. El veneno en sí era bastante débil y neutralizarlo de esta manera es algo que todo ninja experimentado podría hacer fácilmente. Danzo, naturalmente, no sabría cuán experimentada era Yuna. Probablemente eligió algo no demasiado fuerte, ya que, después de todo, no quiere matarme ni volverme retrasado. Danzo estaba a punto de hablar cuando Yuna le robó la iniciativa. Un té bastante decente, pero el veneno distorsiona un poco el sabor. Déjame darte un pequeño consejo. Deja reposar el té por más tiempo para que el sabor sea más intenso. De esa manera, el veneno será más difícil de saborear. Esta vez, Danzo se quedó completamente congelado. Ni en cien años había esperado que Yuna notara el veneno. Sin embargo, lo que ocurrió después lo sorprendió aún más. Yuna tomó otro sorbo de té, frunció el ceño, puso un terrón de azúcar en el té, lo removió y tomó otro sorbo. Yuna asintió con cara de satisfacción. El azúcar también es bastante bueno para enmascarar el sabor. De todos modos, todavía no me has dicho por qué estoy aquí. Le tomé a Danzo bastante tiempo para ordenar sus pensamientos. Los fuertes sorbos de Yuna mientras bebía su té envenenado ciertamente tampoco ayudaron a acelerar el progreso. De de todos modos, como contenedor del Kyuubi eres un activo valioso para la aldea. Es muy importante que obtengas una educación shinobi adecuada. Es cierto, siempre me pregunté por qué ninguna familia shinobi vino a adoptarnos. Casi como si alguien les estuviera impidiendo hacerlo. Pero no hay manera de que alguien impida que los importantes hinchuriki de la aldea reciban una educación adecuada. Eso sería el colmo de la estupidez. Yuna tomó otro sorbo de té, mientras observaba a Danzo por el rabillo del ojo. El rostro de Danzo estaba actualmente retorcido por la ira y por una fracción de segundo, se filtró un poco de intención asesina. MHH, raro. ¿Se ha puesto un poco más frío? Danzo inmediatamente reconstruyó su fachada cuando escuchó eso y frenó su intención asesina. Oh, debe haber sido mi imaginación. ¿Qué tal si te unes a mi organización? Probablemente pueda entrenarte e incluso enseñarte cómo controlar el poder del kiyomi. Wow, ¿escuchaste eso Kurama? Él puede enseñarme cómo usar tu poder. Dado que parecía ser más competente que tú, ¿quieres hacerle alguna pregunta? ¡Qué broma! Este tipo realmente cree que es el único que puede pensar por sí mismo y que todos caerán fácilmente en sus trampas. Es una mentira tan obvia, pero la dice con tanta confianza. Así es. Suena confiado porque en realidad lo tiene. Realmente cree que, si es él, puede hacerlo. Yuna fingió estar interesada y respondió a Danzo. Oh. ¿Puedes enseñarme cómo controlarlo? Eso es increíble. Danzo estaba a punto de alcanzar su máximo nivel cuando Yuna inmediatamente lo derribó de nuevo. Déjame adivinar. ¿Tengo que volverme impasible como los ocho píteres que se esconden en esta habitación? Danzo abrió mucho los ojos con sorpresa cuando Yuna le dijo con precisión la cantidad de agentes robot dentro de la habitación. Jeje, está cometiendo cada vez más errores. Parece que tenía razón, entonces déjame adivinar un poco más. Para que me ayudes, solo tengo que aceptar un pequeño sello maldito, ¿verdad? Pero estoy seguro de que solo me impedirá hablar de ti, ¿verdad? Y especialmente no pondrías un sello que me haría imposible desobedecer tus órdenes, ¿verdad? Tan pronto como terminó su pequeño discurso, miró deliberadamente en dirección a la única persona en la habitación que tenía ese sello. Esta vez, Danzo lo perdió por completo. Su rostro se contrajo de ira mientras daba una orden. Captúrala. Las ocho personas en la habitación instantáneamente comenzaron a atacar a Yuna. Yuna sin embargo no se movió en absoluto. Momentos después estaba atada a la silla y tenía un cuna y en el cuello. Bueno, esto es bastante grosero, ¿no crees? ¿Cómo se supone que voy a beber mi té si estoy atado así? Ya tuve suficiente de estos juegos. Quería hacerte real a mí a través de los métodos adecuados antes de ponerte este sello, pero no me dejas otra opción. Sácale la lengua. ¿Tienes algunos fetiches extraños, viejo? Sin embargo, antes de que alguien pudiera moverse, Yuna ya había mostrado su lengua, mientras que el rostro de Danzo se torció aún más por la ira. Lo ignoró, por ahora, sacó un sello y lo estampó en la lengua de Yuna. Ya estoy harto de que bromes. A partir de ahora ya no podrás hacer bromas. Yuna sintió que algo estaba tratando de influir en su mente, pero nos molestó en ello. Fingió masticar algo y luego escupió una gota de tinta negra sobre la mesa. Sabe a mierda. Tendré que darte una reseña negativa de cliente. Danzo, sin embargo, ni siquiera la escuchó hablar. Estaba mirando la mancha de tinta sobre su mesa con absoluto desconcierto. No podía creer que alguien pudiera quitar su sello tan fácilmente. ¿Te preocupa la mancha de tinta? Simplemente frota un poco de alcohol sobre ella. Eso hará que sea más fácil de quitar. Danzo despertó de su estupor y cruzó los ojos con Yuna. Solo había una pregunta en su mente. ¿Cómo? Yuna solo pudo poner los ojos en blanco. Simplemente pon el alcohol en un trapo o algo así, realmente no es tan complicado. Danzo, naturalmente, no tenía idea de qué estaba hablando Yuna. Pensó en todo lo que pasó y luego entendió lo que ella quería decir. Estaba fingiendo que quitar la mancha de tinta de la mesa era un desafío mayor que quitar el sello. Debido a la constante burla de Yuna, la ira de Danzo finalmente explotó y su intención asesina se estrelló contra Yuna. ¿Te atreves a burlarme así? Yuna, naturalmente, no se dejó intimidar tan fácilmente. Ella dejó suelta su propia intención asesina, luchando fácilmente con la de Danzo y reprimiendo a los agentes robot a su alrededor. Tú eres el que se burla de mí. Has estado interfiriendo con mi vida desde el primer día. Filtraste el embarazo de mi madre. Difundiste esos rumores. Hiciste que nos echaran del orfanato. Impediste que las otras familias Shinobi nos adoptaran. Tú les dije a los maestros que nos acosaran. Todo, sólo para que puedas conseguir dos hinchuriki leales para ti, ¿verdad? Pero no salió bien, ¿verdad? Cada vez que se te ocurría un nuevo plan, lo destrozaba. Me desesperé y realmente creí que había roto, debido a ese pequeño y falso pánico. Después de que todo ese acoso fracasó y tuviste un único éxito falso, decidiste invitarme a tu pequeña organización. Claramente eres tú, quien se está burlando de mí. Al pensar que en realidad sería así de estúpido. Los ojos de Danzo se abrieron con sorpresa, una vez más, después de la perorata de Yuna. Le sorprendió que Yuna realmente supiera que él era responsable de todo eso, pero luego, sin embargo, recordó algo más. Todas esas burlas que Yuna estaba acumulando sobre él aparentemente por coincidencia, no lo eran en absoluto. Su ira explotó aún más furiosamente y estaba a punto de atacar a Yuna cuando ella dijo otra frase. Por cierto, parecía realmente incómodo permanecer noqueado así, así que desperté a mi guardia Ambu antes de venir aquí. Como si eso fuera una señal, un nuevo agente Roth entró en la habitación e inmediatamente se arrodilló. Danzo-sama, o Kage-sama desea hablar con usted. Danzo realmente quería maldecir en este momento, pero no había nada que pudiera hacer al respecto. Tenía que simplemente ignorar las burlas que se acumulaban sobre él por ahora. Se puso de pie, despidió a Yuna con un casual «puedes irte» y procedió a caminar hacia la puerta. Estaba a punto de irse cuando la voz de Yuna resona en la habitación. Danzo-sama se giró molesto para saber qué más tenía que decir el pequeño mocoso, pero apenas lo hizo se arrepintió de esa decisión. A través de la oscuridad de la habitación, dos ojos morados y profundos lo miraban. Exudaban una profundidad y una calma que nunca antes había visto y parecen traspasar cada uno de sus secretos. Su cuerpo se estremeció por una frialdad que parece haber aparecido de la nada. «Algún día pagarás por tus pecados, Danzo. Ese brazo, esos ojos, el Senju, el Uchiha, el Uzumaki y mis padres, un día cometerás un desliz. Y en el momento en que caigas en desgracia. En el momento en que pierdes tu posición. Estaré allí para cosechar tu cabeza». Un escalofrío de puro terror recorrió todo el cuerpo de Danzo. Sintió como si la muerte misma estuviera frente a él. No había ninguna intención asesina, ni presión del chakra, nada, pero no podía moverse en absoluto. Todo su cuerpo estaba completamente congelado en su lugar aparentemente sin ninguna razón. Permaneció allí durante bastante tiempo, completamente inmóvil. Ni siquiera se dio cuenta cuando el clon de Yuna desapareció, ni cuando Irucen apareció frente a él. Simplemente se quedó allí con la imagen de dos ojos morados en la oscuridad grabada en su mente. Le tomó diez minutos completos salir de su estupor y darse cuenta de que Irucen estaba parado frente a él con expresión preocupada. La expresión facial de Danzo rápidamente volvió a su máscara de indiferencia, Irucen, sin embargo, pudo darse cuenta fácilmente de que algo andaba mal. ¿Qué hizo Yuna con él? ¿Hizo pública su colección de pornografía o algo así? Capítulo 41 Yuna, Iruka o Mino mientras todo eso sucedía, la verdadera Yuna estaba sentada a la mesa junto con Naruto y Jinata. Mientras Yuna comía felizmente su comida, Naruto y Jinata ocasionalmente la miraban. Sintieron que algo era diferente en Yuna pero no sabían que era exactamente. Parecía brillar con una expresión de satisfacción en su rostro. Naruto fue el primero en hablar de ello. ¿Er, Meesan? ¿Pasó algo bueno? Jeje, de hecho. Al escuchar la risita de Yuna, Naruto se sintió un poco aterrorizado y decidió no preguntar ningún detalle. Después de todo, no había necesidad de traumatizarse. Aunque es cierto que Yuna realmente disfrutó acumulando maldición tras maldición sobre Danzo, esa no fue la parte más importante. Al comienzo de la conversación, Yuna hizo que una de sus cadenas saliera sigilosamente de su camisa debajo de la mesa y se acercara de Danzo. Cada vez que Danzo perdía el control sobre sí mismo, Yuna le ocultaba algunos sellos con sus cadenas. El final resultó. Yuna ahora podía sentir dónde estaba Danzo en cualquier momento. Si se da cuenta de que él abandona el pueblo por cualquier motivo, podrá encontrarlo y deshacerse de él. La parte de caída en desgracia de su discurso final fue, naturalmente, un engaño. No podría importarle menos si Danzo era un anciano de la aldea o no. En el momento en que Yuna tuviera la oportunidad de deshacerse de Danzo sin recibir ninguna bandera, lo haría. Ella ya ha preparado algunas redes de seguridad en caso de que Danzo también apunte a personas cercanas a ella. Unos cuantos brazaletes llenos hasta el borde de sellos deberían funcionar bastante bien. Después de ver la sonrisa ligeramente loca de Yuna, Naruto y Jinata se estremecieron y decidieron dar por terminado el día. Al día siguiente, cuando el trío llegó a la escuela, se encontraron con un evento bastante extraño. Iruka los saludaba frente a la academia con una sonrisa feliz. Oh, es bueno verte de nuevo. Buenos días. Aunque Yuna no pensó que Iruka cambiaría su actitud hacia ellos de la noche a la mañana, vio que su buena voluntad era genuina. Ella, naturalmente, no abocetearía una cara sonriente, así que simplemente le sonrió casualmente y le devolvió el saludo. Buen día. Aunque Inata y Naruto se sintieron un poco raros, también saludaron obedientemente. Buenos días, Iruka-sensei. Iruka en realidad quedó desconcertado por el saludo bastante normal. Esperaba una postura más agresiva, especialmente de Yuna. Yuna, sin embargo, parecía estar de buen humor y no le molestó en lo más mínimo lo que pasó ayer. Lo que no sabía era que Yuna ya había olvidado lo que pasó ayer en la academia. Para Iruka, puede haber sido un evento significativo, pero en la mente de Yuna ella solo estaba actuando para poder atraer a Aranzo a una trampa para intimidarlo, tos presionarlo. Bulli y tos presionar a Aranzo fue el evento principal. Todo lo demás realmente no importa. Pareces estar de buen humor, Yuna. ¿Pasó algo bueno? Jaja, de hecho. Nada se siente mejor que hacer sufrir a una mosca desagradable, que me ha estado molestando durante mucho tiempo. Aunque las palabras de Yuna fueron bastante crueles, todavía tenía una sonrisa feliz e inocente en su rostro, formando un contraste bastante atrevido. Iruka estaba a punto de hacer más preguntas cuando vio a Naruto y Jinata negar frenéticamente con la cabeza en un intento de detenerlo. Iruka no estaba seguro de qué se trataba todo esto pero decidió no hacer demasiadas preguntas. Jaja, eso suena bastante siniestro, pero supongo que es bueno para ti. El trío le dio a Iruka otro asentimiento y luego entró a la academia. Iruka estaba bastante feliz con toda la conversación. Pensó que sería difícil para Yuna abrirse a él, pero ella parece estar completamente bien y no le importó hablar con él en absoluto. Incluso durante las clases, los tres participaron obedientemente y no armaron ningún escándalo. Iruka habría considerado el día como un éxito si no fuera por un pequeño incidente después del final del día escolar. Tan pronto como estuvo un poco más lejos de la academia alguien lo loqueó y cuando despertó, estaba atado a una silla con Yuna, Naruto y Jinata sentados frente a él. Oye, Iruka. Pensé que podríamos tener una pequeña charla, así que te secuestré por un momento. Iruka inmediatamente le espetó. ¿Qué significa con te secuestré por un momento? Libérame ahora mismo. ¿Estás loco? Bueno, primero que nada, sí. Pero eso no es realmente importante en este momento. Segundo. Por favor usa tu voz interior. No hay necesidad de gritar. Tercero. No hay necesidad de entrar en pánico, solo quiero dejar algunas cosas claras. ¿Era realmente necesario atarme para eso? En realidad no, pero Naruto realmente quería entrenar como probablemente atar a un prisionero, así que le di una oportunidad. Iruka inmediatamente miró a Naruto, quien solo le devolvió una mirada tímida. Bueno, Iruka, ¿cómo es? ¿Cuánto tiempo te tomaría perder los nudos? Iruka frunció el ceño ante lo extraño que es toda esta situación, pero aún así lo intentó. Un pequeño destello de chakra aquí, un pequeño empujón allá y, junto con algunos pequeños movimientos adicionales, rápidamente llegó a una conclusión. Bastante bien hecho. Probablemente me llevaría unos 30 minutos salir. Después de su juicio, Naruto hizo una pose misceral, mientras Yuna asintió con satisfacción. Buen trabajo, Naruto, trabajaste duro. Como prometiste, puedes tener un ramendai extra. Los ojos de Naruto inmediatamente brillaron de emoción. Sí. Lo hice. Ramendai. Aunque Iruka miró con calidez la interacción entre los gemelos, rápidamente se dio cuenta de que todavía estaba atado a una silla. Bueno, ya que mi evaluación terminó, ¿puedes desatarme, no? Aunque Iruka no creyó ni por un segundo que lo desatarían de manera tan casual, todavía tenía que mantener la conversación para poder aflojar la atadura a él mismo. Su estimación de 30 minutos era naturalmente mentira. Solo necesitaría la mitad de ese tiempo para liberarse. La siguiente frase de Yuna, sin embargo, realmente lo sorprendió. Eso es cierto, supongo. Yuna asintió casualmente con la cabeza de Naruto y al momento siguiente la mano derecha de Naruto se volvió borrosa. Una fracción de segundo después, las cuerdas que ataban a Iruka a la silla fueron cortadas. Aunque Iruka pudo ver el movimiento de Naruto, todavía estaba increíblemente sorprendido por ello. ¿Alrededor de una velocidad genin de nivel medio o incluso alto? ¿Y qué pasa con esa precisión? Durante la práctica de lanzamiento en la academia, apenas logró superar los 50 puntos. Al ver la expresión de asombro de Iruka, Yuna solo pudo reírse. Jeje, como puedes ver, tenemos bastantes secretos. Eres alguien que parece no tener animosidad contra nosotros. Junto con el hecho de que serás nuestro maestro durante un año, decidimos revelar algunas cosas. Tú. Iruka sintió que algo era un poco extraño después de esa proclamación. Por lo que puedo ver, Naruto estaba claramente ocultando su fuerza. Bastante. Solo puedo suponer que Inata y tú están haciendo lo mismo. Nunca he oído nada sobre eso, así que solo puedo asumir que nadie lo sabe. ¿Por qué me lo dirías entonces? Yuna asintió con la cabeza con aprobación. A pesar de ser un shinobi bastante promedio en cuanto a fuerza, Iruka tenía una cabeza bastante buena sobre sus hombros. Sus ojos morados miraron fijamente a los de Iruka, provocando escalofríos por su espalda. Te lo digo porque soy muy buen juez de carácter. Los ojos de Yuna brillaron con sabiduría y experiencia, enviando otro escalofrío por el cuerpo de Iruka. Puedo ver el cuidado por tus estudiantes en tus ojos. El cuidado por la aldea y tu lealtad al ocaje. Solo necesito una frase para que guardes nuestro secreto. El ocaje es consciente de que estamos ocultando nuestra fuerza. Aunque Iruka todavía se sentía incómodo por ser observado por Yuna, escuchar que el ocaje lo sabía lo hizo relajarse visiblemente. Luego, Yuna procedió a decirles la razón para ocultar su fuerza. Bueno, algunas de sus razones. Inata, porque no quiere estar en el radar de su clan y Naruto y Yuna, porque no quieren que las personas que los odian piensen que los demonios gemelos se están volviendo demasiado poderosos. La conversación fue bastante bien, y después de invitar a Iruka a cenar y hacer que elogiara constantemente la cocina de Yuna, se separaron. No esperaba que tuviéramos un buen profesor en nuestro último año académico. Incluso podría considerar, fingir, estar interesado en las lecciones en este momento. Inata se rió un poco ante la estructura de la oración y luego dijo su propia opinión. ¿No está bien? De esta manera, nuestro último año será al menos pacífico. Naruto asintió sabiamente y luego expresó su propia opinión. Creo que le gastaré algunas bromas. Esto inmediatamente hizo que Yuna y Inata le dieran miradas extrañas. Lo que a cambio puso un poco nervioso a Naruto. N no me mires así. ¿No parece increíblemente divertido hacerle una broma? Tiene toda esa vibra de soy un maestro increíblemente serio, pero parece ser un buen tipo al mismo tiempo. Apuesto a que también aceptaría algunas bromas inofensivas con humor. Aunque Inata todavía le daba miradas extrañas, Yuna asintió entendiendo. Bien, pero no te excedas. Después de todo, no es necesario convertir a alguien agradable en nuestro enemigo. Jaja, no te preocupes Neshan, sé lo que estoy haciendo. Supongo que es cierto. Suspiro. ¿Por qué suspiras por Yuna? ¿Todavía pasa algo? No te preocupes, Inata, solo pensé que es un poco triste que mi K-Catapult sea la ra y probablemente no vea ninguna acción este año. Punto punto punto. Punto punto punto. ¿Realmente decidiste usar ese nombre, no? Jaja, por supuesto. Lo encuentro bastante apropiado. Punto punto punto. Punto punto punto. Seguro y Capítulo 42, Equilibrio y In-Yang han pasado algunos meses desde que comenzó el último año del trío en la Academia y hoy fue un día bastante importante para Naruto. Finalmente logró sonsacarle el nombre de Kurama y así, Yuna levantaría su sello hoy. Yuna realmente no entendió por qué tuvo que esperar tanto, pero parece que Yan, Kurama y Naruto llegaron a un extraño acuerdo al respecto. En ese momento, Inata también se había reunido con Kurama, pero su encuentro transcurrió sin incidentes. Inata no le guarda rencor a Kurama, mientras que Kurama prácticamente la ha visto crecer, por lo que tampoco le importa su presencia. El trío estaba actualmente sentado con las piernas cruzadas y sus puños chocaban entre ellos. Momentos después, llegaron a la sección transversal de sus paisajes mentales. Yuna aún conservaba su enorme bosque, cubierto de suave nieve en polvo y enormes glaciares como telón de fondo. Naruto había creado una enorme playa cubierta de arena blanca y agua azul cristalina. Yuna decidió no hacer ningún comentario sobre el edificio de 10 pisos de altura, completamente fuera de lugar, con Ichiraku Ramen escrito en él. Inata había creado un bosque de aspecto sereno con suaves corrientes de agua que fluían hacia el centro. En el centro de su paisaje mental había un lago enorme y en el centro de ese lago había una pequeña isla con un edificio aún más pequeño. Una réplica exacta de su piso actual. Esto, naturalmente, le valió bastantes burlas, pero ella insistió en que este es el lugar que mejor la ayuda a calmarse. Yuna nos molestó y caminó directamente hacia Kulama, aún sellado, con una sonrisa en su rostro. ¿Te das cuenta de que podrías haberte liberado mucho antes, verdad? Yo también tengo mi orgullo. No estoy dispuesto a apoyar a un mocoso al azar solo porque soy amigo de su hermana. Jaja, eso es cierto, supongo. Oye. ¿A quién llamas mocoso, estúpido zorro? Gah, por supuesto, eres tú. Maldita sea, me esanabre la jaula ya, le voy a patear el trasero. Sí, sí, lo que tú digas. Inata, mientras tanto, saludaba al otro Kulama. Hola, Kurama-san. Es bueno verte de nuevo. Curiosamente, Jin Kurama inmediatamente le dio su nombre a Inata cuando se conocieron. Inata, ¿eh? ¿Estás aquí para conocer a tus suegros? Inata inmediatamente se sonrojó furiosamente antes de mirar a Kurama. Kurama solo pudo asentir con aprobación. Eso es bastante intimidante para una niña pequeña. No está mal. Mientras tanto, Naruto terminó su pelea con la mitad Yan de Kurama y Yuna se estaba preparando para levantar el sello. Como la primera vez que intentó quitar la etiqueta de papel de su propio sello, el chakra sellado en su interior comenzó a moverse y se manifestó en Minato Namikaze. Esta vez, sin embargo, no intentó detener a Yuna. Puede que no tenga los recuerdos de su otra parte sellada, pero tuvo mucho más tiempo para observar lo que sucedió en el mundo exterior y llegó a la conclusión de que Yuna, muy probablemente, se había hecho amiga del zorro. Teniendo en cuenta que había otro Kyuubi en el fondo que actualmente estaba siendo regañado por Inata con una expresión divertida en su rostro, fortaleció esa noción. Yuna nos molestó en desperdiciar palabras. Inmediatamente materializó la llave del sello y lo abrió y tan pronto como se abrió la puerta, Kusina apareció con una expresión incómoda. Ella había sellado parte de sí misma dentro del sello, para poder ayudar a sus hijos a reprimir al Kyuubi, pero ¿qué pasaba con la situación actual? Naruto ciertamente estaba luchando contra el Kyuubi. Estaba trepando por todo su cuerpo mientras intentaba meter fantasmas en su pelaje, mientras el Kyuubi intentaba deshacerse de él. La otra parte de Kurama que estaba aquí también, por alguna razón, parece estar perdiendo un tipo diferente de pelea. Actualmente estaba recibiendo una reprimenda de Inata. Si bien lo encontró bastante divertido al principio, cuanto más Inata se ponía frenética, más forzada se volvía su sonrisa. Al ver que la situación estaba completamente fuera de control, Yuna aplaudió fuertemente para llamar la atención de todos. Está bien, está bien, basta de jugar. Es hora del evento principal, así que todos se reúnen aquí. Aunque solo Yinkurama sabía lo que sucedería a continuación, todos se reunieron de todos modos. Sin embargo, cuando Kusina vio lo cercanos que eran Naruto y Inata, no pudo evitar burlarse un poco de él. Oh, mi hijo seguro ha crecido bien. Es joven y ya tiene novia. Para su sorpresa, sin embargo, Naruto solo le dirigió una mirada extraña. ¿Qué estás diciendo mamá? El que le gusta a Inata es Neibam. Sin previo aviso, el puño de Inata se estrelló contra el estómago de Naruto y lo envió al suelo a unas pocas docenas de metros de distancia. Naruto, naturalmente, se sorprendió por ese repentino ataque. Se puso de pie con ira en los ojos. Oye Inata, ¿qué fue? Y sin embargo, cuando encontró los ojos de Inata, dejó de hablar. La imagen de Inata actualmente se superponía con una versión mucho más joven de Yuna cuando ella le dijo algo que se le quedó grabado durante mucho tiempo. Naruto, hay cosas que puedes decir y cosas que no puedes decir. ¿Adivina en qué caso fue este? Cuando recordó estas palabras y se dio cuenta de lo que estaba a punto de decir, su rostro palideció. Lo arruiné. Estaba a punto de perder la vida cuando su instinto, que Yuna había perfeccionado a lo largo de los años, entró en acción. Así es, Neesan siempre me dice que confía en mis instintos. Las enseñanzas de Neesan siempre son correctas, así que todo funcionará de alguna manera. Naruto inmediatamente confió su cuerpo a sus instintos de supervivencia. Su cara de enojo desapareció y fue reemplazada por un puchero. Instintivamente hizo que su voz fuera un poco más infantil y luego empezó a hablar de nuevo. Inata, ¿por qué me pegaste? Estaba a punto de decir que los tres nos amamos como una familia. ¿Eso significa que no crees que somos una F familia? Al final de ese discurso, su voz comenzó a quebrarse, mientras las lágrimas estaban a punto de brotar de sus ojos. Naruto pudo ver a Yuna darle el visto bueno en el fondo, pero decidió ignorarlo por ahora. La presión sobre Naruto inmediatamente desapareció y la sonrisa demoníaca de Inata se transformó en una cara llena de preocupación. Como se esperaba de las enseñanzas de Neesan. Después de que terminó esa pequeña pelea, finalmente llegó el momento del evento principal. Las dos partes de Kurama se sentaron con las piernas cruzadas mientras chocaban los puños entre sí. Yuna inmediatamente saltó y aterrizó en el punto de conexión de los dos puños. Hacer que las dos mitades simplemente intercambien chakra es una cuestión fácil. El problema es convertirla en una solución permanente. Si simplemente intercambiaran su chakra para equilibrarse entre sí, ese equilibrio se inclinaría rápidamente hacia el yin o el yang hasta que el intercambio anterior sea completamente negado. Esto, naturalmente, no es lo que buscaba Yuna. Yuna también se sentó con las piernas cruzadas. Cerró los ojos y juntó las manos frente a ella. Respiró hondo y una onda de choque recorrió su paisaje mental. Otro aliento, otra onda expansiva. Con cada onda de choque, su paisaje mental cambiaba. Cada vez hacía más frío. Los lagos se congelaron y quedaron cubiertos de nieve. Los árboles se convirtieron en pilares de hielo y los glaciares se volvieron cada vez más amenazadores. A Yuna realmente no le gustaba entrar en este estado mental, pero su normal no podía soportar lo que estaba a punto de hacer todavía. Sus ojos se abrieron y la Yuna normal parecía haberse ido. Sus ojos estaban actualmente helados y llenos de indiferencia, como un dios omnipotente, mirando a un grupo de mortales. Dos cadenas, con chakra blanco como la nieve brillando en sus puntas, salieron de su espalda y comenzaron a moverse aparentemente al azar mientras dejaban un rastro de hielo detrás de ellas. Si bien Hinata no tenía idea de lo que estaba pasando, Naruto al menos podía entender que Yuna estaba dibujando sellos en ese momento. Kusina y Minato, sin embargo, estaban completamente atónitos por lo que estaban viendo en ese momento. No solo eran shinobi experimentados, sino que también podían considerarse maestros de sellos de alto nivel, por lo que entendían lo que Yuna estaba haciendo actualmente. A sus ojos, el movimiento de las cadenas parecía absolutamente perfecto. Una precisión mecánica sin movimientos innecesarios. Después de unos minutos de crear sellos, se realizó el conjunto de sellado. Todo comenzó a brillar y luego comenzó a girar lentamente alrededor de los todavía inmóviles Kuramas. Yuna, sin embargo, estaba lejos de haber terminado. Tan pronto como el primer sello comenzó a moverse, ella comenzó a crear un segundo entretejido en el primero. En el momento en que comenzó, una tercera cadena salió de su espalda, sin embargo, no había alegría en el rostro de Yuna. Era tan indiferente como antes. Unos segundos más tarde, perfeccionó el control sobre la tercera cadena y la controló para ayudar a las dos anteriores. Después de unos treinta minutos de trabajo, Yuna finalmente terminó. Se entrelazaron un total de nueve conjuntos de sellado tridimensionales. Una obra maestra que sólo los mejores del clan Uzumaki podían replicar, pero todavía no había alegría en el rostro de Yuna. Su rostro seguía indiferente mientras activaba los sellos. Equilibrio Yin-Yang Un nombre corto, totalmente diferente a su sentido habitual de denominación. Cuando el sello se activó, los dos Kurama fueron atraídos el uno hacia el otro. Su chakra se mezcló y se distorsionó en un enorme símbolo Yin-Yang. Después de formarse, el símbolo se cortó por la mitad perfectamente en el medio para que cada mitad tuviera partes iguales de blanco y negro. Después de cortarlos por la mitad, se reformaron en símbolos Yin-Yang más pequeños que, después de unos momentos, se transformaron nuevamente en zorros. Tan pronto como los dos Kuramas reaparecieron, dijeron lo mismo. Vaya, eso se sintió asqueroso. Estaban a punto de pelear entre sí cuando notaron que Yuna estaba actualmente arrodillada en el suelo mientras sostenía su cabeza. Parecía que estaba sufriendo un dolor extremo. Ambos abrieron mucho los ojos presa del pánico y se acercaron a ella de inmediato. Las otras personas también notaron que Yuna parecía sentir dolor y se acercaron también. Justo cuando estaban a punto de llegar a Yuna para descubrir qué pasaba, ella inclinó la cabeza hacia atrás con ojos llenos de desesperación. Ella no pudo soportar más el dolor y empezó a gritar. ¡Cojo! Entonces, ¡Cojo! ¿Qué demonios es equilibrio Yin-Yang? Eso suena tan cojo. Los movimientos de todos se detuvieron inmediatamente cuando escucharon ese grito. Yuna, sin embargo, estaba lejos de haber terminado. ¡Malditamente! Debería haber pensado un nombre de antes. A la mierda, cambiaré el nombre a ese sello ahora mismo. ¿Qué pasa con Convergencia del Cielo y la Tierra? Regreso a la matriz de sellado del origen. ¡Oh, sí, eso es eso! Eso suena jodidamente increíble. Oigan, ¿qué piensan ustedes sobre el nuevo nombre? Y corchete de cierre, corchete de cierre. Capítulo 43, Examen de graduación y corchete de cierre, corchete de cierre. ¿Qué pasa? ¿No te gusta el nombre? Er, Meesan, ese nombre es un poco errado, por supuesto que me gusta. Suena genial. Un silencio incómodo descendió sobre el grupo mientras miraban al dueño de esa voz, Minato Namikaze. Los ojos de Minato brillaron de emoción después de escuchar el nombre que se le ocurrió a Yuna. Cuando ella usó todos esos sellos por primera vez y le dio a la técnica un nombre tan básico, él quedó realmente decepcionado. En su opinión, una técnica asombrosa, naturalmente, necesita un nombre rudo. ¿Usaste hielo para crear todos esos sellos, no? ¿Qué tal si pones eso en el nombre también? ¿Qué tal convergencia del cielo y la tierra? Regreso a la matriz de sellado de hielo de origen. Yuna, inmediatamente, también se emocionó. Eso es bueno. Realmente bueno. Pero ahora que lo pienso, ¿no se siente realmente impersonal? ¿Qué pasa con la técnica secreta de la convergencia del cielo y la tierra del clan Uzumaki? Regreso a la matriz de sellado de hielo del origen. Minato no pudo evitar ponerse la cara en la cara después de escuchar este nombre. ¿Cómo podría olvidarme de eso? ¿Cómo se esperaba de mi hija? Cuando creas una técnica ruda, obviamente necesitas incorporar tu nombre en ella. ¿Qué tal tú, mientras el duro hablaba, las otras personas comenzaron a distanciarse lentamente? Después de salir del alcance de la audición, las dos partes de Kurama comenzaron a hablar entre sí, ya que todavía necesitaban descubrir qué les pasó exactamente. Cuando se separaron, no se sintieron diferentes en absoluto, lo que probablemente fue un efecto secundario de estar sellados durante tanto tiempo, pero ahora que eran prácticamente libres, notaron fácilmente lo diferente que se sentía todo después de obtener su equilibrio yin-yang. Atrás. Naruto, Inata y Kusina, por otro lado, simplemente comenzaron a charlar sobre nada y todo. Esta era otra buena oportunidad para que Naruto aprendiera más sobre su madre, por lo que naturalmente la aprovecharía. Como la primera vez, Minato fue el primero en desaparecer y Yuna regresó con el resto del grupo con una sonrisa de satisfacción en su rostro. Nadie se atrevió a preguntar qué tipo de nombre se les ocurrió a los dos. Un rato después, Kusina también desapareció y, una vez más, Yuna solo pudo sonreír irónicamente cuando Kusina dijo sus últimas palabras. «¡Vivid bien, hijos míos!» Naruto, naturalmente, estaba llorando bastante otra vez. A Inata y Yuna les tomó un tiempo calmarlo, pero cuando lo hicieron, las dos mitades de Kurama también habían terminado su discusión, así que era hora de dejar su paisaje mental. Probablemente a Naruto le tomaría un tiempo usar el chakra de Kurama, pero eso no era algo que no pudiera resolverse con una buena dosis de entrenamiento, así que Yuna no se preocupó demasiado por eso. Pasaron unos meses y finalmente llegó el momento de que el trío terminara la academia. Lo único destacable que pasó en estos meses fue que consiguieron un nuevo profesor que parecía ser el único responsable de su educación física. Yuna nos molestó en recordar su nombre, pero estaba bastante segura de que comenzaba con Mez. A decir verdad, Yuna le tenía bastante cariño. Es raro encontrar a alguien que se venda como un pez gordo pero que en realidad sea un comediante disfrazado. La primera vez que entró al salón de clases, en realidad mostró su patética cantidad de intención asesina en un intento de ganarse el respeto de los niños de la clase. Luego, procedió a dar un discurso sobre lo patético que era, que el maestro anterior ni siquiera pudiera esquivar algo tan grande como un pastel que les arrojaron, solo para ser golpeado por un pastel directamente en la cara en el momento en que terminó eso. Oración. Él, naturalmente, se enojó por eso y comenzó a lanzar maldiciones a quien fuera responsable de esto solo para ser golpeado, una vez más, cuando dijo «Te reto a que intentes esto otra vez». Yuna casi quiso levantarse y aplaudir su actuación. Su reacción facial, sus palabras, la forma en que se movía, era perfecto. El personaje secundario perfecto se lo suficientemente divertido como para complacer al público, pero lo suficientemente insignificante como para apenas ser recordado. Yuna no pudo evitar sentirse un poco emocionada por convertirse finalmente en un genin. Después de todo, convertirse en genin significaba que sería considerada una adulta y que sería mucho más difícil meterse con ella de ahora en adelante. Toda la clase estaba actualmente sentada dentro del salón de clases esperando que comenzara la prueba final. El trío, como siempre, respondía apenas suficientes preguntas para obtener una calificación aprobatoria y luego realizaba el jutsu requerido en un grado aceptable. Tan pronto como fueran genin, finalmente podrían dejar este acto molesto y mostrar de lo que realmente eran capaces. Solo quedaba una prueba, que era mostrar el dominio del Bunshin no jutsu. La primera del trío en ser llamada para la prueba fue Inata, quien pasó la prueba fácilmente. El siguiente en ser llamado fue Naruto, quien, sorprendentemente, no pasó la prueba. Yuna, sin embargo, pudo ver fácilmente a través de la triste fachada de Naruto. ¡Oh! ¿Está tramando algo? Los ojos de Naruto y Yuna se encontraron por una fracción de segundo y Yuna, inmediatamente, tuvo, al menos, una comprensión básica de lo que estaba pasando. Entonces, ¿realmente está tramando algo, eh? No puedo evitar sentirme orgulloso de él por lo lejos que ha llegado. Mis recuerdos pueden estar un poco apagados considerando la frecuencia con la que me inunda tu degeneración, pero estoy bastante seguro de recordar que dijiste que no querías corromper a Naruto. Yuna decidió ignorar casualmente el comentario de Kurama, mientras caminaba hacia la sala de pruebas. Tan pronto como llegó al centro de la habitación y se paró frente al escritorio en el que estaban sentados Hiruka y Mezu, Misa, la nueva maestra, le pidieron que realizara el Bunshin no Jutsu. Fingió realizar los sellos manuales necesarios y, mientras lo hacía, sintió que el nuevo maestro intentaba lanzarle un Genjutsu. Por un momento, consideró simplemente matarlo aquí mismo, pero como Naruto parece tener algo planeado para él, Yuna decidió simplemente ignorar la interferencia y crear el clon. Su nueva maestra, naturalmente, se sorprendió cuando logró crear un clon a pesar de su interferencia, pero considerando la situación actual, no pudo decir nada al respecto. Hiruka la felicitó y le entregó su diadema de Konoha, que la identificaría como uno de los shinobi de Konoha de ahora en adelante. Después de que todos, excepto Naruto, recibieron sus cintas para la cabeza, se fueron a casa con sus familias. Naruto fue el único que quedó atrás mientras estaba deprimido por su fracaso. Naturalmente, Yuna y Nata lo estaban observando desde lejos, para ver qué tipo de plan se le había ocurrido a Naruto. Aunque Yuna ya había esperado que su nuevo maestro fuera el culpable, no pudo evitar reírse un poco cuando lo vio acercarse a Naruto. Adelante, personaje secundario C. Baja como se supone que debes hacerlo. En un solo destello de luz olvidable. Capítulo 44 Mezu, Mice, Er, amigo. Mientras tanto, los dos ambu que seguían a los gemelos se miraban de forma extraña. Se suponía que hoy sería el último día de su misión, pero parece que ocurrirá otra situación problemática antes de que termine el día. No sabían lo que Mizuki le dijo a Naruto, pero después de ver a Naruto sonreír dudaron que terminaría bien para Mizuki. También notaron que Inata y Yuna también estaban siguiendo a Naruto, lo que obviamente empeoraría la situación para Mizuki. Las cuatro personas siguieron a Naruto y lo vieron entrar a la torre Okage y salir de ella nuevamente, después de treinta minutos, con un enorme pergamino atado a su espalda. Los dos ambu se desconcertaron aún más cuando vieron ese pergamino. ¿De dónde vino y por qué Naruto lo llevaba consigo? Mientras tanto, Yuna tenía una comprensión aproximada de la situación. Se escondió en un ángulo diferente cuando Naruto y Mizuki hablaban y logró leer sus labios. Al parecer, Mizuki quería que Naruto robara algún pergamino importante de la oficina de Okage. No tenía idea de cómo alguien podía caer en una mentira tan ridícula, pero estaba bastante segura de que Naruto no. Sin embargo, tenía una idea de dónde venía el pergamino en la espalda de Naruto y ya tenía una idea aproximada de lo que Naruto estaba planeando. Naruto estaba actualmente acelerando por Konoha con una sonrisa en su rostro. Después de unos minutos más de viaje, llegó a un bosque en las afueras del pueblo. Este fue el lugar donde Mizuki le dijo que entregara el pergamino. Después de unos minutos más de espera, Mizuki apareció con una sonrisa en su rostro. Buen trabajo, Naruto. Logras pasar la prueba secreta. Solo entrega el pergamino y te ascenderé a Genin. Naruto casi se burló cuando escuchó el discurso de Mizuki. En los últimos años, se ha vuelto cada vez más experimentado en leer las emociones de las personas y fácilmente podía decir cuánto lo odiaba Mizuki. Por ahora, sin embargo, decidió seguir así. Una sonrisa tonta apareció en el rostro de Naruto mientras se sentía emocionado. Jaja, por supuesto, lo hice. Seré realmente genial algún día, así que conseguir el pergamino fue, naturalmente, fácil para mí. Después de decir eso, Naruto arrojó el gran pergamino que tenía en la espalda hacia Mizuki, quien lo atrapó con alegría en sus ojos. A decir verdad, solo quería que uno de los demonios se metiera en problemas antes de traicionar a Konoha y tal vez tener la oportunidad de matar a uno de ellos. Nunca esperó obtener el pergamino de los sellos. La recompensa que Orochimaru le daría por esto debería ser bastante buena. No pudo evitar emocionarse ante la perspectiva de convertirse en uno de los shinobi más importantes de Orochimaru. Jaja, bien hecho Naruto. Aquí está tu recompensa por conseguir el pergamino. Es la muerte. Mizuki rápidamente hundió ambas manos en las pequeñas bolsas de su cinturón y momentos después, cuatro shurikens volaban hacia Naruto. Aunque Naruto se sorprendió un poco al ser atacado repentinamente, no entró en pánico en absoluto. Yuna lo había entrenado durante mucho tiempo y la vigilancia constante era algo que prácticamente había quedado grabado en sus huesos. Vio los shuriken volando hacia él y decidió dejarse matar por ellos. Naruto no esperaba que Mizuki lo odiara lo suficiente como para intentar matarlo, pero por el bien de su broma, decidió seguir adelante. Al mismo tiempo, decidió hacer que todo fuera mucho más cruel como venganza por intentar matarlo. Sin embargo, lo que Naruto no esperaba que sucediera era que justo un momento antes de que los shurikens estuvieran a punto de golpearlo, Iruka saltó frente a él en un intento de bloquear el shuriken con su cuerpo. Los ojos de Naruto casi se salen de sus órbitas cuando vio eso. Si Iruka simplemente bloqueara el shuriken con un kunai o algo así, aún estaría bien. Si, su broma se habría arruinado, pero eso era todo. Ahora, sin embargo, existía la posibilidad de que Iruka resultara herido de muerte a causa de ello. Naruto estaba a punto de usar algo del chakra de Kurama, sin importar las consecuencias, cuando otros cuatro shurikens vinieron volando y bloquearon los cuatro que Mizuki había usado. Mizuki, naturalmente, se enojó por esto e inmediatamente comenzó a gritar. ¿Quién está ahí? Muéstrate. Tan pronto como terminó de hablar, Yuna se reveló con una expresión irónica en su rostro. ¿En serio, Iruka, qué estás haciendo? Es bueno que quieras proteger a Naruto, pero te das cuenta de que hay otros métodos además de usar tu cuerpo como escudo, ¿verdad? El rostro de Iruka se enrojeció ligeramente después de escuchar el comentario de Yuna y estaba a punto de responder cuando Mizuki intervino. Ja ja ja, pensar que ambos demonios estarían aquí, hoy es realmente mi día de suerte. No solo pude conseguir el pergamino de los sellos, sino que incluso tuve la oportunidad de matar a los demonios gemelos. Sí, sí, Mezu, Mice, Er, amigo, seguro que eres increíble. Un silencio bastante incómodo descendió sobre los alrededores cuando todos se dieron cuenta de que Yuna ni siquiera recuerda el nombre de Mizuki. En realidad, este también fue un problema que tuvo en su vida pasada. Simplemente no podía recordar los nombres de las personas que consideraba poco interesantes. Mizuki, como personaje secundario C, naturalmente, entraba en esa categoría. Mizuki, naturalmente, se enfureció aún más cuando se dio cuenta de que Yuna ni siquiera recuerda su nombre. ¡Qué diablos! ¿Cómo es posible que ni siquiera recuerdes mi nombre? Ya llevo medio año dando clases. Eres un idiota. Yuna, por supuesto, no podía permitir que alguien la maldijera así, así que dio un paso adelante con confianza. ¡Ja ja, solo estaba jugando contigo! Por supuesto, sé tu nombre, Mizuki. Y, durante el incómodo silencio después de la frase de Yuna, Naruto se acercó silenciosamente a ella y le susurró algo al oído. Después de asentir en señal de comprensión, se cruzó de brazos frente a su cuerpo. Una mueca arrogante apareció en su rostro mientras decía la siguiente frase. ¡Ja ja, solo estaba jugando contigo! Por supuesto, sé tu nombre, Mizuki. Y, después de otra pausa incómoda, Mizuki finalmente estalló. Jeje, ya veo, quieres distraerme con tus tonterías hasta que lleguen refuerzos, pero no hay manera de que alguien en este pueblo esté dispuesto a ayudarte. ¿Quieres saber por qué? ¿Quieres saber la razón por la que todos odian? ¿Tú? Por supuesto que quiero saberlo, Miz. Yuna se detuvo por un momento y pareció estar pensando en algo muy difícil por un momento. Uka. Cuéntamelo. Mizuki simplemente ignoró que Yuna parecía haber olvidado su nombre una vez más y procedió a revelar el gran secreto. Ustedes dos tienen, basta Mizuki, no les digas. Antes de que se revelara el gran secreto, Yuka intervino, pero eso, naturalmente, no detendría a Mizuki. El Kirubi sellado dentro de ti. Así es, ambos sois monstruos, es por eso que todos en la aldea os odian. Yuka entró en pánico cuando escuchó a Mizuki revelar el secreto del Kirubi y esperó que los gemelos se hundieran en la desesperación cuando se enteraron. Sin embargo, para su sorpresa, Yuna y Naruto estaban mirando a Mizuki como si fuera un idiota. Unos momentos más tarde, el rostro de Yuna cambió a uno lleno de alegría. Oh Dios mío, Naruto, ¿escuchaste eso? Aparentemente, el Kirubi está sellado dentro de nosotros. Naruto, inmediatamente, imitó la expresión de Yuna cuando entendió su plan. ¿No es increíble Neesan? Pensar que tendríamos al Kirubi sellado dentro de nosotros. Lo sé, cierto. Este es un secreto tan exclusivo. Solo alrededor del 90% de la aldea lo sabe. Somos realmente afortunados de estar informados sobre un zorro de 20 pisos de alto que está sellado dentro de nosotros. Lo sé, cierto. ¿Cómo podríamos descubrir que alguien más está literalmente almacenado dentro de nosotros? Eso es simplemente ridículo. Yuna podría haber jurado que escuchó a algunas personas reírse de fondo, pero decidió ignorarlo. Vio como Iruka y Mizuki estaban asombrados de que Naruto y ella ya supieran sobre el Kirubi y solo podían negar con la cabeza ante sus reacciones. ¿En serio, por qué esta gente piensa que no lo sabemos? Nuestro cumpleaños es literalmente el mismo día del ataque a Konoha y todos nos llaman demonios. Si eres capaz de sumar uno y Yuno, es bastante obvio lo que está pasando. Yuna ya había perdido interés en la situación actual, por lo que decidió ponerle fin ahora. Oh, bueno, Naruto, terminemos con esto. Simplemente noquea a mí, él y podremos terminar con esto de una vez. Está bien, Meesan. Sin otra palabra, el pergaminó en la espalda de Mizuki y desapareció en una nube de humo y tan pronto como la nube desapareció, se reveló un segundo Naruto, de pie junto a una Mizuki noqueada. Al ver lo que pasó hace un momento, Yuna no pudo evitar hacer una pregunta. Solo tengo curiosidad, ¿pero cuál era tu plan real para la broma? Naruto asintió comprendiendo y comenzó a explicar lo que había planeado. Pensé que quería que el pergaminó se fortaleciera y que se lo llevaría a casa después de recibirlo. Después de que se fuera a dormir, lo noquearía y luego pintaría toda su casa de color naranja, es decir, toda la cosa. Sin embargo, después de que intentó matarme, cambié mis planes. Quería fingir que morí después de haber sido gravemente herido por su shuriken y después de que él se llevara mi clon de sombra en forma de pergaminó a casa, aún así lo noquearía. Esta vez, sin embargo, buscaría su colección de pornografía, me dijiste que todos los hombres lo harían, lo ataría y lo colocaría junto con su colección en medio del mercado. Yuna sintió un escalofrío de puro terror recorriendo a Iruka y los dos guardias Anbu, pero decidió ignorarlo. Te das cuenta de que incluso si lo hicieras, no serías ascendido a Genin, ¿verdad? Esta vez, Naruto realmente se quedó paralizado. Él no pensó en eso en absoluto. Solo tenía en mente su exitosa broma, sin pensar en las consecuencias. Al ver que Naruto estaba a punto de llorar, solo pudo sacudir la cabeza con exasperación. Bien, bien, Naruto. No te preocupes por eso. Neesan te ayudará a resolver tu problema. Yuna todavía tenía una carta de triunfo bastante efectiva contra el Okage, y aunque preferiría conservarla para problemas más serios, si fuera por Naruto, no le importaría usarla. No hay necesidad de eso. Sorprendentemente, Iruka tenía algo que decir. Se acercó a Naruto y se quitó la diadema Shinobi con el símbolo de Konoha. Debido a tu excelente servicio hacia Konoha, no solo al informar sobre un Chunin que intenta traicionar a Konoha sino incluso al noquearlo, usaré mi autoridad como maestro Chunin para ascenderte a Genin. Yuna sospechaba bastante de esa amable declaración, después de todo, Naruto no informó nada y ciertamente no lo hizo por el bien de Konoha. Pero después de ver la sonrisa de alivio de Naruto y ver que a los guardias Anbu no parecía importarles, simplemente dejó de preocuparse por eso. De esta manera, al menos puedo usar mi carta de triunfo para lo que pretendía. Capítulo 45 Soborno flagrante Estos rumores, por supuesto, fueron difundidos por la propia Yuna. Después de todo, no hay mejor publicidad que hacer que la gente hable de ello. Ella planea publicar su nuevo libro en unos meses, cuando los rumores estén en su punto máximo. Hiruzen estaba a punto de pasar las páginas cuando escuchó que alguien aterrizaba en el marco de la ventana detrás de él. En su opinión, el único que haría algo tan descarado era Jiraiya. Hiruzen se dio la vuelta con el ceño fruncido y estaba a punto de comenzar a regañar a Jiraiya cuando se quedó completamente congelado. En lugar de un hombre de mediana edad, estaba cruzando los ojos con una joven adolescente. Sus manos se volvieron borrosas y con una velocidad que incluso podría superarla en su apogeo, escondió su libro dentro de uno de sus cajones. Oye, viejo. Quiero hablar de algo importante. Hiruzen se sintió un poco aliviado cuando Yuna aparentemente no se dio cuenta del libro que estaba leyendo, pero también estaba bastante confundido acerca de por qué había entrado a su oficina por la ventana. Naturalmente, estoy feliz de poder ayudarte con tus problemas, pero ¿por qué decidiste entrar por la ventana? Debes saber que mi trabajo es muy importante y no todos, vi el libro que estabas leyendo. Como dije, en cualquier cosa en la que pueda ayudarte, naturalmente lo haré. Jaja, eso es bueno, pero debes saber que el asunto del que quiero hablar es realmente importante. Después de esa frase, Yuna discretamente señaló el gatillo de los sellos de privacidad. Aunque Hiruzen no tenía idea de cómo Yuna sabía la posición correcta, simplemente decidió ignorarla por ahora y simplemente activar el sello. Actualmente estaba pensando en cómo podría convencer a Yuna de que no estaba leyendo pornografía descaradamente dentro de su oficina. Muy bien, ahora podemos hablar libremente. ¿Qué es tan importante que tuviste que interrumpirme para enterarte de las tendencias actuales de Konoha? Estoy aquí para hacer un pequeño trato contigo con respecto a las asignaciones del equipo. Hay algunas cosas con las que me gustaría tú, apoyo. Ah, por cierto, sé que ese libro fue publicado hace años. Hiruzen pudo sentir una raga perforar su corazón después de que Yuna revelara su mentira, pero aún mantuvo su rostro estoico. En cuanto a su solicitud con respecto a las ubicaciones del equipo, a él no le sorprendió en lo más mínimo. Probablemente quiera estar en un equipo con Naruto y Jinata, pero eso, desafortunadamente, es imposible. Después de todo, no se puede permitir tener a ambos Hinchuriki en el mismo equipo Genin. Bueno, soy un hombre mayor y tengo mucho trabajo que hacer, por lo que es bastante difícil mantenerme al día con la tendencia. Estar unos años atrasado no es nada inusual. En cuanto a su solicitud, desafortunadamente, tengo a Gualida y ahora, ahora, no digamos nada de lo que podamos arrepentirnos más tarde, ¿vale? Yuna rápidamente levantó ambas manos e impidió que Hiruzen dijera más. Hiruzen no pudo evitar mirarla de forma extraña. ¿Por qué suena como si ella quisiera amenazarme? ¿Cree que puede amenazarme ahora que me ha visto leyendo ese libro? No, no creo que sea tan estúpida. Mientras Hiruzen reflexionaba sobre lo que Yuna podría estar planeando, sacó un pequeño libro que se parecía bastante al que Hiruzen acababa de leer. Lo puso con cuidado sobre la mesa frente a Hiruzen y luego se cruzó de brazos frente a ella y esperó a que Hiruzen tomara una decisión. Hiruzen no pudo evitar sorprenderse un poco por lo segura que parecía Yuna. Cogió el libro con cuidado y lo inspeccionó. Se sorprendió un poco de que en realidad estuviera firmado, pero rápidamente apareció una mueca de desdén en su rostro. Jeje, no es un mal movimiento y tengo que admitir que probablemente no fue fácil conseguir una copia firmada, pero ¿y no me estás menospreciando? Naturalmente, tengo mi propia copia firmada guardada de forma segura en casa. No podrás sobornarme tan fácilmente. Me sorprende que hayas conseguido esto, pero sobornar al ocaje no es tan fácil. En ese momento, Hiruzen ya había olvidado que quería convencer a Yuna de que no estaba leyendo pornografía dentro de su oficina. Al pensar que lo podrían sobornar con una simple copia firmada, Yuna dio a entender que no creía que él tuviera una. Eso naturalmente iba en contra de su orgullo de ser un verdadero fan y tenía que ponerla en su lugar. La sonrisa de Yuna, sin embargo, solo se hizo más amplia después del rechazo de Hiruzen. ¿Oh? ¿Estás seguro de eso? Por alguna razón, un escalofrío recorrió el cuerpo de Hiruzen. La última vez que Yuna actuó así fue cuando acabó con Inoichi. Le dio otra mirada al libro y llegó a una conclusión alucinante. De ninguna manera. No puede ser uno de ellos. Hiruzen levantó la cabeza y le dio a Yuna otra mirada. Lo único que pudo ver en los ojos de Yuna fue burla. Ella lo estaba mirando por pensar que una copia firmada ya era el pico. Por ser una rana en el pozo que no sabe qué tan altos están realmente los cielos. Con manos temblorosas, Hiruzen volvió a tomar el libro. Pasó las páginas con cuidado como si fueran el material más frágil del mundo y finalmente llegó a esa página. Después de leer ese nombre, su mente casi explota. Esta es una copia de revisión que fue firmada por el autor. Hiruzen tardó unos minutos en ordenar sus pensamientos, pero cuando lo hizo, cerró el libro con cuidado. Lo metió en una funda de seguridad que parecía haber aparecido de la nada, lo metió en uno de los cajones de su mesa y luego cerró el cajón, lo que provocó que se encendieran algunos sellos para confirmar el proceso de cierre. Una sonrisa de abuelo apareció en el rostro de Hiruzen. Jaja, Yuna, no hay necesidad de preocuparse. Como ocaje a tal dea, es de suma importancia para mí ayudar a mis ciudadanos. Si quieres que cambie un poco las tareas del equipo, naturalmente lo haré. Yuna realmente quería darle el visto bueno a la desvergüenza de Hiruzen, sin embargo, como encajaba con su agenda, lo ignoraría por ahora. Como era de esperar de locaje, realmente eres genial. De todos modos, aquí están mis pedidos. Poner a Hinata, Naruto y a mí en equipos diferentes. He estado cuidando a esos dos durante bastante tiempo y es hora de que aprendan a caminar. Sobre sus propias piernas. Hiruzen solo asintió ante eso. Planeaba separar a Naruto de los dos de todos modos y ponerlo en un equipo con otros dos genins. En cuanto a Yuna y Hinata, se suponía que eran parte de la célula de cinco equipos bajo Kurena y Yui que se especializa en rastreo. Un sensor tan ridículo como Yuna naturalmente encajaría bien en ese equipo. Como Yuna parece tener sus propias ideas, a él no le importó complacerla por un momento. En cuanto a la segunda solicitud, jeje, quiero que me pongas en una celda para dos hombres. Solo yo y un Honin y quiero que ese Honin se especialice en infiltración y asesinato. Por supuesto que no. ¿Por qué querrías eso? Jeje, no hay necesidad de preocuparse por eso. Solo asígname un Honin. Por lo que escuché, los Honin pueden rechazar a los Genin que les fueron asignados, si los consideran no adecuados. Solo asegúrate de que los Honin me prueben de manera justa y si él o ella todavía me rechaza, simplemente me uniré a otro grupo. ¿Qué te parece? Hiruzen reflexiona sobre la oferta de Yuna por un momento y luego asintió con la cabeza. Simplemente le entregará a Yuna a un Honin y le dirá que la rechace sin importar lo que pase. Eso debería resolver el problema. Oh, por cierto. Podría haber puesto un sello en ese libro, que lo convierte en polvo después de ser activado. Si siento que me están engañando, podría enojarme y, totalmente por accidente, por supuesto, activar ese sello. Oh, bueno, hasta luego, viejo. Hiruzen asintió con la cabeza en comprensión. Como Okage, naturalmente, no había manera de engañar a uno de sus ciudadanos con planes sucios, por lo que no había necesidad de que Yuna se preocupara por nada. Capítulo 46 Kakashi Atake Yuna, Naruto y Jinata estaban actualmente parados frente a la academia. Finalmente llegó el momento de conocer a sus nuevos Honin-senseis. Bueno, Naruto y Jinata lo harían. El sensei de Yuna, aparentemente, todavía está fuera de Konoha en una misión. Los tres llevaban pantalones de aspecto bastante similar. Pero, mientras que los de Naruto eran naranjas, los de Yuna eran azul y hielo y los de Hinata eran violetas, que se veían sospechosamente similares en color a los ojos de Yuna. Los tres tenían, como la mayoría de los Shinobi, una funda para shuriken y otras herramientas a sus costados. Aunque parecían fundas normales que se pueden comprar en cualquier lugar, Yuna las modificó ligeramente con sellos, lo que las convirtió en equipos de grado de tesoro nacional. Tienen un gran espacio de almacenamiento y, siempre que no estén a más de un kilómetro de distancia, las cosas dentro de una de las bolsas también se pueden sacar de las otras bolsas. Además, es prácticamente imposible robarlos o destruirlos. Naruto vestía un cómodo chandal. Era negro con mangas naranjas y tenía un símbolo naranja del clan Uzumaki en la espalda. Su peinado era bastante similar al de su padre. Teniendo en cuenta que últimamente también ha estado creciendo bastante rápido y ha alcanzado los 1,52 metros de altura y se parece mucho a su padre. A Yuna le pareció simplemente ridículo que nadie hubiera dicho nada al respecto todavía. Tenía una sonrisa traviesa en su rostro y sus ojos azules irradiaban emoción. Inata, por otro lado, vestía una sencilla chaqueta con capucha blanca con un símbolo morado de Uzumaki en la espalda. La cremallera de su chaqueta estaba desabrochada y reveló una simple camisa azul debajo que, para molestia de Kurama, tenía un zorro rojo muy pequeño cosido sobre el centro del chakra de Inata. Se lo regaló Yuna con las palabras. Ahora los tres podemos tener un zorro perezoso dando vueltas con nosotros. Y a Inata, naturalmente, le encantó. Tenía el pelo hasta la cadera que simplemente dejaba caer en cascada por su espalda. Dos mechones enmarcando su rostro. Su altura era de 1,49 metros y ella, al igual que Naruto, tenía emoción irradiando de sus ojos, mientras una sonrisa tranquila y segura adornaba su rostro. Hoy finalmente sería completamente libre del clan Yuga. Y ella, naturalmente, no podía esperar. Yuna vestía una orilla azul con adornos blancos y copos de nieve de color púrpura cosidos. Su espalda estaba adornada con un símbolo dorado del clan Uzumaki con cinco pequeñas puntas moradas alrededor. Esta combinación hizo que pareciera que Yuna llevaba una enorme corona en su espalda si alguien la mira más de cerca. Su cabello color carmesí con mechones azules estaba atado a una simple cola de caballo que le llegaba hasta los homoclatos. Mientras uno azul y otro rojo de los mechones enmarcaban su rostro. Sus rasgos faciales eran similares a los de Kusina pero mucho más nítidos. A diferencia de los ojos de Kusina, que normalmente irradiaban amistad y emoción, los ojos morados de Yuna contenían una profunda profundidad y compostura. Su altura era similar a la de Naruto con uno, 51 metros. No le importaba ser un poco más pequeña que Naruto, ya que es bastante normal que un hombre sea un poco más alto que una mujer. Tan pronto como entraron al salón de clases, Yuno se acercó a ellos con una sonrisa feliz. Hola, es bueno ver que todos están aquí. Tan pronto como terminó esa frase, miró a Naruto, quien solo pudo reír secamente a cambio. Entonces, ¿te importaría decirme por qué reprobaste el examen? Naruto le dio otra pequeña risa y luego comenzó su explicación. Mira, Yuno-chan, no es lo que, era para gastar otra broma, ¿verdad? Naruto parecía haber recibido un golpe físico después de la pregunta de Yuno y se tambaleó un poco hacia atrás. Desafortunadamente para él, el piso estaba, por alguna razón desconocida, congelado, exactamente donde Naruto intentaba pisar. Naruto resbaló y comenzó a caer. Mientras caía, intentó agarrarse todo lo que pudo para evitar su caída. Desafortunadamente, ese todo resultó ser Uchiha Sasuke, quien estaba demasiado ocupado cabilando para reaccionar, por lo que ambos cayeron al suelo. Cuando Yuna vio en qué tipo de posición cayeron, Yuna casi quiso aplaudir las habilidades de Naruto. Sasuke estaba acostado boca arriba, mientras Naruto estaba encima de él. Una de las rodillas de Naruto estaba peligrosamente cerca de la entrepierna de Sasuke, mientras Naruto sostenía la parte superior de su cuerpo con una mano que estaba justo al lado de la oreja de Sasuke. La parte más picante fue que los labios de Naruto y Sasuke casi se tocaban. Si los instintos de Naruto fueran peores, en realidad habría sucedido, ¿eh? Solo quería que Naruto tropezara con Sasuke, quien habría pensado que crearía una escena tan picante. Buah, solo puedo imaginar cómo se siente mi otra parte. Me pregunto si habría logrado cortar su sentido a tiempo si realmente hubiera sucedido. Naruto. ¿Qué le estás haciendo a mi Sasuke-kun? Yuna solo pudo negar con la cabeza cuando escuchó gritar al avance. Incluso después de que Yuna le dio una prueba de la realidad, ella todavía insistió en correr detrás de Sasuke. Naruto, por otro lado, estaba temblando de miedo. El objetivo de su miedo no era, naturalmente, Sakura, sino los dos ojos morados que actualmente estaban fijos en él y no contenían nada más que diversión. Naruto se levantó lo más rápido posible y estaba a punto de salir de la habitación cuando dos manos aterrizaron sobre sus hombros. Sin embargo, en lugar de manos, se sentía como si tuviera cadenas. Lentamente giró la cabeza y vio a Yuna mirándolo con una sonrisa maternal. No te preocupes, Naruto, como tu Neesan, naturalmente te apoyaré. Realmente no puedo aprobar a Sasuke, pero estoy seguro de que las cosas saldrán bien de alguna manera. El rostro de Naruto se puso completamente pálido después de escuchar eso, mientras casi tosía un poco de sangre. Todo el salón de clases quedó completamente en silencio mientras todos miraban extrañamente a Naruto y Sasuke. Yuna pudo ver que esta vez podría estar presionando un poco más, por lo que decidió calmar rápidamente la situación. Ja ja ja, Naruto, no me mires así. Deberías saber que solo estaba bromeando, ¿verdad? Naruto no pudo evitar hacerle un puchero enojado a Yuna. Por favor contrólate, Neesan. Ja ja, lo siento, ¿de acuerdo? Me sorprendió lo bien que aterrizaste, así que perdí el control por un momento. Mientras Naruto y Yuna discutían, Sasuke finalmente logró salir de su estupor. Estaba a punto de gritarles a los gemelos, cuando Iruka entró en la habitación, así que lo único que pudo hacer fue mirarlos con furia. Yuna y Naruto, sin embargo, ni siquiera lo notaron, lo que lo enojó aún más. Está bien a todos. Estoy aquí para contarles sobre el Honen que actuará como su Sensei de ahora en adelante. Formarán un equipo bajo su nuevo Sensei con otros dos Genens y formarán una célula de tres hombres bajo la guía de su Honen. Sensei. De ahora en adelante tu Sensei será responsable de tu educación y te enseñará cómo volverte más fuerte. Ahora leeré las asignaciones del equipo. El equipo 7 estará formado por Sasuke Uchiha, Sakura Aruno, si, mi amor prevalecó. Y Naruto Uzumaki. Naruto no pudo evitar gemir cuando escuchó eso. Su suerte fue realmente mala al estar en un equipo con esos dos. Yuna, por otro lado, solo pudo asentir con aprobación. A pesar de cómo suele actuar, ese viejo es sorprendentemente astuto. Con la arrogancia de Sasuke y la obsesión de Sakura por él, estos dos son carne de cañón perfecta en caso de que la situación se ponga complicada. Mientras que los idiotas número 1 y 2 están felices luchando a muerte contra sus oponentes, su Sensei debería tener tiempo suficiente para rescatar al valioso Hinchuriki. No está mal, viejo. No está mal. Yuna, mientras tanto, consideró si realmente estaba bien elegir los nuevos equipos Genin al azar después de la petición de Yuna, pero después de considerar cuánto tiempo le llevaría a equilibrarlos adecuadamente, tiempo que preferiría dedicar admirando su nuevo tesoro, decidió no pienses más en eso. De regreso al salón de clases, Yuka continuó con su anuncio. En cuanto a tu Honen Sensei, Seraka casi ataque. Así que... aparentemente, Yuna Uzumaki también será parte temporalmente del equipo 7, ya que su Honen se encuentra actualmente en una misión fuera de Konoha. ¡Oh! Eso fue inesperado. ¿Estoy temporalmente en un equipo con Naruto? ¿El viejo está tratando de halagarme ahora? Mientras tanto, Hiruzen estaba haciendo una reverencia frente a un santuario que tenía varios libros colocados encima. En la parte superior, estaba el tesoro que adquirió hace unos días de manos de Yuna. La copia de revisión del Jardín de los Lirios. Ofrezco mi oración a Erosama, el dios del caballero. Las asignaciones de equipo continuaron y aproximadamente un minuto después, todos fueron asignados a un equipo. Inata estaba junto a Kiba Inuzuka y Shino Aburame. Kiba era bastante descarado y ruidoso, pero al menos parecía leal, mientras que Shino parecía estar tranquilo y sereno, lo que sorprendió un poco a Yuna. En su vida anterior, las personas a las que les crecían insectos dentro de su cuerpo estaban prácticamente todas locas, después de todo. Ino se asoció con Shikamaru y Chouji, lo que probablemente no sorprende a nadie que conozca la historia de sus clanes. Han estado luchando codo con codo durante años y, naturalmente, seguirán haciéndolo. En cuanto al Honen que lideraría sus equipos de ahora en adelante, Yuna casi no tiene información sobre ellos, excepto las anotaciones en sus libros de bingo. Sin embargo, le pareció un poco extraño que Kurena y Yui, alguien que sobresale en Genjutsu, estuviera a cargo de un equipo de seguimiento. Su nuevo Sensei aparecerá aquí en breve. Les deseo a todos en esta sala buena suerte en sus proyectos futuros. Unos minutos más tarde, el Sensei de Ino y Hinata llegó para llevarlos a algún lugar, mientras el equipo 7 y Yuna seguían esperando. Una hora más tarde, los cuatro todavía estaban sentados dentro del salón de clases. Sasuke parecía decidido a reflexionar hasta que llegara Kakashi, mientras que Sakura parecía molestarse lentamente por toda la espera. Mientras tanto, Yuna y Naruto tenían sus cabezas sobre sus mesas y parecían estar durmiendo. Pasó otra hora. Sakura estaba visiblemente molesta, mientras Sasuke continuaba cabilando. Yuna y Naruto todavía dormían con una sonrisa tranquila en sus rostros. Mientras tanto, Kakashi miraba a sus nuevos alumnos y sacudía la cabeza. No dan señales de querer ser un equipo. Supongo que este es otro fracaso. Esos dos gemelos incluso están durmiendo. Parecían no tener ninguna conciencia de lo que les rodeaba. Oh, bueno, supongo que esperaré una hora más. Después de decir eso, sacó un libro de su bolsillo trasero y comenzó a leer. Ah, Red Rose Sensei, ¿cuándo lanzarás tu próxima obra maestra? Pasa otra hora y tan pronto como Kakashi decide dejar de observar su salón de clases, Yuna y Naruto despiertan de su sueño. Se miraron por un momento y luego asintieron con la cabeza. Naruto se levantó con una sonrisa. Caminó hacia la puerta y colocó una esponja de tiza encima. ¿Qué estás haciendo, idiota? Es un honin. No hay manera de que caiga en eso. Naruto le sonrió a Sakura antes de responderle. Cuantas más capas agregues, más difícil será encontrar el núcleo. Sakura, naturalmente, no tenía idea de lo que eso significaba. Estaba a punto de replicar, cuando la puerta se abrió y Kakashi entró, solo para que una esponja cayera sobre su cabeza. Incluso Yuna no pudo evitar levantar un poco la ceja cuando lo vio caer en eso. ¿Está tratando de enseñarnos algo con esto o simplemente no está en sintonía con los ataques sin intención asesina? HMM, ¿cómo puedo decir esto? Mi primera impre, Kakashi, sin embargo, no pudo terminar su frase, cuando le dispararon una ráfaga de shuriken de malera. Su único ojo visible se abrió con sorpresa mientras rápidamente los esquivaba a todos con movimientos mínimos. Estaba a punto de esquivar el último cuando notó que estaban lanzando un pastel en el lugar exacto donde quería esquivar. Rápidamente bombeó Chakra a través de su cuerpo y giró su cabeza para esquivar apenas el pastel y después de que logró hacerlo, una esponja de tiza aterrizó sobre su cabeza. Esto, inmediatamente, silenció la habitación. Kakashi rápidamente examinó los rostros de su nuevo equipo para comprender la situación. Sasuke y Sakura parecen no tener idea de lo que acaba de pasar, mientras que Yuna y Naruto tenían un puchero de molestia en sus rostros. Estaba a punto de pensar más en ello cuando Naruto lo interrumpió. ¿Sabes, Sensei, eso hubiera sido mucho más divertido si no te hubiera golpeado la primera esponja, ¿sabes? Tienes razón, Naruto. ¿Por qué nos molestamos con esa elaborada configuración si pudimos haberlo golpeado tan fácilmente? ¡Qué desperdicio! El silencio descendió sobre la habitación antes de que Sakura lo rompiera. ¡Espera! ¡Tú eres responsable de los pasteles! Capítulo 47 Introducciones Las cinco personas sentadas en el techo de la academia actualmente tenían una atmósfera bastante incómoda a su alrededor. Sakura estaba protagonizando dagas en un intento de descubrir cómo seguían apareciendo esos pasteles. Sasuke estaba cavilando especialmente mientras pensaba en ese ataque sorpresa sorprendentemente bien coordinado que acababa de presenciar. Kakashi también parecía estar sumido en sus pensamientos. Estaba reflexionando sobre cómo los gemelos lograron montar todo eso en el poco tiempo que le tomó llegar al salón de clases. Naruto y Yuna, por otro lado, estaban esperando que Kakashi comenzara a hablar con sonrisas casuales en sus rostros. Kakashi notó que el ambiente se estaba volviendo cada vez más incómodo, así que decidió simplemente comenzar la conversación. De todos modos, comencemos con las presentaciones, ¿de acuerdo? ¿Qué tal si comenzamos diciendo algunas cosas sobre ti mismo? ¿Cómo tus gustos, aversiones, pasatiempos y sueños para el futuro? Sakura fue la primera en responder. ¿Sensei, no deberías hablar de ti primero? ¿Eh? Supongo que es cierto. Veamos, mi nombre es Ataque Kakashi, mis gustos y aversiones, no quiero contarte sobre ellos, mi sueño, bueno, tengo muchos pasatiempos. Y, Yuna solo pudo poner los ojos en blanco ante esa introducción a medias. Le gusta leer cierto tipo de libro, no conozco todos sus sueños, pero uno de ellos probablemente sea tener en sus manos una determinada versión de cierto tipo de libro, mientras que sus pasatiempos son leer cierto tipo de libro. Todos los ojos inmediatamente se centraron en Kakashi y cada par parecía más sospechoso que el anterior. Kakashi soltó un suspiro incómodo y luego rápidamente procede a desviar el tema a otra cosa. De todos modos, Pinky, ¿y tú? ¿Eh? ¿Yo? Bueno, mi nombre es Sakura Aruno. Mis gustos son, HMM, la persona que me gusta es, jeje, en cuanto a mi sueño, o si, durante su presentación, Sakura miraba constantemente a Sasuke, quien la ignoraba por completo. Kakashi por otro lado ya estaba teniendo un pequeño dolor de cabeza. Más interés en los chicos que en convertirse en shinobi, ¿eh? ¿Eh? Esto será realmente molesto en cuanto a lo que no me gusta. Los Demon Twins. Yuna solo puso los ojos en blanco hacia Sakura, mientras que Naruto tenía una sonrisa irónica en su rostro. No hizo nada en absoluto. ¿No fue de Esan la única que la acosó esa vez? ¿Cómo es que yo también estoy mezclado allí? Parece que al menos Naruto no es hostil con Sakura, a pesar de su aparente aversión por Naruto. Ya veo, gracias por esa, única, presentación. Rubia, eres la siguiente. Está bien tilde mi nombre es Naruto Uzumaki, me gustan los miembros de mi familia, los pocos que considero amigos y el ramen. No me gustan todos esos idiotas que me odian sin razón. Mis pasatiempos son jugar con focas y hacer bromas a la gente, preferiblemente junto con Ne. San. Mi sueño es estar rodeada de muchos amigos y familiares y al mismo tiempo tener el poder suficiente para protegerlos a todos. Estoy bastante seguro de que algo bastante escandaloso se mezcló ahí hace un momento. ¿Dijo jugar con focas? Supongo que debería averiguar más sobre eso cuando tenga tiempo. La primera parte de sus sueños parece bastante apropiada para un niño que creció sin padres, pero la segunda parte deja bastante claro que no era un simple deseo infantil, sino algo en lo que realmente había pensado adecuadamente. Creció de manera bastante interesante y es bastante obvio que su hermana mayor jugó un papel muy importante en eso. Muy bien, tú eres el próximo gruñón. Aunque Sasuke estaba molesto por ese apodo, decidió simplemente dejar de lado las presentaciones. Mi nombre es Sasuke Uchiha. No me gustan la mayoría de las cosas y no me gusta nada en particular. Más que un sueño, tengo una cierta ambición. Quiero resucitar a mi clan y matar a cierta persona. Bueno, es como pensaba. Antes de que Kakashi pudiera dispersar la atmósfera oscura, la risa de Yuna resonó en la azotea. Jaja, maldita sea, Sasuke, eso es bastante bueno. Pensar que nuestros sueños serían así de similares. No esperaba encontrar un alma afín en ti. Todos le dieron a Yuna una mirada extraña cuando dijo esto. Solo Naruto podía adivinar más o menos a qué se refería. Oh, bueno. También podría comenzar mi presentación. Soy Yuna Uzumaki. Al igual que Naruto, me gustan mis familiares y amigos. Además, disfruto pelear y hacerle bromas a la gente. No me gustan las personas que piensan que son peces gordos porque están relacionados con alguien importante. En cuanto a mis sueños, jeje, al igual que Sasuke, también quiero matar a cierto hombre y luego crear un enorme aren para mí para resucitar al clan Uzumaki. Actualmente estoy trabajando en un método para hacer eso. Posible, por cierto. Tengo un sueño adicional y espera un momento. ¿En qué se parece eso al de Sasuke Kun? Él no dijo nada sobre un HHRM. Yuna solo pudo ponerle los ojos en blanco otra vez. ¿De qué otra manera esperas que resucite a su clan? No importa cuánto lo piense, un nuevo Uchiha no aparecerá de la nada. Si solo quiere una familia, eso es una cosa pero resucitar a todo un clan, lo haría. Necesitamos crear muchos descendientes con múltiples mujeres. De lo contrario, los genes Uchiha quedarán paralizados por los matrimonios mixtos o se diluirán mucho con el tiempo. Kakashi Kashi empezó a reírse cuando Yuna terminó su explicación. Ahora que lo pienso, eso es realmente cierto. El siempre serio y orgulloso último Uchiha proclamó con orgullo que aspira a un aren. Teniendo en cuenta que Sasuke parece haber sido atropellado por un tren, probablemente tampoco lo haya considerado. Mientras tanto, el color del rostro de Sakura cambia constantemente de un sonrojo intenso a un rostro pálido y desesperado. ¿Quién sabe qué tipo de pensamientos pasan por su cabeza actualmente? Ciertamente no quiero saberlo. Naruto parece bastante indiferente ante todo el asunto. ¿Él ya lo sabe? Ahora que lo pienso, ¿qué quiere decir con trabajar en un método para hacer lo posible? Urg, me di cuenta de que Yuna podría ser problemática, pero las presentaciones apenas han terminado y ya me está dando un fuerte dolor de cabeza. Gracias por otra, esclarecedora, introducción, ahora que nosotros, vaya, detén tus caballos. Estaba a punto de revelar mi sueño adicional cuando Sakura me interrumpió. ¿No estás interesada? De alguna manera, Kakashi sintió que decir sí sería un error, pero no pudo evitar sentir curiosidad al respecto. Bien entonces, adelante. Jeje, está bien. Mi último sueño es, la sonrisa de Yuna se amplió y sus ojos brillaron con feroz determinación. Kakashi ya se estaba arrepintiendo de no haberla detenido. Superar a todos los que se interpongan en mi camino y eclipsar al ser más poderoso de este mundo. Si otro niño de doce años hubiera dicho eso, Kakashi probablemente lo habría descartado como divagaciones de un niño al azar, pero los ojos de Yuna contaban una historia diferente. Una confianza y una fuerza de voluntad inquebrantables irradiaban de ellos, como si no tuviera ninguna duda de que alcanzaría su objetivo y que era sólo cuestión de tiempo. Si eso fuera todo, aún podría haberlo descartado como un niño sin saber qué tipo de tonterías estaba diciendo, pero la sonrisa de Yuna que estaba mezclada con una sede de batalla contaba otra historia. Ella no es ajena a las dificultades. Ella les da la bienvenida. Teniendo en cuenta que mencionó que le gusta pelear de manera bastante casual en su presentación, no le presté mucha atención, pero parece haber sido un descuido. En lugar de decir que su sueño es convertirse en la más fuerte, ¿no sería más apropiado decir que quiere luchar contra los más fuertes? Afortunadamente, pronto cambiará a otro Honin. Realmente no quiero tratar con alguien tan sentado de batalla. Kakashi pudo ver que Sakura y Sasuke estaban mirando a Yuna como si fuera una idiota y sus instintos le decían que, si uno de ellos decía algo desdeñoso sobre su sueño en este momento, habría muchos problemas, por lo que Kakashi intervino rápidamente. Eso es bastante ambicioso, pero supongo que no puedes llegar alto si no apuntas alto. Buenas, tío. Eso debería calmar la situación por ahora. De todos modos, mañana tendremos una prueba de supervivencia. Aquellos que no pasen, serán enviados de regreso a la academia. No importa cuántos supliques o llores, si tu Honin-sensei no te acepta, entonces es una lástima. En realidad, Yuna está excluida de la prueba ya que yo no soy su Honin-sensei oficial, jaja, de ninguna manera. No seas así Kakashi. ¿Qué tal si me dejas participar también? ¿Bien? Espero que mi propio Sensei me lo ponga bastante difícil, así que si ni siquiera puedo pasar tu examen, ni siquiera debería molestarme con el otro. Kakashi realmente quería maldecir a Yuna por insertarse astutamente en el grupo, pero decidió no molestarse con eso. De todos modos, no puedo fallarle a este equipo. Al final, no importa si ella está aquí o no. Bien, lo que sea, tú también puedes participar. Te sugiero que no desayunes, ya que, podrías vomitar. Descartado. Si Kakashi hubiera visto la sonrisa que había actualmente en los rostros de Yuna y Naruto, probablemente habría cambiado su decisión bastante rápido. Capítulo 49 Inicio de la prueba de campana Yuna y Naruto estaban actualmente de regreso a casa. Yuna notó que Naruto quería preguntar algo, pero no estaba seguro de cómo hacerlo. Yuna pudo adivinar que tenía algo que ver con el entrenamiento de supervivencia de mañana, pero decidió guardar silencio hasta que Naruto hiciera sus preguntas. Le tomó unos minutos más a Naruto finalmente abrir la boca. Er, Meesan, tengo una pregunta. Yuna solo respondió con un ligero zumbido, que Naruto interpretó como un adelante. En la academia, la mayor parte del ejercicio que aprendimos durante las clases se centraba en el trabajo en equipo, ¿verdad? Yuna solo asintió con la cabeza aunque no tenía ni idea. Después de todo, pasaba la mayoría de las lecciones distraída. Entonces, ¿por qué nuestra primera lección después de la academia es un ejercicio que podría dividir a nuestro equipo recién creado? Yuna asintió con aprobación. Naruto realmente creció bien y comenzó a dudar de las cosas que la mayoría de la gente consideraría verdades absolutas. Por ejemplo, las palabras de su maestro. Bueno, Naruto, ¿entonces qué crees que pasará? ¿De qué se tratará la prueba? Naruto reflexiona un rato y luego llega a una conclusión. Probablemente nos obligará a trabajar juntos como equipo. ¿Oí? Al ver que Yuna no estaba del todo satisfecha con su respuesta, siguió reflexionando. Yuna parece estar de acuerdo en que tendrá algo que ver con el trabajo en equipo, por lo que solo tuvo que pensar en esa dirección. Unos minutos más tarde llegó a una conclusión. No nos veremos obligados a trabajar en equipo. No se mencionará el trabajo en equipo en absoluto e incluso podría haber circunstancias que lo desalienten. Kakashi-Sensei probablemente quiere que aprendamos la importancia de trabajar en equipo. Yuna asintió con aprobación. Bien hecho, Naruto. También creo que será algo como esto. Yuna, por supuesto, no tenía idea de qué esperar del examen de mañana. Ella solo escuchó la explicación de Naruto y estuvo de acuerdo con ella. Era el día de su prueba y se suponía que debían presentarse en el campo de entrenamiento a las 7 de la mañana. En ese momento eran las 8 de la mañana y el trío estaba desayunando perezosamente. Y Mata aparentemente tuvo una prueba similar, que comenzaría a las 9. Afortunadamente, Yuna investigó al menos un poco sobre Kakashi y descubrió que siempre llega al menos dos horas tarde. En cuanto a no desayunar, eso fue solo una charla estúpida. ¿Qué clase de idiota sabe que tendrá que pasar por una prueba de supervivencia y no comer adecuadamente de antemano? Incluso si lo vomitas de alguna manera, tu cuerpo al menos habrá absorbido algo de nutrición antes de hacerlo. Pasaron otros 30 minutos y el trío salió de la casa al mismo tiempo pero se dirigió en diferentes direcciones. Después de 15 minutos adicionales de Kaminata, Yuna y Naruto llegaron al campo de entrenamiento y, como era de esperar, Kakashi no estaba a la vista. Sasuke estaba actualmente ocupado cavilando aún más de lo habitual, probablemente una combinación de hambre e ira, mientras que Sakura se parecía un poco a un cadáver humano que había muerto de hambre hace unos minutos. Oye, ustedes dos se ven como una mierda. ¿Cómo estuvo su día hasta ahora? Sasuke y Sakura naturalmente comenzaron a mirar a Yuna de inmediato. Estaban a punto de replicar cuando Yuna les arrojó una bola de arroz a cada uno. Come algo. Que dos personas mueran de hambre en mi primera misión no es exactamente una buena publicidad para mí. Kakashi-sensei nos dijo que no comiésemos nada en el desayuno. Yuna sólo podía poner los ojos en blanco ante Sakura apegándose vehementemente a las reglas cuando estaba a punto de morir de hambre. Yuna esperaba poder al menos aumentar el valor de Sakura de inútil a potencialmente podría usarse como carne de cañón, pero supuso que simplemente no se podía hacer. Sin embargo, para sorpresa de Yuna, Naruto contribuyó. Bueno, Sakura, la hora del desayuno ya terminó. Kakashi nunca nos dijo que no comiéramos ningún refrigerio después del desayuno. No estás rompiendo ninguna regla en absoluto. Yuna sólo pudo negar con la cabeza ante lo ingenua que era esa lógica. No hay manera de que una lógica tan infantil pueda convencer a ese trozo, acaba de empezar a comerse esa maldita bola de arroz. Incluso Sasuke empezó a comer, ¿qué diablos? Yuna no pudo evitar mirar a Naruto como si fuera un extraterrestre. ¿Cómo diablos funcionó eso? ¿Qué hizo él? Espera, esta tampoco es la primera vez que esto sucede. La primera vez que esto pasó fue con Kurama y... ¿O no? ¿Ha usado esto conmigo antes? De vez en cuando me convenció para que le permitiera un plato extra de ramen a pesar de que yo estaba en contra al principio. Tal vez y mientras Yuna atravesaba una crisis existencial menor, Kurama sólo podía negar con la cabeza dentro del paisaje mental de Yuna. En esas situaciones, actúas más como una abuela cariñosa que como una hermana mayor, así que no me sorprende que cedas tan fácilmente a las peticiones de Naruto. Kakashi tardó otra media hora en aparecer finalmente. Yo. Llegas tarde. Tranquilo, tranquilo, me quedé atrapado en el camino de la vida mientras llegaba hasta aquí. Punto punto punto. De todos modos, aquí está tu prueba. Kakashi sacó un cronómetro y lo puso al mediodía y luego sacó tres campanas y las ató a su cinturón. Antes de que suene la alarma, tienes que conseguir una de las campanas. Todos los que no la tengan serán enviados de regreso a la academia. ¿Qué? Pero sólo hay tres campanas. Correcto. Uno de ustedes será enviado de regreso sin importar qué. Mi prueba, mis reglas, no hay nada que puedan hacer al respecto. Sakura y Sasuke apretaron sus puños, mientras Naruto y Yuna se miraban. Los dos se han vuelto bastante experimentados en comunicarse sólo con sus ojos y sólo unos momentos después, rompieron el contacto visual. Kakashi también notó su comunicación silenciosa y no pudo evitar sentir un poco de curiosidad por lo que esos dos habían planeado. Bueno, comencemos. La prueba comienza, ahora. Naruto, Sasuke y Sakura inmediatamente huyeron y se escondieron dentro del bosque cercano. Yuna, sin embargo, todavía estaba parada frente a Kakashi con una sonrisa relajada en su rostro. Y sus brazos cruzados frente a su pecho. ¿No estás un poco fuera de lugar, Yuna? Jeje, en absoluto. Después de todo, hice mi investigación. Conozco tu debilidad y, naturalmente, la explotaré. Oh. Mi debilidad. Ahora me estoy interesando bastante. Veamos qué tienes. Lección de lucha Shinobi 1 Taijutsu. Después de esa frase, Kakashi sacó un libro de su bolsillo trasero y comenzó a leerlo. Yuna, sin embargo, solo le sonrió. Parece que mis teorías sobre ti eran correctas. Entonces déjame mostrarte lo que obtuve. Movimiento oculto de segunda generación rica. A bofetear a tus enemigos con riqueza. Al igual que Kakashi, Yuna sacó un pequeño libro de su bolsillo trasero. Para sorpresa de Kakashi, era el mismo libro que estaba leyendo actualmente. Aunque estaba un poco sorprendido por eso no le importaba demasiado. Entonces, sin embargo, Yuna dio vuelta el libro, lo abrió y reveló la última página. Lo primero que Kakashi notó fue que la firma de los autores, Red Roses, estaba presente. Esto realmente lo sorprendió, ya que existen muy pocos ejemplares firmados. Kakashi, por supuesto, tenía su propio libro firmado, por lo que se recuperó rápidamente de su sorpresa. Parece que me has investigado bastante bien, pero esto por sí solo no será suficiente para sorprenderme. La sonrisa de Yuna, sin embargo, solo se hizo más grande cuando escuchó ese comentario. Después de todo, ella estaba en una situación bastante similar hace unos días. Sin decirle una palabra más, abrió el libro en una página muy específica y se la mostró a Kakashi. El único ojo visible de Kakashi se abrió de inmediato, cuando se dio cuenta de que Yuna estaba insinuando que actualmente estaba sosteniendo una de las copias de reseña de su libro favorito. En su mano. Dijo que podía adivinar uno de mis sueños. ¿Sabía ella que quería este libro? ¿Cómo se enteró de eso? Kakashi ni siquiera se dio cuenta de que ya había revelado su Sharingan para asegurarse de no ser engañado por un Genjutsu. Su Sharingan comenzó a girar a la velocidad del rayo y escaneó las dos páginas, actualmente reveladas por Yuna. Rápidamente encontró lo que buscaba y no pudo evitar quedar aturdido por ello. Una copia de revisión real. Pensar que vería uno en mi vida. Si pudiera conseguirlo, lo colocaría encima de mi colección de Shritos. Mientras Kakashi se hundía más y más en sus pensamientos, sus instintos repentinamente estallaron. Inmediatamente comenzó a bombear chakra en sus pies y saltó con todas sus fuerzas. Naruto, cuyas yemas de los dedos ya estaban tocando las campanas, sólo pudo chasquear la lengua con molestia. Lo siento, Neesan. Parece que se dio cuenta de mí. Jaja, no te preocupes, Naruto. No esperaba que esto terminara tan fácilmente después de todo. Cambia al plan B y comienza a prepararte. Sí, Neesan. Naruto rápidamente desapareció nuevamente en el bosque, mientras Kakashi se acercaba a Yuna nuevamente. Tengo que admitir que casi perdí allí. Yuna sólo se encogió de hombros ante eso. Sí, pero como era de esperar, pedirle a un niño de 12 años que se acercara sigilosamente a un honin de él y te era mucho pedir. Casi parece que esperabas que este plan fracasara. Culpable. El rostro de Yuna se distorsionó en una sonrisa sedienta de batalla mientras encendía su chakra y causaba que el suelo a su alrededor se agrietara. Kakashi sólo pudo suspirar ante eso. ¿En qué tipo de problema me he metido? Capítulo 50, Yuna contra Kakashi Sasuke estaba realmente sorprendido por lo que estaba sucediendo frente a él. Primero, su nuevo sensei reveló que tenía un Sharingan, un Dojutsu que debería ser exclusivo del clan Uchiha. Esto hizo bastante obvio por qué Kakashi fue elegido como su sensei. Luego, Naruto de alguna manera logró acercarse sigilosamente a su nuevo sensei y casi le roba las campanas. Sasuke no estaba seguro de qué estaba pasando exactamente, pero probablemente tenía algo que ver con ese libro que Yuna estuvo sosteniendo todo el tiempo. Kakashi pareció aturdido después de que Yuna le mostró una de las páginas. ¿Posee algún tipo de información secreta sobre Kakashi? Sin embargo, lo que sucedió después dejó a Sasuke realmente estupefacto. Yuna encendió su chakra. Incluso Sasuke, que estaba a unos 100 metros de distancia, podía sentir algo de presión. ¿Cuánto chakra tiene ella? Realmente quería ver la pelea, ver qué podía hacer Kakashi, pero decidió que sería mejor preparar su propia emboscada. Con esa increíble cantidad de chakra, debería poder retener a Kakashi por un tiempo. Usaré ese tiempo para preparar una emboscada y conseguir la campana al instante. Justo cuando estaba a punto de irse, vio a Naruto acercándose a él. ¿Qué quieres, idiota? Naruto solo pudo negar con la cabeza ante los insultos irrazonables. Trabajemos juntos, no hay manera de que, no me interesa. No necesito ayuda de nadie y menos de ti. Piérdete, tengo una campana que atender. Naruto solo pudo encogerse de hombros ante eso. Podría explicarle el verdadero objetivo de esta prueba a Sasuke, pero ¿por qué debería molestarse? Yuna ya le había explicado el resultado final de esta prueba, así que bien podría divertirse un poco con ella. Caminó hacia lo más profundo del bosque y tan pronto como llegó a un lugar que consideró adecuado para sus preparativos, una sonrisa atortuosa, bastante similar a la de Yuna, apareció en su rostro, mientras sus diez dedos se iluminaban con chakra azul. Jeje, veamos qué puedo hacer antes de que llegue Kakashi-sensei. Kakashi por otro lado no la estaba pasando nada bien. Como ya había revelado su sharingan, pensó que también podría jugar con Yuna por un tiempo, pero en el momento en que intentó leer sus movimientos, sintió como si un martillo le golpeara la cabeza. A pesar de que Yuna estaba quieto, Kakashi se sintió abrumado por más de una docena de imágenes superpuestas de Yuna atacándolo a través de diferentes patrones, con cada patrón entrelazado con una cantidad inaudita de fintas. Al ver a Kakashi gemir de dolor mientras se cubría el ojo izquierdo, Yuna solo pudo sonreír. Investigó un poco sobre el sharingan y se le ocurrió un método bastante divertido para contrarrestarlo. El sharingan aparentemente lee el movimiento muscular de alguien y predice el movimiento del enemigo a través de eso. Vio algunos registros que decían que el usuario del sharingan ve el movimiento de su oponente como una imagen que se movía ligeramente por delante del atacante. Entonces, ¿qué sucede si estás flexionando constantemente tus músculos para que parezca que te estás moviendo de cierta manera sólo para relajar los músculos, nuevamente, y flexionar una combinación diferente? El sharingan estará sobrecargado con diferentes movimientos, lo que hará difícil concentrarse en tus enemigos reales en lugar de en sus imágenes futuras. Yuna no estaba segura de si esto también funcionaría en un uchiha real y experimentado. Al ver que Kakashi había superado su dolor de cabeza, Yuna finalmente decidió hacer su movimiento. Decidió no molestarse con ningún truco sofisticado y comenzar con un asalto frontal. Ella simplemente cargó hacia adelante y golpeó el estómago de Kakashi. Kakashi atrapó fácilmente su puño, pero considerando que su ojo tembló por un momento, probablemente no esperaba un golpe tan fuerte. ¿Qué pasa con esta fuerza? Ella está ligeramente por debajo del nivel bajo de Honin. No he oído nada sobre esto. Bueno, incluso con toda esa fuerza, ella todavía es sólo una niña sin experiencia en combate. Sin embargo, realmente me gustaría saber por qué mi sharingan reaccionó así. Kakashi empuja el puño de Yuna a un lado en un intento de hacerla vacilar un poco, Yuna, sin embargo, usó ese impulso para girar en un intento de darle un revés a Kakashi con su otra mano. Abrió mucho los ojos con sorpresa y saltó hacia atrás, pero Yuna aún no había terminado. Su revés podría haber fallado, pero aún tenía impulso después de girar una vez. Dobló las piernas y saltó hacia Kakashi, giró en el aire y lanzó una poderosa patada con hacha que Kakashi bloqueó cruzando los brazos sobre él. Tan pronto como la patada aterrizó, Kakashi gimió un poco mientras el suelo debajo de él se agrietaba. Urg, aunque mi evaluación de su fuerza física fue correcta, ella ciertamente sabe cómo usarla correctamente. ¿Realmente acaba de salir de la academia? ¿De dónde viene este loco estilo de lucha? Yuna dio una voltereta hacia atrás alejándose de Kakashi y aterrizó con gracia a unos metros de él. Sus ojos morados brillaron de emoción y la sonrisa sedienta de batalla en su rostro se hizo aún más pronunciada. Jeje, esto será muy divertido. Él es físicamente más fuerte y más rápido que yo, lo cual no es sorprendente, ya que todavía tengo el cuerpo de un niño, pero no puedo compararlo con mi experiencia de combate. Parece que quiere limitarse solo al Taijutsu, lo que probablemente sea una gran desventaja para él, pero bueno, lo aceptaré. Kakashi, sin embargo, solo pudo lamentarse de su destino cuando vio la emoción en los ojos de Yuna. Quien quiera que sea su sensei, espero que regrese lo más rápido posible. Así, los dos siguieron yendo y viniendo durante otros diez minutos, cuando Kakashi decidió terminar con esto, para poder evaluar a sus estudiantes reales. Yuna inmediatamente notó que algo cambió y concluyó que Kakashi decidió darle la vuelta a la mesa y dejar de jugar. Dado que me preparó una trampa, es una cortesía común entrar directamente. No creo que así sea como funciona. Silencio ahora. Necesito concentrarme para contrarrestar la trampa. Como esperaba Yuna, Kakashi mostró una apertura que podía usar y rápidamente lo golpeó en el estómago. Tan pronto como su golpe aterrizó, supo que algo estaba mal y cuando el Kakashi que acababa de golpear se convirtió en agua, supo con certeza lo que sucedió. ¿Un clon de agua, eh? No los había visto antes. Yuna inmediatamente notó a Kakashi agachado detrás de ella. ¿Qué clase de pose de ataque rara es esa? Técnica suprema de Taijutsu antiguo de la hoja oculta. Mil años de dolor. Al ver qué tipo de ataque estaba usando Kakashi, los ojos de Yuna se volvieron tan fríos como el hielo mientras su rostro se convertía en una sonrisa maliciosa. El ataque de Kakashi estaba a punto de impactar, cuando Yuna frente a él se convirtió en una nube de humo y desapareció. Arte divino prohibido celestial. Las frías palabras de Yuna que parecen estar completamente alejadas de las emociones resonaron en el campo de entrenamiento enviando escalofríos a todos los que las escucharon. Kakashi escaneó frenéticamente el campo de batalla en un intento de encontrar a Yuna, pero no pudo verla en absoluto. Rey mono, Kakashi miró hacia abajo y vio a Yuna yácida entre sus piernas con su mano derecha haciendo un movimiento de agarre. Roba, Kakashi se estremeció de terror cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando. Comenzó a bombardear frenéticamente Chakra en sus piernas en un intento de alejarse de su posición actual. Los melocotones de la inmortalidad La mano de Yuna se disparó hacia arriba, mientras Kakashi saltaba con todas sus fuerzas. La mano de Yuna casi encontró su objetivo, pero parecía haber calculado mal su puntería y Kakashi logró escapar justo un tiempo para evitar que le robaran los melocotones. Tan pronto como aterrizó, miró a Yuna como si estuviera loca. ¿Qué estás haciendo? ¿Sabes lo peligroso que fue eso? Yuna solo resopló ante eso. Ni siquiera tuvimos nuestra primera cita todavía, pero ya estás apuntando a mi puerta trasera. No creo que eso sea mejor. Si más partes de su rostro fueran visibles, sería posible ver un poco de sonrojo en el rostro de Kakashi. Asterisco tos asterisco olvidémonos de eso por ahora. Yuna puso los ojos en blanco ante lo descaradamente que Kakashi barrió todo el asunto debajo de la alfombra. Bien, probablemente quieras jugar con tu equipo actual ahora para probar su trabajo en equipo. O la falta de él. Kakashi abrió mucho los ojos por un momento cuando escuchó que Yuna descubrió su prueba y le dio una mirada sospechosa. No hay necesidad de mirarme así. Dormí prácticamente durante todos los años de la academia y ni siquiera sabía que el trabajo en equipo era una de las principales materias que se enseñaban. Naruto lo descubrió por sí solo y me lo contó. Kakashi sospechó aún más cuando escuchó eso. Entonces, ¿por qué no te preocupa si me atacaste solo? En realidad, hay tres razones. Primero, simplemente quería luchar solo contra un oponente fuerte como tú. Kakashi solo se acercó. Esperaba que este fuera una de las razones. Esto, sin embargo, significaría que preferiría cumplir su deseo egoísta en lugar de apoyar a su equipo. Un equipo que actualmente tenía un hermano pequeño en él. En segundo lugar, no importa cuánto tiempo le quite al equipo 7, no les fallarás. Después de todo, es del interés de la aldea tener a sus Hinchuriki y al último Uchi entrenados. Kakashi realmente no quería admitirlo, pero ese era efectivamente el caso. Pudo fallar a todos los equipos anteriores porque no había peces gordos en ellos. Eso era diferente de su equipo actual. Ya veo, entonces ella se entregó a su propio deseo, porque de todos modos no hubo consecuencias. Supongo que puedo vivir con eso. ¿Y la última razón? Yuna sonriendo un poco y levantó la mano, revelando una única campana dorada. Si una persona puede hacer el trabajo sola, entonces no hay razón para formar un equipo. Kakashi abrió mucho los ojos cuando vio esa campana. Echó un vistazo rápido a su cinturón y vio que efectivamente faltaba uno de ellos. Cuando, estaba a punto de preguntar cuando Yuna logró tocar la campana, cuando se dio cuenta. Jeje, es cierto. En lugar de robar algunos melocotones, prefiero ir por una campana. Kakashi solo pudo suspirar derrotado. Como sea, es hora de encontrar a mis alumnos. Jaja, diviértete. Debería haberle dado a Naruto mucho tiempo de preparación, así que debería haber un gran espectáculo esperándote. Kakashi casi se tambaleó cuando escuchó eso. ¿Debería simplemente retirarme? Espero que Naruto no sea tan malo como su hermana, porque si lo es, mi cabello podría caerse por el estrés. Todavía necesito conseguirle a Yuna esa copia de revisión también. Me pregunto qué quiere ella a cambio.